generalizaciones instrumentales concepto de inconsciente complejo de dipo fase del espejo segunda tópica y constitución del super yo una teoría de las identificaciones vamos a comenzar una conversación sobre clínica psicoanalítica espero de 40 años de duración es decir de cuatro meses el punto de hoy es generalizaciones instrumentales supuestamente hoy tendríamos que poder delinear los instrumentos teóricos definir la mirada con la cual nos vamos a acercar este curso de clínica psicoanalítica lo organiza la escuela de psicoanálisis grupo 0 en el intento de poder definir coordenadas en el espacio político en el espacio de inscripción social del psicoanálisis porque sin coordenadas sin ajustes y sin actualizaciones es absolutamente imposible una inscripción social en este primer encuentro ya nos vamos a ir conociendo porque después de la clase nos vamos a quedar conversando en una especie de grupo sobre el tema donde yo también me quedaré conversando con ustedes es muy difícil empezar para mí esto es como un viaje si ustedes quieren en el sentido de que dura mucho tiempo son 17 conferencias y que hoy por ejemplo por un problema de espacio por un problema de organización de burocracia se reúnen en esta clase lo que sería en realidad dos años de estudio el concepto de inconsciente que normalmente en la escuela se tarda un año en estudiarlo porque se trata de aprender el concepto de inconsciente en el texto la interpretación de los sueños y esto lleva más o menos un año y luego el complejo de edipo fase del espejo segunda tópica la constitución del super yo y la teoría de las identificaciones que se lleva otro año porque se supondría que las personas que vienen a hacer un curso de clínica psicoanalítica tendrían que haber pasado haber visto alguna vez los instrumentos teóricos con los cuales el psicoanálisis trabaja en la clínica psicoanalítica si llamo instrumento al concepto de inconsciente esto quiere decir que mi mirada va a ser una mirada tal que voy a considerar a esta operación que estoy realizando como un trabajo y que el concepto de inconsciente una vez quitado del texto que lo produce y llevado a otro tipo de realidad por ejemplo a la realidad de la práctica técnica deja de ser el producto efecto de una práctica teórica deja de ser el producto de una práctica para transformarse en un instrumento de otra práctica que producirá otros efectos freud trabajando con instrumentos teóricos principio de constancia el concepto de aparato psíquico producido en el proyecto de una psicología para neurólogos concepción filosófica de manifiesto y latente y además trabajando sobre una materia prima teórica en tanto el sueño sobre el cual trabajaba freud no era ningún sueño vivido ni verdaderamente soñado sino que era el relato del sueño el cuento del sueño produce en el texto la interpretación de los sueños el concepto de inconsciente este concepto de inconsciente es el que vamos a transportar con nosotros para utilizarlo como instrumento en una nueva práctica técnica es decir la cura pero esta manera mía de comenzar quiere decir que estoy centrándome en una categoría para hablar como hablo y esa categoría es la categoría de trabajo es un trabajo teórico el que se realiza para la producción del concepto inconsciente el concepto inconsciente demuestra que su forma de producirse es un trabajo pero además un trabajo en el sentido de que hay materia prima de que hay instrumentos y que el efecto producto del trabajo es algo que no estaba en la materia prima la mesa producto efecto del trabajo humano con herramientas con instrumentos sobre la materia prima madera no estaba en la madera cuando yo tengo la madera no puedo hablar de la mesa pero cuando tengo la mesa puedo desde la mesa reconstruir la madera los instrumentos y que hubo una fuerza de trabajo que utilizando los instrumentos produjo la transformación es decir que las primeras palabras se nos plantean los primeros problemas el entendimiento tiene muy poco que ver con el sistema inconsciente yo les pediría que no traten de entender la producción del concepto inconsciente inaugura un tiempo donde el hombre ve subvertido no tanto su sexualidad no tanto su vida como su tiempo y esta subversión del psicoanálisis no sólo alcanza al tiempo de la vida del sujeto sino que alcanza al tiempo de la filosofía de las ciencias no sólo que la producción del inconsciente produce una herida narcisística en el ser consciente en tanto esta esta teoría descentra al centro psíquico que era la conciencia y lo pone en un lugar más arcaico más primitivo que es el inconsciente pero también propone en su modo de ser producido como concepto una alteración de la mirada de la filosofía de las ciencias en tanto esta ciencia que se produce es una ciencia de efectos a qué llamo herida narcisística tal vez fue una mala extrapolación sí en tanto llamaba herida narcisística a todo aquello que se produce en el sujeto terráqueo cada vez que se produce una producción teórica cada vez que devela un sistema imaginario que lo ciega y que lo hace padecer por ejemplo la teoría copernicana devela esa ceguera que el hombre tenía respecto al universo las matemáticas la generación del símbolo matemático rompe el círculo imaginario que el hombre tenía con dios este desvío ha de resultar interesante en el sentido de que la producción del símbolo matemático es como la primera del acontecimiento en nuestro mundo terráqueo del símbolo diferente a dios debemos suponer que la aparición de un símbolo confundía la naturaleza de la cosa humana de tal manera ya que el símbolo podía ser dios o bien un símbolo matemático con lo cual comienza ya en ese momento a tambalear la idea de dios pero fundamentalmente la producción de una suerte de rechazo a lo que se me propone como modificación es decir cómo poder alcanzar el nivel retórico necesario para captar la diferencia imaginaria con la cual me siento mirado cuál de los discursos posibles acerca del inconsciente en qué tiempo se producirá la clase de hoy porque ustedes tienen que reconocer que recordar esto es un curso un seminario un ciclo de conferencias sobre la clínica psicoanalítica y una respuesta a cierto tipo de producciones intersubjetivas por lo tanto una buena pregunta es cuándo se va a producir la clase de hoy sobre el inconsciente y qué clase estoy dando yo y a quién o yo estoy dando la clase ustedes son los que me están escuchando y ahí abrimos el seminario sobre clínica psicoanalítica el concepto de inconsciente producido en la interpretación de los sueños es la invariante de una compleja red de elementos teóricos aceptar la interpretación de los sueños más allá de todos los adornos que le iremos poniendo en el transcurso de las clases es aceptar la existencia del fenómeno de la represión aceptar el fenómeno de la represión es aceptar el fenómeno de la alteridad una vez aceptado el concepto de inconsciente tengo que aceptar el problema de la represión porque el concepto inconsciente por ser lo invariante y determinar el sistema que produce determina que exista la represión porque si no él no podría ser el objeto que es pero aceptar la represión es aceptar que existe para el sujeto del cual se trata una doble alteridad la alteridad de lo psíquico producida por el proceso de la represión donde el yo y el otro será el yo y lo que determino de antemano como reprimido y la doble alteridad que me cojo juzga donde el mismo yo se combina con el otro prójimo es decir con otro encadenado doble alteridad que es conveniente tener en cuenta para la práctica clínica en tanto las teorías que dan cuenta de esta doble alteridad por un lado la teoría del valor y por otro lado la teoría del inconsciente suponen conceptos que se entremezclan con la vida del sujeto digo que no sólo en un forzamiento teórico puedo ver cabalgando el fetiche dinero de la teoría del valor el fetiche pene de la teoría del inconsciente sino que sin necesidad de forzar ninguna teoría esto lo veo cabalgando en la propia vida del sujeto es decir en el campo ideológico donde un sujeto del inconsciente y un sujeto social tienen que elaborar sus prácticas en este caso su propia vida si la conciencia no es más el centro de la vida psíquica si la condición de mi existencia es inconsciente si mi sexualidad es fundamental para mi vida anímica si el deseo inconsciente como muestra freud perfectamente en la interpretación de los sueños no tiene objeto en el sentido de que su búsqueda es la búsqueda de una inexistencia ya está aquí que hemos dicho en realidad dos frases porque estamos un poco nerviosos por el encuentro queda cuestionada toda terapia toda psiquiatría y toda psicología que piense racionalmente equivocado al sujeto psíquico es decir que con lo poco que dijimos toda la psiquiatría clásica toda la psicología conductista queda descartada de nuestra mirada porque al razonar razonan equivocados los procesos que se producen en la enfermedad mental el concepto de inconsciente nos permite ver que aquello que determina los procesos en las personas normales son las mismas fantasías insectuosas que produce los delirios o cualquier enfermedad que se le ocurra el concepto inconsciente hace entrar más que una diferencia entre cantidad y cualidad un movimiento dialéctico tal que ciertos límites de cantidad se transforman en otra cosa es decir en otra cualidad por lo tanto llegar a decir que la neurosis y la psicosis se diferencian cuantitativamente y no cualitativamente vendría a querer decir que el mecanismo de producción es exactamente el mismo este inconsciente de 1900 esta producción teórica y digo producción teórica lo he pensado mucho en el sentido de si convendría instalar una discusión que estoy instalando entre ustedes y yo por repetir tanto lo de científico que al final yo no sé si lo creo del todo pero lo importante es que sí es científico el inconsciente producido en la interpretación de los sueños en tanto da cuenta de las cortaduras del campo precientífico que se trabajaba antes de 1900 no sé muy bien si poniéndome a pensar con ustedes y trabajando durante dos o tres años acerca de la ciencia o de lo que se debería hacer llamar ciencia en el pensamiento contemporáneo llegaríamos a las mismas conclusiones pero ateniéndome a lo que se piensa yo digo desde la interpretación de los sueños yo miro el campo de los historiales de la histeria y veo la cortadura del campo veo que el concepto de sobredeterminación que aparece absolutamente desarrollado en la interpretación de los sueños es la teoría mecanicista de la cáscara de la cebolla de los historiales de la histeria entonces si no hubiese existido la interpretación de los sueños ahora al leer las páginas esas de las cáscaras de la cebolla yo sentiría que eso es muy ridículo pero el hecho de que después se haya escrito la interpretación de los sueños me hace volver sobre esas páginas y ver en ellas el antecedente erróneo de lo que después sería la teoría de la sobredeterminación en psicoanálisis mirando desde la interpretación de los sueños puedo darme cuenta que el desplazamiento que freud veía en sus pacientes histéricas elisabeth catalina emmy que él llamaba desplazamiento a lo que ocurría en la superficie corporal del sujeto él llamaba desplazamiento realmente un desplazamiento en el espacio desde la interpretación de los sueños donde se produce el concepto de transferencia intrasíquica podemos leer que freud veía en ese desplazamiento corporal o que en ese desplazamiento corporal estaba el germen de lo que sería en la interpretación de los sueños la teoría de la transferencia intrasíquica pero esto vuelvo a insistir porque está escrita la interpretación de los sueños si no estuviera escrito ese texto evidentemente aquello que freud veía era un desplazamiento mecánico que no tenía nada que ver con el desplazamiento del deseo inconsciente digo científico porque el método psicoanalítico planteado en esta obra verifica en él una sustancial modificación después de 38 años un método científico se caracteriza por ser producido el mismo por el objeto de conocimiento no que tengo un método y voy a la realidad y encuentro el objeto sino que produzco teóricamente el objeto de conocimiento y las características propias que determinan el método el modo con el cual puedo apropiarme de ese objeto el método había de ser la interpretación es decir la producción de lo nuevo en tanto el inconsciente como objeto tenía como característica la de no poder conocerse sino mediante una transformación y una deformación el concepto de represión fundante y a lo largo del camino vamos a ver que hay otros conceptos de los cuales aceptando el concepto de inconsciente no nos podemos desprender conceptos de represión en este acto ese suceso que produce dos mundos absolutamente diferentes y que el mundo reprimido sólo va a tener acceso al lugar de lo no reprimido mediante una frase que lo haga absolutamente irreconocible quiero agregar además este objeto al instalarse la represión dice que las representaciones reprimidas las representaciones sobre las cuales aconteció la represión jamás tendrán acceso a la conciencia sino como energía es decir concepto de transferencia intra psíquica las representaciones no tendrán jamás acceso a la conciencia sino como energía transferirán su carga a representaciones posibles por lo tanto no hay manera de llegar a la represión reprimida sino interpretándola esto es muy interesante porque es una confusión que yo creo que aún se arrastra entre los psicoanalistas no ya entre los no psicoanalistas sino entre los psicoanalistas que es confundir la posibilidad de la asociación libre creyendo que la construcción de un deseo puede acontecer en la propiedad de la asociación libre freud esto lo explica muy bien lo explica de una manera contundente es como si hubiese sido lo único que realmente comprendió ni la conciencia es chupada por el inconsciente ni el inconsciente se eleva hasta la conciencia la única manera de conocer el inconsciente para freud es la interpretación psicoanalítica esto es muy interesante porque por ejemplo ya plantea criterios a nivel de la técnica con esto que acabamos de decir no tenemos cuando estamos con el paciente que saber si le va bien o si le va mal tener en cuenta de lo que le pasa en la vida fuera de la situación fuera de la sesión fuera de la relación analítica que para comprobar los efectos de una interpretación yo no puedo preguntarme desde la realidad actual o pasada del paciente o del sujeto psicoanalizado si la represión existe como concepto es la encrucijada donde el hombre pierde una parte de sí para ser en esa dependencia con todos los otros la infamia de no restituir nunca más lo perdido en tanto todo intento de restitución de lo perdido para ser se paga con la enfermedad la muerte la locura por tanto si acepto el concepto de represión tengo que aceptar que hay una fuerza constante tratando de expresarse en la conciencia sin ninguna moral bajo cualquier máscara perdón por la palabra porque a mí a veces esta palabra no me gusta sin consumar el incesto fuera la simpleza de tener relaciones sexuales con alguno de los genitores evidentemente sería una cosa muy simple de resolver el incesto se puede consumar realizar para lo que al mundo psíquico significa la palabra realización no para lo que la realidad objetiva significa la palabra realización sino que el incesto se puede consumar bueno verdaderamente no quiero impresionarlos desde la mañana temprano cuando uno comienza bebiendo café con leche y en ese momento alguno de nosotros está consumando el incesto entonces por eso que es tan complejo instalar la ley donde realmente se prohíba el incesto y por qué puedo decir esta frase que dije vamos a ver si podemos entendernos o por lo menos cómo yo voy a pensar los temas porque yo pude decir esa frase que pude decir porque había aceptado el concepto de represión no me interesa como yo pensaba ayer la realidad o como pensaba la realidad antes me interesa ver si este sistema que me están presentando tiene su propia lógica interna entonces no puede aceptar que los síntomas que tienen el cuerpo provienen de un lugar diferente a su cuerpo bueno si no ha aceptado eso es porque no ha aceptado el concepto de represión que reprime definitivamente las representaciones del complejo de dipo y que esa energía va a tener una tendencia a tenerse fuera del sistema inconsciente mediante los mecanismos de desplazamiento y tengo que esperar siempre en ese lado de la conciencia alguna perturbación durante toda la existencia material del individuo del sujeto psíquico si acepto el concepto de represión puedo ir pensando que esa disociación del sujeto que esa espalto que la violencia de la fase del espejo se produce en el ser humano frente a la graciosa experiencia de darse cuenta que no es el único ser humano eso le cuesta la división definitiva de su ser la división definitiva de su instrumento psíquico de su vida psíquica irreconciliables para siempre en tanto la palabra es absolutamente incapaz de recuperar lo vivido por lo tanto si me constituyo en psíquico por hablar tengo que aceptar que psíquico no es lo vivido porque lo vivido nunca coincide con lo que digo por lo tanto si acepto que se constituyó la represión y que la única manera de levantarla de burlarla es hablando y hablando nunca es lo que fue empiezo a comprender que el mundo psíquico poco tiene que ver con la realidad objetivamente vivida este error que nosotros solucionamos así tan prontamente a freud le costó varios años de investigación en tanto freud creía que la experiencia traumática tenía que ser real que para poder pensar no interesaba si existía o no una seducción era igual si tenía las fantasías de seducción es decir un concepto teórico si hay algo que podemos decir de él que se entienda es que nada tiene que ver con ningún objeto de la realidad objetiva aunque a veces un objeto teórico se atribuye a dar cuenta de la realidad objetiva freud a la tarde estaba con sus pacientes con sus pacientes histéricas tomaba notas les interpretaba les hacía soñar les ponía la mano en la cabeza y les decía hable a la noche cuando él va a escribir los casos de histeria por ejemplo cuando escriba elisabeth primero de todo ustedes se darán cuenta que a la noche él no estaba con elisabeth a la noche ya está con las notas que tomó cuando estuvo con ella además mientras que la tarde cuando estaba con elisabeth lo guiaba el propósito infernal porque el furor curandis que describe freud lo padeció él más que nadie ese caso clínico que además a mi entender fue la transferencia con ese caso que freud va a descubrir el inconsciente en el sentido de que por el fracaso con elisabeth él cae en el proyecto de una psicología para neurólogos libro sin el cual hubiese sido bastante dificultosa la escritura de la interpretación de los sueños eso le pasa cuando está con elisabeth la rebeldía de ella las ganas que tenía de matarla para que se transformara porque elisabeth se burla un poco de freud le dice ve como recuerdo todo y no me curo ya hice todo como usted me dijo no ella no había hecho todo como él le había dicho ella se burlaba pero a la noche cuando él escribe no está con elisabeth y además tiene otra preocupación tiene la preocupación de que hay un montón de síntomas y esto le pasó en varios pacientes pero como si la causa de varios síntomas fuera la misma causa freud a la noche estaba preocupado en ver cómo podía reemplazar la hipnosis a la mañana a la tarde cuando tendía estaba preocupado en hipnotizar al paciente fíjense que dos cosas tan distintas aunque tan sutilmente a la mañana estaba preocupado en hipnotizar a la paciente a la noche estaba preocupado en cómo podía transformar la técnica de la hipnosis en otra técnica en tanto a él no le iba bien con la hipnosis así de claro y además el fracaso con elisabeth no sólo le cuestionaba la técnica de la hipnosis sino que ahí la cuestión le cuestionaba la teoría con la cual freud había llegado a elegir la técnica de la hipnosis para su práctica clínica por lo tanto lo que le cuestionaba el fracaso de elisabeth era la teoría de la catarsis el método catártico es un método de interpretación no es el método psicoanalítico pero es un método de interpretación es un método de interpretación freud mismo lo dice intelectual en tanto la teoría que utilizaba pensaba que recordando la escena traumática en la relación psicoanalítica o en esa relación terapéutica que todavía no era psicoanalítica se iban a curar los síntomas freud es lo que carece en ese momento cuando se le cuestiona desde su práctica clínica su teoría o la teoría que instrumentaba es del concepto de transferencia porque la interpretación psicoanalítica no sólo es reconstrucción no sólo es construcción sino que también es fuerza habíamos dicho que no es un juego de representaciones en tanto las representaciones de las que se trata están reprimidas que aquello que se produce como efecto del trabajo inconsciente ahora a una creación ahora un síntoma son las vicisitudes no de una cadena de representaciones sino de una cadena de energías freud cuando estaba con elisabeth se daba cuenta y no se daba cuenta que elisabeth giraba alrededor de él como si él fuera su padre fíjense hasta dónde se daba cuenta y de cuánto se daba cuenta sin embargo no sabía no se daba cuenta que eso era un producto de la transferencia que la interpretación que él hacía elisabeth la interpretación era intelectual porque carecía del corrimiento producido en el tiempo y ese corrimiento producido en el tiempo sólo es posible interpretarlo con el concepto de transferencia en tanto los más y lo más importante del mecanismo de producción de la transferencia la neurosis de transferencia la psicosis de transferencia eso que se verifica ya en otro contexto no en la teoría sino en la práctica técnica freud se daba cuenta que elisabeth lo trataba como a su padre pero faltaba el concepto de transferencia a pesar de encontrarlo en elisabeth quiere decir que lo importante no es que cambie de persona en la transferencia lo importante no es que era la ceja de mi mamá y ahora es la persona de mi psicoanalista sino que lo importante es cómo transmuto el tiempo es decir la energía del deseo es tan grande que una de las pacientes de antes de 1900 decía es más fuerte que yo que es capaz de modificar no sólo la conducta del sujeto sino su cuerpo y su realidad objetiva circundante someterse al concepto inconsciente es someterse a que el instrumento al que el que instrumente esta técnica padece de inconsciente por decirlo de alguna manera es decir tendrá mecanismos de represión cada vez que una corriente atraviese la represión tendrá que condensar y desplazar el yo tanto del psicoanalizado como del psicoanalista renegará y negará todo contacto con los contenidos inconscientes entonces entiendo fácilmente porque la psiquiatría no puede funcionar porque el psiquiatra es un aliado del yo un fuerte aliado del yo del paciente y ahora sí entre los dos pueden alejar los contenidos inconscientes que deberían haber sido interpretados para transformar la situación porque si bien es verdad que elegir la carrera psicoanalista hoy en día es tener la ilusión de una cierta libertad en los sentimientos de una cierta libertad en la palabra en la combinación y eso eso es una ilusión pero el que estudiaba psiquiatría hace unos años y aún hoy es alguien que piensa que todas esas ambiciones de libertad se pueden reprimir es decir que muchos educadores que muchos médicos son instrumentos de los modelos ideológicos del estado que una vez salvada esa represión de la corriente actual de la psiquiatría en españa una vez que se pueda vencer a los gorilas de la psiquiatría y humanizar la psiquiatría los pacientes seguirán locos porque no se trata de esa represión por la cual enloquecen sino que se trata de la represión de la cual estamos hablando nosotros voy a hacer una digresión para decir que el tratamiento psicoanalítico de la psicosis en tanto no es una función de lo social sino que son pequeñas partículas de lo social que se atreven tienen a mi entender lo mismo pasa con el neurótico obsesivo de la consulta aunque más atenuado la obligatoriedad la necesidad de realizar con el sujeto como dos tratamientos uno de ellos no es psicoanalítico me despojo de todo humanismo trato de hacerlo no es malo me doy cuenta que ni la maldad ni la bondad curan a nadie siento esa jurisprudencia ni la crueldad del electroshock y el castigo ni la bondad samaritana curaron nunca la locura pienso que el tratamiento psicoanalítico podría transformar ese proceso delirante porque freud mismo aclara que la diferencia entre un delirio una alucinación y las posibilidades del recuerdo era una cuestión de milímetros en el gráfico que él hacía entre llegar o no llegar a una cierta distancia a mi entender a un cierto tiempo de la imagen o de la identidad de percepción es decir que se instalaba el mecanismo de represión y entonces en ese desarrollo de ese mecanismo de regresión ese sujeto podía soñar alucinar pensar o recordar que estos dos tratamientos a mi entender ser paralelos simultáneos no tenidos en cuenta conscientemente por los terapeutas pero las buenas realizaciones terapéuticas en el campo de la locura y en la psicosis en su supervisión cuando se retrabajaba lo hecho se ve su realización a uno de estos tratamientos yo me tomo la libertad podemos después procesar su nombre yo lo llamo administrativo es decir coloco al sujeto hago en la realidad objetiva en la familia en el contexto del sujeto los movimientos que creo necesarios para colocar al sujeto en posición de ser psicoanalizado a mi entender esto también ocurre en el neurótico es decir con un enfermo aparentemente más leve o menos importante que un psicón psicótico en realidad pienso que perdón por la molestia que me estoy tomando pienso que en realidad el tratamiento psicoanalítico en el psicótico comienza antes que el tratamiento psicoanalítico del neurótico en tanto después de la quinta o sexta entrevista familiar donde el terapeuta jugado en que el psicoanálisis permitiría transformar la situación delirante ordena el tiempo del paciente y lo consigue de cualquier manera sin prejuicios medicándolo con grupos de contención que dicen que es lo mejor con una internación en una clínica que no existe pero que podría existir donde se lo cuidara al paciente de otra manera para someterlo a la hora del tratamiento psicoanalítico diario es decir que al paciente se lo estuvo tratando 24 horas para conseguir de él que se someta a una hora de tratamiento se dan cuenta que son dos tratamientos con el paciente neurótico esto puede durar años ustedes saben que nosotros los neuróticos tenemos problemas de dinero tenemos trastornos sexuales tenemos desconfianza no sabemos qué van a hacer con nuestros contenidos no sabemos por qué tenemos que pagar a un hombre que trabaja somos burgueses queremos explotar a la gente es decir tenemos bastantes problemas administrativos más que el psicótico digo porque la violencia con que se reduce un brote psicótico que así se llama esa rapidez nunca es la rapidez con la que se soluciona un trastorno neurótico en cuanto al psicoanálisis la aceptación del proceso inconsciente la represión la condensación el desplazamiento la verificación de la resistencia en la realidad objetiva determinada no porque existiera la resistencia es que yo descubro la represión sino que porque produzco teóricamente la represión determino que haya cada vez que me ponga en contacto con un sujeto psíquico resistencia porque la represión como concepto indica que el yo no quiere ponerse en contacto con lo reprimido yo pienso que además en el proceso psicótico cuando se consigue establecer esa hora de psicoanálisis que vemos que es tan difícil en cualquier paciente es cuando se produce la posibilidad de ordenarlo a lo que quería llegar es que esta alegría que esta libertad del inconsciente va a encontrar su regulación teórica práctica es decir teórica y técnica en 1923 cuando freud escribe el yo y el ello es decir cuando freud está escribiendo la interpretación de los sueños la tesis de toda la obra es demostrar que eso que él investigó en los síntomas neuróticos que se producían por deseos sexuales infantiles reprimidos cosa que se le podía criticar porque eran enfermos que era en pacientes enfermos nos lleva al intento ideológico de freud cuando escribe dicho libro que es comprobar en algo que le pasa a todo el mundo los sueños lo mismo que ya había investigado en los síntomas entonces la tesis de la interpretación de los sueños es los sueños tienen sentido es la primera tesis y aparece en el capítulo 3 esta tesis se transforma luego de ser interpretado el sueño en el sentido del sueño es una realización de deseos y después de darse cuenta que para la realización de este deseo es necesaria una deformación un peaje la condensación el desplazamiento concluye en el capítulo quinto de la obra que el sueño es como una realización disfrazada de un deseo sexual infantil reprimido esta es la más alta formalización que freud hace del texto acerca de la tesis que dice el sueño tiene sentido demostrando el sentido de los sueños él demuestra la existencia del deseo inconsciente y de los mecanismos de elaboración onírica pero reconoce en el capítulo primero de psicología de los procesos oníricos que no ha dicho nada todavía acerca del tiempo acerca del lugar donde acontece el sueño nada he dicho todavía del aparato psíquico viene a decir esto lo dice en el trabajo el olvido de los sueños en el comienzo del trabajo de psicología de los procesos soníricos dentro de la interpretación de los sueños esto que freud dice esta segunda tesis que se propone en ese capítulo ya es segunda tesis la primera ya la había demostrado totalmente cuál es el lugar cuál es el aparato y cuáles son las fuerzas que en él actúan y cómo actúan esas fuerzas eso es esto que él se plantea a mi entender esta segunda tesis recién la resuelve en el año 1923 después de escribir fundamentalmente los tres ensayos para una teoría sexual introducción al narcisismo más allá del principio del placer totem y tabú duelo y melancolía se dan cuenta que ya estaban escritas las obras más importantes de la teoría freudiana ahí freud describe la segunda tópica que es una nueva formalización del sistema inconsciente en el gráfico que él hace en 1900 en la primera tópica las relaciones son inter sistémicas hay una relación entre el sistema del inconsciente y el sistema preconsciente conciente conciencia en la formulación de la segunda tópica en 1923 hay dos tipos de relaciones una relación inter sistémica en tanto hay una relación del ello con el yo y del yo con el súper yo y además hay una relación intrasistémica hay aspectos del yo que son conscientes y hay aspectos del yo que son inconscientes hay aspectos del súper yo que son conscientes y hay aspectos del súper yo que son inconscientes el juego de fuerzas entre instancias de la segunda tópica le allana el camino por lo menos a freud para decidirse por fin hablar de las diferencias entre las neurosis y la psicosis este libro el yo y el ello es un libro muy interesante a mi entender y muy cuestionado yo creo que algunos de nosotros mismos hemos dicho alguna vez que el yo y el ello puntuaba la teoría psicoanalítica del inconsciente y daba comienzo a la doctrina psicoanalítica tenemos que tener en cuenta frente a todas las enfermedades o formaciones del inconsciente que vamos a estudiar que nos comportaríamos como si estuviéramos dentro del campo psicoanalítico yo voy corriendo mis riesgos de volver a una nueva clase las personas que se fueron por supuesto que tendremos que comentarles lo que ha ocurrido yo sentía que había cosas que iba diciendo que no les gustaban muy interesante esto no pasa siempre y como pasó sería importante señalarlo y sentía como una maldad infantil en seguir por el camino que yo sentía que no les gustaba se terminan oyendo entonces es importante saber si vuelven o no vuelven la vez que viene no sé si están anotados no los conozco ni sé quiénes están anotados pero es interesante que yo sentía durante mi exposición precisamente con las dos personas que se levantaron y se fueron que había algo en lo que yo decía que no les gustaba para nada y había una intención mía interior que me guiaba a continuar ese discurso y que era el discurso epistemológico del cual realmente yo estoy un poco aburrido pero que lo traigo y que es muy importante para darse cuenta de un aspecto general filosófico de la cosa pero que no es tan importante porque después en la práctica clínica uno no es un epistemólogo sino que es psicoanalista pero voy contando cómo me van pasando las cosas y ustedes van tomando sus decisiones el yo y el ello es un trabajo como de composición además freud en este sentido es bastante honesto no es un trabajo de creación es un trabajo de composición por ejemplo teniendo en cuenta que el paciente se resiste con el yo pero sin darse cuenta le hace pensar que hay un aspecto del yo que es inconsciente entonces va y lo rearma junta este pedazo de la teoría con el hecho de que hay una instancia moral en el paciente que freud no sabe lo que es pero que se verifica cuando le dice al paciente usted ha mejorado y el paciente ahí empieza a empeorar que da calambre justo cuando freud le dice lo veo mejor entonces frente a ese dato clínico dice que pasa hay un sentimiento de culpa inconsciente digo que es una composición lo que hace porque es como si se juntaran en el yo y el ello el trabajo de los 23 años anteriores y que puede ser un trabajo de composición y no de creación porque la teoría ya estaba fundada no era una investigación sobre otro campo era una investigación sobre el mismo campo entonces puede haber trabajo de composición no de creación por eso yo creo que hay teóricos y hay científicos que piensan que el yo y el ello es lo que abre la doctrina psicoanalítica porque es una composición es decir que se podría haber compuesto de otra manera no se podría haber producido el inconsciente de otra manera no se podría haber producido la interpretación de los sueños de otra manera pero la articulación del yo y el ello se podría haber producido de otra manera algún día lo podremos intentar como un ejercicio de la inteligencia teórica también lo podemos intentar con la interpretación de los sueños aunque nos costaría más trabajo yo creo que con la interpretación de los sueños no se puede evocar un trabajo diferente al que se realizó para producirla en cambio si leyendo el yo y el ello a mí me pasa cada vez que lo leo pienso cosas distintas acerca por ejemplo del super yo de la mujer no acerca del super yo del hombre pero sí acerca del super yo de la mujer cada vez que leo ese trabajo pienso cosas diferentes acerca de ese famoso super yo de la mujer que es tan cuestionado y teóricamente tan empobrecido está el super yo es importante no tanto porque después va a producir toda la locura moral y las neurosis obsesivas y el autocastigo sino porque teóricamente funda el mecanismo de identificación que desconectada de toda teorización moderna que ya vamos a tener oportunidad de hacer la identificación se produce cuando me resisto a perder el objeto entonces dice freud en lugar de perder el objeto pierdo una parte de mi yo transformándolo en el objeto frente al dolor que significa para un niño abandonar a sus padres no los abandona sino que lo que hace en lugar de perder a los padres pierde una parte de su yo transformándola en el super yo este mecanismo se produce en una de las enfermedades clave de las enfermedades mentales que es la melancolía estas son todas cosas que ustedes tienen que haber sabido hasta el día de hoy yo estoy recordándolas el curso es de clínica donde la teoría ya tenemos que saberla estábamos hablando de la melancolía de la identificación freud lo resume en una frase se pierde el objeto dice el objeto puede ser un objeto un ideal una fantasía se pierde el objeto y entonces dice es como si el yo le dijera al ello no te preocupes ámame a mí que soy muy parecido al objeto y ahí se produce dice freud la identificación melancólica donde lo que se muere en lugar de dejarlo morir pierdo para mantener vivo el objeto ese que se murió pierdo una parte de mi yo que se transforma en el objeto perdido objeto perdido que ahora es una parte de mi cuerpo acuérdense que el yo es corporal objeto perdido que ahora es una parte de mi cuerpo pero si esto fuera así a quién le interesaría que los objetos en lugar de perderse anidaran como fantasmas en nuestro cuerpo lo que ocurre es que el sujeto no sólo está triste porque ha sido abandonado sino que además está muy enojado porque por el mismo motivo por haber sido abandonado y ahora es muy fácil entender porque el melancólico es capaz no solamente de maltratar una parte de su cuerpo donde anida el objeto perdido sino que cuando la confusión y la identificación son masivas puede llegar como saben al suicidio es decir al hecho de la destrucción total de lo que le pasa este mecanismo de identificación que lo vemos produciendo patología en su ausencia produce la psicosis es decir que la alteración psicótica que freud se ve ve que se producen en conflicto del yo y el super yo en el conflicto neurótico es del yo y la realidad en el conflicto psicótico en realidad es en el conflicto psicótico por un fallo en el mecanismo de identificación en la constitución del super yo en tanto la locura no es preedípica la locura no acontece por cosas que el sujeto vive que al sujeto le pasaron antes del edipo la locura es edípica que ahí donde tiene que haber un proceso de identificación no lo hay o queda trastocado entonces realmente lo que fracasa en el paciente psicótico es la discriminación pero la discriminación el discernimiento es algo que proviene de la instalación del momento que dijimos de la represión si ustedes quieren de la castración y si ustedes quieren del edipo es decir que el super yo puede verse como una instancia narcisística en tanto se instala para conservar su integridad que es frente a la disolución frente a la fragmentación frente a la mutilación frente a la muerte que se instala el super yo entonces podríamos decir que es una instancia narcisística que no todo es censura en el super yo que en el super yo también anidan los ideales en tanto freud dice claramente a mi entender algunas escuelas ortodoxas hacen una mala comprensión de esta frase parece que estas son cosas muy simples pero se confunden mucho freud dice que los mecanismos de la mente son muy sutiles como cuando yo dije que había gente que leía mal y me fui a pelear con sciosa entonces me olvidé de lo que decía freud dije que había gente que lo entiende mal y me acordaba de la frase y al mismo tiempo me acordaba del psicoanalista sciosa que lo entendió mal como me fui a pelear con sciosa perdí a freud no lo tengo más dónde está la fase del espejo que está aquí como instrumento es una elaboración teórica que nos ayuda a comprender el proceso de identificación que en última instancia fija el modo o la matriz en que se va a producir la identificación la dificultad de la teoría de la identificación de la fase del espejo y aún de la aceptación del concepto inconsciente depende de la imposibilidad de pensar la existencia de uno encadenado siempre a otro que si filosóficamente estuviéramos preparados para entender que yo no soy sin el otro entonces es fácil comprender que el niño va regulando su aparición como ser viviente en una forma de nacer que tiene el ser humano es una forma precoz en tanto sus movimientos son limitados su organización nerviosa es incompleta su capacidad motriz es limitada que ese ser cualquiera que sea que le permite sobrevivir en tanto el niño siendo tan incapaz como es cuando nace moriría ese ser que impide activamente porque yo no puedo que muera si ahora acepto esto filosóficamente entonces puedo comprender mejor un concepto teórico que me diga que el niño va regulándose con la madre en un campo de lo real como como que bueno como las piedras antes del símbolo matemático eran dos conjuntos de piedras un conjunto de piedras de un lado y un conjunto de piedras del otro lado dos conjuntos de piedras reales en la realidad tanto como la madre y el niño son dos conjuntos reales en la realidad mientras el niño no pueda sobrevivir por sí solo en realidad no es difícil comprender que se sienta parte de ese cuerpo y madre fálica no es ninguna mala palabra sino que simplemente es una noción que da cuenta de lo que el niño inmóvil estúpido e impotente atribuye a la persona que lo hace potente que lo mueve que le da de comer que lo mata que no lo mata de frío es decir que la madre fálica es lo que el niño le atribuye la psiquiatría tendría que dar una respuesta la psiquiatría tendría que dar una respuesta a la locura pero no da una respuesta después de tantos años no da una respuesta a la locura el psicoanálisis sí ha dado una respuesta a la locura no es subjetivo no es la única manera de leer la que yo estoy diciendo si se leía de la manera que ustedes venían dispuestos a leer pasaba lo que pasó la clase pasada que no pasó nada grave pasó que había 100 modos de lectura que todos tenían la característica de no tener en cuenta el texto que leían de no tener en cuenta la ideología previa que traían anterior a la lectura del texto tomaban con esa ideología el texto que es un modo muy particular de leer es el modo en el cual nos enseñan a leer entonces digo ese modo no otro modo aunque no el único la elección del modo de lectura es ideológica decido ideológicamente para saber cuando un movimiento es científico o no utilizando la epistemología materialista porque yo puedo elegir la epistemología empirista o la epistemología lógico matemática pero no no elijo ni la lógico matemática ni la empirista ni la racionalista elijo la epistemología materialista designó ciencia es tal cosa ideología es tal cosa y es desde allí ya que desde la epistemología empirista elijo otra cosa se haga lo que se haga ante un texto se toma una posición si yo tomo esta posición ya no es una lectura ingenua es decir ya no reproduzco ideología es ideológica mi posición pero ya no reproduzco ideología porque la lectura del texto no la voy a hacer como me está mandado a ser leído el texto porque esa lectura para mí desde el lugar que tomo tiene prejuicios no hay espíritu joven para la ciencia dice gastón bachelard el espíritu joven es muy viejo tiene la edad de los prejuicios entonces yo prefiero tener estas palabras cuando me acerco a un texto a tener otras lo interesante sería que ustedes pudieran comprender que al final del curso se enteren de qué hablo no solamente que tome una posición ideológica desde la epistemología materialista sino que después hay una materialidad están los textos freudianos la metodología materialista nos permite ver la ruptura del psicoanálisis en el año 1900 y desde 1900 para atrás leo la prehistoria del psicoanálisis por ejemplo yo antes creía cuando estaba con elisabeth y comprobé o dije que la palabra modificaba los síntomas que la palabra tenía poder yo era freud esto es lo que nos muestra la epistemología materialista de 1895 desde el año 1900 el concepto de transferencia modifica este pensar podemos recurrentemente ir al momento donde freud curaba con la palabra creía que curaba con la palabra y psicoanalizamos un obstáculo en el pensamiento de freud un prejuicio y qué prejuicio que la palabra curaba porque desde el concepto de transferencia nosotros sabemos que la palabra cura si se desarrolla en el campo original que produce el diario el diálogo psicoanalítico que se denomina transferencia lo que pasa por leer así es dificilísimo es leer psicoanalizando lo que está en el texto psicoanálisis del conocimiento no las preocupaciones que freud tenía no el prejuicio que tenía con el conocimiento no que freud era hamburgues sino que hay una cierta concepción dentro de la concepción freudiana que me recuerda ciertas ciencias de la época el texto proyecto de una psicología para neurólogos 1900 aparato psíquico noción de aparato psíquico porque no concepto psíquico porque el aparato psíquico de esta etapa del proyecto residía en el sistema nervioso central por lo tanto el inconsciente no era objeto de una ciencia nueva sino que si el inconsciente el aparato psíquico residía en el sistema nervioso central era objeto de estudio de la neurobiología de la neurología en el año 1900 el aparato psíquico no está en ningún lugar porque es un concepto no está en ningún lugar está en las obras de freud es un concepto el inconsciente es un concepto que da cuenta de la intersubjetividad a lo que hago yo con ella no se le puede llamar inconsciente el inconsciente es un concepto que no está en ningún lugar es lo que da cuenta de la relación que tengo yo con otro ustedes vieron alguna vez caminando el número 8 el inconsciente es un concepto como el número natural que no está en la realidad que me sirve para nombrar las cosas que hay en la realidad es como si al inconsciente a veces se le pudiera captar vivencialmente de alguna manera y al número 8 caminar nunca yo te diría que si no tienes esa capacitación vital del número 8 no lo podrías decir no hay símbolo sin imaginario la causa es el deseo inconsciente pero el deseo inconsciente es un concepto lo que tienes según este concepto del deseo inconsciente son las transformaciones y las deformaciones que supone la teoría psicoanalítica de tu deseo que tu deseo tuvo que soportar para ser persona lo que tienes es una expresión deformada del deseo inconsciente es decir tu vida cotidiana el edipo no es la relación que el niño tiene con la mamá el edipo es el pasaje dramático que todo ser humano atraviesa en el camino naturaleza cultura transformación del animal en hombre es la relación que tiene el hombre con la ley que lo fabrica como hombre el inconsciente es lo mismo el inconsciente no es algo que tenga ella que tengo yo lo que ella tiene lo que tengo yo son las formaciones del inconsciente no porque si yo pienso que el inconsciente está en mí lo puedo atrapar a partir de los sueños construyo es decir que no está en el recuerdo del paciente lo que construyo el paciente comienza a recordar que recuerda recuerda los restos diurnos las cosas que le pasaron durante el día que tienen que ver con el sueño recuerda recuerdos cercanos recuerdos lejanos hasta que allí acontece la interpretación la interpretación se la puedo explicar de una manera gráfica fíjense empujo con el dedo el mechero ahora buscarle el dedo impulsor al mechero no está ahora desde el dedo puedo reconstruir el dedo no está en el mechero no está en tu vida cotidiana el inconsciente sino como un efecto no atrapo el inconsciente cuando interpreto sino que construyo una posibilidad porque habíamos dicho que toda interpretación es rectificable la ciencia psicoanalítica se funda cuando freud demuestra que el inconsciente no tiene localización ahí se funda la ciencia psicoanalítica porque todo lo anterior a la ciencia psicoanalítica estaba puesto en la conciencia y en el recuerdo la conciencia tenía la localización del inconsciente o tenía aspectos inconscientes precisamente la ciencia psicoanalítica es un mundo otro el inconsciente es otra escena un mundo otro diferente a la conciencia a la que además determina cuando nombro alguna cosa porque el lenguaje tiene que ver con el inconsciente sus mecanismos son como son porque tiene que ver con el lenguaje como cuando yo nombro alguna cosa nunca la aprendo nunca la capturo hay algo que me es devuelto como sentido cada vez que nombro la cosa yo digo mujer y esa matriz vacía se me devuelve con un sentido que yo no dije cuando pronuncié la palabra sino que está sugerido es decir en todo lo que digo hay un plus de sentido ustedes se dan cuenta cuando hablan ustedes dicen y el otro les contesta y ustedes se sienten atrapados por un plus de sentido en lo que dijeron esa es la imposibilidad de la palabra de capturar la cosa como no puede capturarla le da un sentido que yo no quiero dar porque yo estoy utilizando un símbolo tomo el código cenicero y ahí quedo atrapado por la palabra me devuelve algo que yo no dije el que el cenicero cenicero objeto real digo mujer y la mujer me devuelve algo que yo no dije en la palabra mujer ese objeto real mujer yo parto de los procesos inconscientes de fulano de tal pero no son procesos inconscientes para mí yo parto de los síntomas del paciente parto de la realidad concreta parto del último efecto no parto de ninguna causa no tengo tampoco construido el aparato inconsciente parto del último producto de esa elaboración construyo con instrumentos en el caso de freud los provee la termodinámica y los provee su propio trabajo del proyecto de una psicología para neurólogos donde él extrae la noción de aparato psíquico y trabajo el material efecto sueño manifiesto último efecto no el sueño que soñó el paciente no el sueño del soñante sino el sueño que me cuenta o que yo cuento como soñante la última deformación trabajo esa materia prima y produzco mediante un trabajo el concepto de inconsciente que para que sea concepto no tiene nada que ver con ninguno que ahora llamo el inconsciente de fulano de tal pero lo que tiene que ver es que me da cuenta de eso porque eso que yo digo el número natural antes de su creación no estaba en ningún lugar pero como parto del efecto último de sus productos elaboró teoría y ahora tengo el concepto de inconsciente que no tiene nada que ver con la mamá de nadie ni con el inconsciente de fulano de tal que lo único que tiene que ver con los inconscientes de las personas es que los determina es decir existe en el sentido de que el inconsciente a partir de freud se puede determinar no que no existiera como materia es lo mismo que decir si no hay cuerpo donde está el inconsciente no si no hay cuerpo no hay inconsciente pero esto no quiere decir que las posibilidades de las leyes del inconsciente son las mismas posibilidades de las leyes biológicas sin cuerpo no hay inconsciente la base material del sistema inconsciente es el cuerpo pero no las leyes del cuerpo no son las leyes del inconsciente esa es la autonomía relativa del sistema nervioso entonces en los sistemas de poder que no hay ningún cuerpo físico si no es cuerpo abstracto su funcionamiento no es nada concreto hay un sistema inconsciente estructura si hacemos la traslación mecánica es la infraestructura la base material pero es en el sistema de las ideologías que asienta la infraestructura si la infraestructura económica en que asientan los modelos económicos no lo sabría tienen su autonomía relativa porque funcionan de manera inconsciente estamos traspasando estructuras de manera mecánica para pensar lo que tú querías pensar es decir que no hay un capital de la superestructura que hay un capital que hay una teoría del valor de la infraestructura que con la biología habría una teoría del valor de la infraestructura del cuerpo no habría una teoría de la superestructura no habría una superestructura teórica porque la teoría biológica o la teoría de la infraestructura no servían por lo que acontecía tanto en la vida psíquica como la superestructura de lo biológico como la superestructura de la infraestructura del sistema es que eso acontecía de manera inconsciente. No hay una teoría de las ideologías y no se tiene en cuenta el psicoanálisis. No había una teoría de las ideologías hasta que los teóricos de las ideologías tengan en cuenta el psicoanálisis. Sin el psicoanálisis es poco probable la posibilidad de montar los mecanismos inconscientes de los modelos ideológicos. Claro que antes tenemos que demostrar que es una ciencia con un objeto de conocimiento y un método. ¿Cómo vamos a hablar de su inscripción social si todavía no hemos convencido suficientemente de este trabajo del psicoanálisis? Todo el prejuicio vivencial que uno tiene contra el psicoanálisis es el chamanismo moderno, el chamán moderno, el brujo de la tribu, que es el que lee lo que no está, es el filósofo de la tribu. Tú le preguntas a la tribu maori, que es el ao. El ao es el viento que corre. Le preguntas a un filósofo maori y te contesta que son los hechos que posibilitaban el intercambio directo. No eran los hechos naturales para el filósofo maori, sino eran los fundamentos de la relación entre los maoríes. Es decir, era el falo, era el valor. Esta ciencia moderna no descubre ninguna teoría del intercambio. Eso ya lo habían descubierto los maoríes. Ellos decían que el ao era lo que había entre un taonga y otro taonga, que permitían las relaciones entre los taongas. Los taongas eran los objetos. ¿Por qué el ao permitía la relación entre los taongas? Porque el ao provenía de algo que había sido puesto en el sistema y no había sido nada devuelto por él. Por lo tanto, quedaba transformado en significante absoluto, es decir, significante cero, que era lo que permitía el desarrollo del intercambio. La leyenda era, el ao era un taonga que se había dado al sistema y que el que lo había dado no había recibido nada a cambio, por eso es el mecanismo por el cual nosotros nos comunicamos actualmente, que fue descubierto por los filósofos maoríes. No es sobre el intercambio del que habla Marx, es sobre la particular manera de intercambio de una sociedad determinada, que por lo tanto no es una sociedad eterna, proviene de otra sociedad y que a su vez genera en su devenir los productos que la van a transformar en una nueva sociedad. Freud no dijo nunca nada de esto. Él estudia el sistema inconsciente y da las pautas de su transformación. Esto es muy interesante. Es como si quisiera reformar una manera particular de reflexionar. Abandonad por un instante vuestra manera de reflexionar, sumergida en el caos de la incoherencia razonante, también sería otra manera de razonar. Encontremos en esa libertad un parecido a los textos que estamos leyendo. Encontraremos en esa incoherencia en libertad la comprensión de lo que es una asociación libre, la comprensión del discurso vacío que no dice nada y que hay un discurso pleno que dice. Pero eso sólo lo podemos averiguar si somos capaces de liberar el discurso de nuestra manera de razonar. Miro el sol, lo veo girar alrededor de la tierra, me dicen que no es así. La teoría copernicana me lo explica. Me levanto a la mañana siguiente y veo de nuevo girar el sol alrededor de la tierra, como si nadie me hubiese explicado nada. La epistemología materialista dice que eso que veo es lo precientífico y lo que veo es ilusorio, que la verdad es la teoría que me explica que en realidad el sol no gira alrededor de la tierra. Es un ejemplo muy particular, viendo la cuestión de Galileo, pues es todo lo contrario que intenta demostrar y está en el diálogo con sus alumnos. Trataba de darles a entender, entre otras cosas, que la luna estaba ahí, que la tierra giraba alrededor del sol igual que la teoría copernicana, y entonces la gente no pensaba exactamente lo mismo. Es la visión particular de un individuo que conlleva a ver ese planteamiento que los demás, que todos no vieron y que él mismo ve. Otro concepto de la epistemología materialista es el descentramiento. El científico vio lo que otros no vieron porque produjo la posición de descentramiento. Copérnico ve, porque consigue que una posición teórica que le pone fuera del sistema solar, ahora ve la verdadera estructura. Freud consigue una posición teórica que le pone fuera del inconsciente, que lo descentra, y entonces ahora lo nombra. Es decir, no es cuando estoy centrado en mis sentidos cuando descubro. Por eso es que con la locura la psiquiatría fracasa, porque ha descubierto que tiene una ética diferente a la normalidad, que es lo que condena a la psiquiatría. Trata esta ética diferente, pero no trata la producción que se produce en el hecho delirante, que el psicoanálisis explica desde la posición de descentramiento. El paciente se descentra de las redes familiares que lo atan. Lee lo que en su familia se hacen entre ellos y le han hecho a él. Esto conlleva que en el sujeto, que se va a volver loco, repose todo el secreto familiar, algo que todos saben, nadie habla y que él descubre que nadie habla y que él tampoco puede hablar. Por lo tanto, cuando deliro soy incoherente, produzco un discurso excéntrico la estructura que me determina. Si soy un buen lector, en la lectura encuentro tarde o temprano una reivindicación, una protesta, es decir, un mensaje. Entonces el descentramiento también lo produce la locura y lo que habría que preguntarse seriamente, muy seriamente, es, por ejemplo, un problema con la teoría general de la relatividad. Es difícil, muy difícil. Hay una teoría particular de la relatividad que es la que se estudia y hay una teoría general de la relatividad que los estudiosos, los científicos que estudian esa teoría, yo conozco a varios, tienen como un miedo a volverse locos. Entonces, tratando de investigar sobre este miedo, sobre esta pasión, porque también es una pasión, las conclusiones a las que llegaron es que Einstein, únicamente loco, podría haber arribado a la teoría general de la relatividad. En ningún cerebro normal entra que después de la cuarta dimensión tengo que dar por aceptada la quinta dimensión, la séptima dimensión, la octava dimensión, la n dimensión. Porque ningún cerebro cabe, porque el cerebro normal del hombre, normal, actual, es tridimensional. Para que me entre la cuarta dimensión y además la posibilidad de las n dimensiones, hay que estar loco, en el sentido del cerebro normal, que es tridimensional. Por lo tanto, el miedo que tienen esos investigadores es real, real en el sentido que si ellos dicen lo que les pasa a un amigo normal, el amigo normal les va a decir, antes de que ellos descubran el descubrimiento, estás loco. Como el número racional le dijo al número irracional, no entras en la ley, vos estás loco, no entras en la ley de la tridimensión, vives en una cuarta dimensión. Es decir, sería como si pudiéramos volar primero, ¿no? Yo digo, yo sigo como si quisiera ceñirme a reglas, cuando de lo que se trata es de volar. Empezar a ver que no es así por un tiempo, por un año, como pensábamos, que es más complejo. No estamos equivocados exactamente, es más complejo. Hubo otro desarrollo del ser humano. Hay una moral que se desmoronó en los libros y que todavía llevamos adelante y estamos empantanados en esa moral, que ya en los libros no va más. A mí me da la sensación que nosotros, cuando intentamos volar, volamos muy bajito y en cambio tú vuelas muy alto. Pero trabajé mucho. Ahí estás ocultando el trabajo, ahí estás creyendo que yo soy más maravilloso. Es decir, que tienes un sentido de la producción de conocimiento desde el individuo. Piensas que Freud venía y como era inteligente, pero no. Trabajaba. Y es por eso que produce el concepto de inconsciente. Pero no es comparable con la producción del concepto de inconsciente. Solo trabajé más que vos. No hay ninguna duda. Ese es el único motivo. Porque si no, ocultamos el trabajo. Eso es lo que hace la burguesía con el trabajo teórico. Lo oculta, lo denigra. No es trabajo. Tan trabajo es que no existe el talento para la teoría. No hay talento. Nadie es un talento. Freud no es el padre del psicoanálisis. Freud, si es algo, es hijo del psicoanálisis. El psicoanálisis entra dentro del complejo de la producción científica. Yo siempre hablo de redescubrimientos aislados completamente. De lo que va a ser parte de la teoría actual. De toda la teoría que domina todo. La lingüística que surge en 1908, en otro lugar que Freud estaba, en otra mente, es lo que viene a dar solidez al psicoanálisis. Es decir, lo que lo convalida como ciencia es la producción de la teoría estructuralista del lenguaje de Saussure, que ocurre en dos momentos diferentes con cinco años de diferencia y en dos personas diferentes. No era la necesidad de Saussure, sino una necesidad del conocimiento científico. Era el polo opuesto de lo que se estaba produciendo en la escuela soviética de Paulov. El reflejo condicionado. Si ustedes se animan ahora a ver el peso de esas investigaciones, se van a dar cuenta que durante estos 80 años la lucha es entre el descubrimiento pauloviano y el descubrimiento freudiano. Toda la teoría de la conducta. ¿De dónde viene? De Paulov. Toda la teoría de Jan. ¿De dónde viene? De Paulov. Toda la mezcla, porque en Estados Unidos se mezcla todo. En el último congreso de la URSS, de psicoanálisis, muy importante porque fue el primer congreso que se hacía en la Unión Soviética, se vio que la psicología, el psicoanálisis estadounidense y el soviético eran el mismo, en tanto referían a la teoría fundante de su práctica, la teoría de la conducta. El sueño es muy importante. Hay algunos autores que dicen que soñar es lo único que permite que el aparato psíquico siga vivo durante el reposo, que si no sueñas se muere el aparato psíquico porque deja de desear. Freud llega a decir que el deseo inconsciente es como aquellos titanes de la historia que sucumben a los escombros y al paso de los años y de vez en cuando hacen temblar la tierra. Son inmortales. Una vez que nacen acompañan al sujeto hasta su muerte. Por lo tanto, por la noche hay que soñar porque hay que desear. Entonces no desear lo que verdaderamente deseo no quiere decir que con ese mecanismo dejo de desear algo. Cuando reprimo un sentimiento, una acción, dejo de desear, pero es deseo de otra cosa. Lo que no puedo hacer es dejar de desear. Los mecanismos del inconsciente son diferentes a los mecanismos de la conciencia. Por lo tanto, para el inconsciente el soñar siempre es placentero. No quiere decir que para la conciencia del sujeto que sueña sea placentero porque hay sueños de angustia. Para la conciencia hay sueños de angustia. Para el inconsciente no hay sueño de angustia porque el inconsciente cuando sueño se expresa y esa es su felicidad que no tiene nada que ver si coincide o no con la vida real del sujeto. El deseo inconsciente no se entiende. Es lo que se interpreta. Una vez interpretado el deseo se transforma. El deseo no se entiende y si lo entienden es una racionalización. Si la interpretación es psicoanalítica, transforma el deseo. Es por eso que la interpretación tiene que modificarse porque el deseo que aparece después de la interpretación es otro. Es el deseo anterior transformado. La realización del deseo inconsciente, la coincidencia de lo que el deseo desea con el objeto de deseo, es la muerte, pero no la realización. A él no le interesa que vos seas el objeto que él desea. Él no desea objetos. Más simplificado, no es una mujer, no es un hombre particular, son los pómulos salientes. No es un hombre completo, no es una mujer completa. Es una especie de sapiencia en el pómulo que no se tiene que notar tanto, pues si se nota tanto, es como el objeto real. No importa donde resida ese fragmento sobre el cual lo voy a buscar. Si lo que tengo que reproducir es una situación narcisística, donde yo y mi madre somos el mismo objeto, no me interesa mucho la cara del otro, no lo que el otro dice, sino que el otro haga los mismos movimientos y diga las mismas palabras que reproduzcan la situación. Por eso el amor es diferente del deseo. El amor busca personas enteras, personalidad, concreciones. Yo no discuto que se pueda con la misma persona el amor y el deseo. Lo que discuto es que se pueda dar en el mismo momento el amor y el deseo. Lo que discuto es que se pueda desear con amor, aunque sea la misma persona la que amamos y deseamos, que se pueda amar con deseo, porque son dos posiciones diferentes en el hombre. Si se lo ve claro vitalmente, si se lo ve raro vitalmente, es porque es otro mundo, porque en el mundo del deseo veo otra cosa. Se me estimulan otros sentidos, no más sentidos. A la zona erógena no le importa a quien le excite, no le importa que le dé la otra persona que lo excita. A la persona sí. Y no estoy diciendo que no existan las personas, ni que no exista el deseo, ni que no exista el amor, sino que nombramos tres cosas diferentes. La persona es una cosa. Normalmente las personas no tienen sexualidad. Normalmente no se da un espacio donde las personas tengan sexualidad. La personalidad lo que sí tiene son las leyes que uno cumple con los requisitos sociales para ser un ser social, que tiene una personalidad determinada. La sexualidad le acontece precisamente en la transgresión de esa ley que cumple. Le acontece precisamente en el espacio que le robo, el espacio que me quita esa ley. Proceso de enfermarse. 1. Siguiendo a Freud en el curso de introducción al psicoanálisis de 1915-1916, divide a este en tres partes. Actos fallidos y sueños y al año siguiente, 1916, la sexualidad en psicoanálisis. Vemos que recién aquí, en la sexualidad en psicoanálisis, él se va a plantear el proceso de enfermarse. Antes de entrar en el punto, lo anticipa con los siguientes temas. Psicoanálisis y psiquiatría, el sentido de los síntomas, la fijación al trauma, el inconsciente, resistencia y represión, la vida sexual humana, el desarrollo de la libido y entonces ahora proceso de enfermarse. Freud lo primero que va a mostrar es que la psiquiatría es insuficiente para diagnosticar, comprender y tratar la enfermedad. Una vez que se demuestra esto, recién va a hablar del sentido de los síntomas, que si recuerdan ya lo tenía antes de 1900, en tanto fue en 1900 a escribir la interpretación de los sueños con la idea de que el sentido de los síntomas era una realización de deseos sexuales infantiles reprimidos. Descubrimiento que lo había llevado la escritura de este libro para poder generalizar la tesis descubierta con sus pacientes neuróticos. En introducción al psicoanálisis, el sentido de los síntomas es el mismo sentido que acaba de demostrar en los actos fallidos y los sueños. Nos demuestra también que la disciplina científica acontece en los sueños y a pesar de haber investigado primero los síntomas neuróticos, en 1915 comienza su introducción al psicoanálisis por la interpretación de los sueños. Una vez fijado el sentido de los síntomas como una realización de deseos infantiles sexuales reprimidos, entonces va a hablar de la fijación del trauma, teoría que va modificando desde 1893 en adelante. Primero suponía un trauma sexual real, verdaderamente acontecido en el niño, y después va descartando esta posibilidad del trauma real y habla de fijación traumática aún con posibilidades de producirse fantasmáticamente. Cuando llega a la conclusión de la fijación del trauma de manera fantástica, no deja de haber situación traumática en ningún sujeto humano, porque como tuvimos ocasión de ver en la constitución del Edipo, la complejidad y la posibilidad de que el Edipo se diera de varias maneras hacía casi imposible que el niño no tuviera o no fantaseara por lo menos una situación traumática. Freud en el siguiente capítulo, antes de llegar al proceso de enfermarse, nos enseña la diferencia entre la práctica técnica y la práctica teórica y lo utiliza para demostrarnos el concepto de represión. Concepto de resistencia que él ve, siente, objetiva en la práctica clínica y concepto de represión que no se ve, que no está en ningún lugar y que determina que haya resistencia. Porque hubo represión, porque hubo separación entre inconsciente e inconsciente, entre yo reprimido y yo no reprimido o coherente, es que ahora hay resistencia. Eso que evaluamos, eso que palpamos de la resistencia en la práctica técnica, es una resistencia del yo, que después se verifica como una resistencia inconsciente. Explica que ese fenómeno de la resistencia está en relación al concepto de represión, es decir, que esa resistencia a que se junte lo reprimido con el yo está determinada por el concepto de represión, la instalación de un mecanismo tal que separa definitivamente el yo coherente del yo reprimido. Para adentrarnos en la inteligencia del síntoma neurótico, Freud ahora nos habla de la vida sexual humana. Hace un desarrollo de las vicisitudes afectivas sexuales del niño para terminar en lo que él llama desarrollo de la libido, donde acepta una clasificación de su discípulo, Abraham, en el sentido que la libido se va a apoyar en su desarrollo en zonas corporales, las denominadas zonas erógenas. Y que si bien es cierto que todo el cuerpo del niño es erógeno, también es cierto que estas etapas, que más que etapas son fases, en tanto que no es que acontecen y después no acontecen nunca más, sino que acontecen y pueden volver a acontecer en cualquier momento del desarrollo del individuo. Entonces Freud dice, junto con Abraham, que la fase oral, es decir, que el desarrollo primitivo de la libido se hace cabalgando sobre el impulso de la necesidad de la boca como zona erógena, sobre el impulso de la necesidad de comer, es donde se va a montar la libido del niño recién nacido y se va a desarrollar desde esa zona erógena. Va a tener dos fases, una antes de los dientes y otra con los dientes. A esta fase oral le continúa la fase anal, donde el desarrollo biológico de los pares sacros, que inervan la zona genital, anal, vesical, vaginal, en la niña, adquirirán su completo desarrollo en el cuarto o quinto año de edad. Es decir, que es dable suponer que esta fase anal es posterior a la fase oral. El niño se va desarrollando alrededor de las posibilidades orgánicas de sus esfínteres anales, es decir, expulsión o retención, relajación o contracción del esfínter anal. También dos fases de la libido, una fase expulsiva y una fase retentiva. Más adelante va a haber una fase genital donde la libido se va a organizar, se va a desarrollar, partiendo de los órganos genitales propiamente dichos. El pene en el hombre, la vagina en la mujer. Antes de esta fase genital adulta hay una etapa teórica. Es decir, que estas etapas también son teóricas, pero tienen la gracia de poderse conectar fácilmente con el crecimiento biológico del niño. En tanto, el niño, la única parte de su cuerpo que utiliza cuando nace es la boca. Y más allá de nuestros puritos moranes, el ano cuando adquiere su desarrollo como tal. Tiene la misma capacidad que la boca, en tanto es una parte del aparato digestivo. Es decir, así como pueden entrar cosas por la boca, pueden entrar cosas por el ano. Y así como pueden salir cosas de la boca, pueden salir cosas por el ano. Además, así como masticando, la comida la rompo, la destruyo. Así puedo, en mi aparato digestivo, hacer con mi materia fecal lo que a mí se me ocurra. Una materia fecal grande, una materia fecal en trozos, en trozos grandes, en trozos pequeños. Es decir, que en el aparato digestivo se van a dar funciones biológicas sobre las cuales la libido se va a montar para permitirse su desarrollo. La etapa teórica entre la fase anal y la fase genital se llama etapa fálica, que es tanto para el niño como para la niña. Que no depende del pene, porque del pene va a depender en el hombre la fase genital adulta. Y que no depende de la vagina, porque de la vagina va a depender en la mujer la fase genital adulta. Es una fase teórica, porque parece ser que no se puede asociar con ninguna parte del cuerpo. En este desarrollo de la libido, es desde donde parten todos los autores para hablar del proceso de enfermarse. Los más modernos, los más antiguos, los más inteligentes y los menos inteligentes. Abraham, junto con Freud, van a explicar que si la fijación es en la etapa oral primaria donde el niño se relaciona con la realidad succionando, la enfermedad posible de desarrollarse en su vida adulta es la esquizofrenia. Si la fijación es en la etapa oral dos, la etapa de los dientes, donde el niño muerde, destruye la materia fecal antes de incorporarla, va a generar como posibilidad el campo de la melancolía. En la etapa anal uno, que es la etapa de expulsión, el niño todavía no controla esfínteres, pero ya siente el ano, donde no puede llegar a sentir que le regula a la mamá ese poco de él, esa parte de él, esa caca que sale de su cuerpo como un regalo y de ahí la confusión entre caca y dinero, entre caca y niño, entre niño y dinero, entre dinero y pene. Estas equivalencias simbólicas están dadas todas por lo que el niño siente por esa materia que sale de su cuerpo, que se desprende de su cuerpo, de esa materia que pierde. El niño se asombra después de haberse comido la pasta, el caramelo o la chocolatina que uno le da. Cuando termina de comer se asombra de que haya desaparecido. Puede, en caso de extrema sensibilidad del niño, llorar después de haberse comido la golosina y puede instalarse en él un mecanismo de culpa a comerse, despedazando ese caramelo que en realidad representa para él un objeto de amor. En la etapa genital se supone que no se dan enfermedades. Es la etapa genital adulta, donde ya el sujeto psíquico ha organizado su sexualidad alrededor, dice Freud, de la zona genital. De la etapa fálica, los grandes clínicos de 1920-1940, cuando el psicoanálisis olvidó la teoría e investigó la clínica, decían que la etapa fálica era la etapa más cercana del símbolo. Por lo tanto, las enfermedades que se producían en la etapa fálica, que eran la fobia, la histeria y la neurosis de angustia, eran consideradas enfermedades más leves por estar más cerca del propósito simbólico, por estar más cerca de la palabra o directamente por estar más cerca de la constitución de una sexualidad normal. Esto no es así para todos los autores. Fairbain, que es un psicoanalista inglés, que fue el psicoanalista de Melanie Klein, dice que la enfermedad básica es la esquizofrenia y Melanie Klein dice que la enfermedad básica es la etapa esquizoparanoica. Esto explica la diferencia que hay entre Fairbain y Melanie Klein, donde el concepto de alienación de Fairbain, de enfermedad, es algo que es colocado dentro del sujeto, es un concepto marxista. En cambio, el concepto de alienación de Melanie Klein es el concepto de alienación hegeliano, donde el espíritu indeterminado se pone fuera de sí para desarrollarse ahora como naturaleza, y a esto se le llama alienación en Hegel. En Melanie Klein sería que el sujeto separa de sí proyectivamente el instinto de muerte, y eso es la alienación. Por lo tanto, la técnica de Fairbain es diferente a la técnica psicoanalítica de Klein, en tanto la técnica de Melanie Klein tiene que hacer reintegrar al sujeto lo proyectado. En cambio, el concepto de desalienación de Fairbain es volver a poner afuera lo que le alienó metiéndose dentro, es decir, el concepto de alienación marxista. Hay alguien en mí, en mi propia sangre, en mi propia carne, en mi propio tiempo de trabajo que trabaja para otro. Fairbain dice, lo único que introyecto son los objetos malos que no puedo soportar en la realidad. Mientras que Melanie Klein dice, lo que proyecto son los objetos malos que no puedo soportar en el interior. Partiendo de estos estudios, se reconoce una esquizofrenia primordial en todo ser humano. Fairbain daba el ejemplo y decía que el establecimiento de una esquizofrenia ocurría cuando el niño iba a la escuela primaria, o bien cuando iba al servicio militar, o ocurría cuando se cazaba, y si no le pasaba, le poníamos en un bote en el océano pacífico con olas de 30 metros y el sujeto se ponía esquizofrénico. ¿Por qué? Porque la enfermedad básica del ser humano es esa división de la personalidad proveniente de sus relaciones sexuales tempranas, cuando él incorporaba en su cuerpo sin tener discriminada la realidad interior de la realidad exterior, y la única manera de captar el objeto era tragándoselo. Pichón Rivier, psiquiatra argentino que fue en parte nuestro maestro, también hablaba de la enfermedad única. Así como para Fairbain la enfermedad única era la esquizofrenia, entonces todas las otras enfermedades eran resistencias, eran mecanismos defensivos contra la esquizofrenia, para Pichón Rivier, partiendo de duelo y melancolía, la enfermedad básica es la depresión, es decir, que todas las demás enfermedades, aún la disociación esquizofrénica, son para no encontrarse con la ambivalencia hacia el objeto de amor, que es la que produce la melancolía, y que es odiar a la persona amada. Este odiar a la persona amada, y recordando que en la melancolía el yo se identifica con la misma, este odio por lo tanto, cuando acontece la ambivalencia hacia la persona amada, acontece en contra del yo, por eso que el melancólico puede llegar al suicidio. Entonces Pichón Rivier dice, para evitar encontrarse con la ambivalencia hacia los objetos amorosos, el sujeto disocia, o maneja de alguna manera sus objetos para producir una fobia, una histeria o una paranoia. Otra teoría de la enfermedad es que se enferma todo aquel que no acepta la diferencia de los sexos, es decir, que primero no puede aceptar la diferencia entre los sexos del padre y la madre, y después no puede aceptar la diferencia de los sexos entre él y la madre, si es un hombre, y entre ella y el padre, si es una mujer. A la pregunta de si la sexualidad es la genitalidad, tengo que responder que el acto sexual se hace todo el día, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, de la misma manera que tiene sexualidad desde que nace hasta que muere. No el acto genital sino la genitalidad, saludar a la mañana, besar al compañero, despedirse, pagar el billete del autobús, saludar al portero, encontrarse con la señorita en el ascensor, todo es sexualidad. Pensar que la sexualidad es la genitalidad llevaría un prejuicio sobre las relaciones genitales en el sentido que las relaciones genitales pueden ser posibles de cualquier manera y en cualquier posición edípica. Los melancólicos tienen relaciones genitales, las histéricas tienen relaciones genitales, los obsesivos tienen relaciones genitales, es decir, que las diferencias son el modo de esas relaciones en la particularidad. No es que la histérica no tenga relaciones genitales, no tiene orgasmo, le duele, tiene vaginismo. No es que el eyaculador precoz no tenga relaciones genitales, las tiene, pero no puede concebir el orgasmo de ella antes que él o simultáneamente. Por ejemplo, las culturas orientales que quieren igualar el orgasmo del hombre y de la mujer hablan de una eyaculación en la mujer como en el hombre, que es muy interesante, que para una persona observadora es probable que en situaciones que el psicoanálisis llama normal, acontezca una eyaculación en el hombre y una eyaculación en la mujer. Eyaculación en la mujer, dicen los orientales, que se va instalando desde el momento que ella comienza a excitarse con expulsión de líquidos, como en el hombre, cuando ella termina con el proceso de su eyaculación. Lo que pasa es que eso es muy normal. Yo no lo encuentro en la clínica y pienso que habrá que tener una sexualidad oriental que los países capitalistas no tenemos. Además, los países capitalistas son locos. Por ejemplo, en Madrid fuman chocolate el 90% de la población. El hachís es una droga muy erótica, pero para un neurotismo oriental. Es decir, que si yo estoy sentado y ella baila durante tres horas, me excito. Pero si yo estoy sentado y ella está sentada y hablamos durante horas, no me excito. Además, no tengo tres horas para estar con ella. Si tengo tres horas para estar con ella, estoy fuera del sistema de producción. Y si estoy fuera del sistema de producción, no vivo en esta cultura. Cuando digo que los occidentales estamos muy locos, digo que no concebimos el sistema en el cual vivimos. No podemos concebir que el hombre haya llegado a vivir como vive. Es decir, nosotros, hombres, no podemos concebir, no podemos fantasear o representar cómo es que hemos llegado a vivir. Está claro que debe ser mejor el hachís que la heroína. No me cabe ninguna duda. Está claro que la amplia difusión del hachís tiene sentido en la represión sexual. En tanto, además, como característica, por lo menos madrileña, que es la ciudad que conozco, se combina con el alcohol. Con lo cual, todo el desarrollo fantástico que daría el hachís lo quita el embotamiento secundario del alcohol. Consigue inhibir el efecto. En el lugar donde el alcohol libera los centros de excitación, esa excitación que produce la primera copa, segunda copa, primer trago, segundo trago, por liberación de los centros de la represión, hay una liberación que es inhibida por el hachís. Y todo el proceso fantástico del hachís es inhibido por el embotamiento secundario del alcohol. Por lo tanto, no es la utilización de una droga para alcanzar estados placenteros, sino que es la utilización de una droga como principio inhibidor. Contestando a la pregunta de que esa normalidad oriental ya no debe existir ni siquiera en Oriente, yo pienso que en una posición de conversación con la pareja sexual, con el partener sexual, se puede alcanzar una dimensión de goce parecido, entendiendo que en los sistemas actuales e igual estado de sanidad, la mujer todavía goza más que el hombre, es decir, la mujer puede hacer partir de cualquier zona de su cuerpo el estímulo para la excitación y para el orgasmo. Para el hombre esto resulta bastante difícil. La máquina sexual de la mujer, por eso se la reprime, es una máquina sexual comparada con la del hombre perfecta. No perfecta en sí misma, comparada con la del hombre perfecta, en tanto el hombre por los modelos culturales sexuales está obligado a la erección y no solamente esto, sino que desde la mujer la orden que le viene al hombre es que no hay relación sexual verdadera si él no tiene eyaculación. Por lo tanto, el sometimiento del hombre a la reproducción es a veces más grande que el que tiene la propia mujer, en tanto a él no se le permite gozar si no tiene erección y una vez que tiene erección, si no eyacula no es un acto sexual completo, cuando nosotros sabemos que eso es una equivocación, es un prejuicio. El hombre puede también, por haber sido niño y por haber estado en los brazos de la madre, gozar con cualquier parte de su cuerpo, porque normalmente la madre, al tener al niño en la función madre, al tener al niño entre los brazos, va acariciándolo, va erotizando todo el cuerpo, tanto del niño como de la niña. Estoy diciendo que así, como al chico se lo hacía orinar en el orinal a los dos años, al año y medio o a los cinco meses, cuando en realidad estaba preparado, recién a los cuatro o cinco años, es ver como un modelo cultural transformaba la biología. Yo creo que por el mismo mecanismo los modelos culturales son los que van transformando esta sexualidad. Cuando digo que la mujer puede gozar con todo su cuerpo, no estoy hablando de la mujer cotidiana normal, ésta no goza ni siquiera con sus órganos genitales. En tanto, el informe 15I dice que el 70% de las mujeres son frígidas hasta el quinto año de matrimonio. Pensamos que estas mutilaciones, estas incapacidades, la nerviosidad común, la angustia, todas las enfermedades del sistema nervioso autónomo, el asma, la úlcera, las enfermedades del colágeno, las enfermedades de la piel, las enfermedades gineológicas, se pueden explicar por la represión inadecuada de la sexualidad. Quiere decir que una persona a partir de su etapa genital, donde tendría que reconocer diferencias sexuales al relacionarse con otra, tendría que poder reconocer estar frente a una persona completa. Para el amor, lo que se exigía es que el otro fuera una persona y que el otro estuviera sujeto igual que yo al amor. Cuando yo amaba, lo que le pedía al otro era que se sujetara, como yo estoy sujetado, amando. Sin embargo, represión inadecuada, porque un hombre de 30 años, en lugar de encontrarse con una mujer, se encuentra con aquel objeto al cual él está fijado en el desarrollo de su libido. Por ejemplo, si estoy fijado en la etapa oral, ella puede ser simplemente un bocado de comida. De la misma manera que si estoy fijado en la etapa anal, ella o él pueden ser un pedazo de mi materia fecal, donde ahora yo, con mi intestino, domino aquello que no puedo dominar en la realidad. Es decir, hago con él ese trozo de materia fecal que lo representa, lo que a mí se me ocurre. Puedo transformar al otro no sólo en un trozo de persona, un trozo, un pecho, un ojo, una mirada, sino en los objetos que las partes de mi cuerpo manipularon en el instante de la fijación del pecho de mi madre, la leche fría o caliente, o un trozo de materia fecal. La paranoia, que se va a dar en el momento de la fase anal expulsiva, concuerda en parte con el sentimiento que un paranoico adulto tiene, que él es un genio, y que el resto del mundo es una mierda, es decir, no tiene visión sobre sí mismo. Lo único que ve está fuera de él, lo persigue y generalmente tiene un signo negativo. Dijimos, cuando veíamos los sueños, que sin deseo inconsciente era absolutamente imposible la formación del sueño, pero también era absolutamente imposible sin el resto diurno. Es decir, que yo podría tener armado un sueño en mi inconsciente o en mi mente, pero que el sueño no aparecía en mi conciencia menos que fuera disparado por un resto diurno. Este resto diurno es desplazado en la teoría de las neurosis por lo que Freud llama sucesos accidentales traumáticos. Un caso personal que yo atendí, una melancolía que se desencadena frente a la pérdida del camafeo con una fotografía de la madre, siete años después de la muerte de la madre, es decir, muere la madre, hay negación del suceso, pasan siete años, él pierde la fotografía que llevaba colgada de su madre en el pecho y ahí hace la melancolía. Ahí se da cuenta por aprecub, por recurrencia, que su madre ha muerto y se desencadena en él la melancolía. Es decir, si no hay resto diurno traumático, el sujeto no puede recuperar el suceso infantil que lo enferma. En los sucesos infantiles, Freud nos habla de algo que llama exactamente constitución sexual, suceso prehistórico. Aquí nosotros podemos hablar, ya lo dijimos, del superyo. Como el superyo permitía la recuperación del yo prehistórico, en tanto como las figuras primordiales, el padre y la madre, imponían a sus hijos la modalidad educativa de sus propios padres. En el transcurso de las generaciones quedaban como deleyo antiguos, antiguos yoes que son recuperados por el superyo. Por lo tanto, el superyo no solamente está formado por las palabras reales del padre y de la madre al niño, sino que también está formado por yoes prehistóricos que permiten pensar, dice Freud, una herencia de la enfermedad mental. Una herencia tal que no se transmite ni por los genes, ni por los cromosomas, ni por la sangre, ni por los nervios, sino que se transmite por la constitución del aparato psíquico. No es que pase por la sangre la úlcera, pero puede haber una familia de ulcerosos. No es que pase por la sangre la obesidad, pero puede haber una familia de obesos. No es que pase por la sangre, pero puede haber enfermedad durante varias generaciones del colágeno. Y ni que hablar que puede haber varias generaciones de esquizofrénicos, es decir, uno rastrea una familia, la del esquizofrénico actual, y se va a encontrar, si hace la prehistoria de esa familia, en el árbol genealógico, con familias anteriores que en la misma posición que el sujeto actual, el hijo menor por ejemplo, todos los hijos menores enfermaron de la misma manera, quiere decir que hay una herencia, pero que no es la herencia cromosómica, es una herencia que no se regula por las leyes de Mendel, que son las leyes que regulan el campo de la herencia biológica, sino una herencia que se regula en todo caso por otras leyes que tendrán que ser producidas. Esta constitución hereditaria, vamos a llamarla, pero psíquica, más los sucesos infantiles traumáticos, que habíamos dicho que podían ser reales o fantasmáticos, hechos traumáticos, además que tienen la condición de no ser traumáticos en el momento de su acontecimiento, sino que se hacen traumáticos posteriormente por el mecanismo de aprecub, por el mecanismo de recurrencia, ambos, herencia psíquica y trauma, son factores concurrentes a la instalación de la enfermedad. El niño no siente angustia cuando sale por el canal del parto, el niño no siente decepción cuando la madre le deja de dar la teta, sino que el niño en su crecimiento, cuando reconoce que los niños nacen y que nacen por el canal del parto, puede presentar síntomas de angustia. Cuando el niño se da cuenta de que los niños toman el pecho, que por lo tanto a él en un momento se lo dieron y después se lo quitaron, puede sentirse decepcionado porque la madre le quitó el pecho. Por eso también está equivocada Melanie Klein, porque ella habla de hechos preedípicos, y los hechos preedípicos sólo existen después de la producción del edipo, que según cómo se produzca yo puedo decir qué es lo que ocurrió en la etapa preedípica. No que vengamos de la etapa preedípica y caemos en el edipo, de ninguna manera. Se forja el edipo y desde su manera de forjarse puedo ahora leer lo que pasó cuando tuvo su etapa anal, su etapa oral o su nacimiento, ya que el inconsciente se constituye por recurrencia. La enfermedad mental que se constituye por recurrencia es decir, constitución sexual, sucesos infantiles, disposición por fijación de la libido más suceso accidental. Dos puntos. Enfermedad. Enfermarse 2 Comienza la clase con una pregunta. Para el método de interpretación-construcción, ¿en qué consisten los instrumentos de desplazamiento y condensación? Son mecanismos inconscientes que trabajan al igual que dos mecanismos del lenguaje, la metáfora y la metonimia. Quiere decir que hay un análisis lingüístico que se nos puede parecer a un análisis psicoanalítico. En el ejemplo que dimos de este poeta triste, que mediante la posibilidad poética universaliza para no sentir su tristeza, él sólo transforma las lágrimas que caen de sus ojos en «abro la ventana y veo cómo el cielo llora sobre la ciudad». Lo que permite la metáfora, es decir, la condensación, es hacer común el llanto y la lluvia con la caída de las gotas. Es posible transformar la tristeza solitaria del poeta en la tristeza universal, en el cielo llorando sobre la ciudad. Cuando el cielo en realidad lo que puede hacer sobre la ciudad es llover. A la sustitución de una palabra por otra, Freud la llama «mecanismo de condensación» y después Jacobson va a llamarla «metáfora». En otro orden de cosas diremos que aunque parezca psicoanalisis, es análisis lingüístico. Porque para que sea psicoanálisis tendrá que hablar de la retórica de ese deseo. Después en el desarrollo por el paciente de la asociación libre comienza el psicoanálisis. En la interpretación habíamos dicho si el discurso estaba sometido al método psicoanalítico, siempre es sexual, porque está determinado por el objeto inconsciente, que lo reprimido, que sólo adviene a la conciencia mediante la labor psicoanalítica, precisamente está reprimido por sexual. Habíamos dicho que todo lo sexual no es interpretado por el psicoanálisis, sino que todo aquello que el psicoanálisis interpreta es sexual. La metáfora, la condensación, se dan la discontinuidad del paradigma de la frase. Si yo escribo «la rosa es bella», «bella» es una condición del ser de la rosa y además es la palabra que califica el «es». En tanto parecería una frase no completa si dijera «la rosa es». Pero la palabra bella, al estar en la línea de la palabra rosa, es sólo una condición impuesta por su articulación con la palabra rosa, que a su vez puede ser sustituida por la palabra mujer, por suave, por roja, donde ya no hay una linealidad con la palabra y la sustitución no depende de la relación de palabra a palabra, sino que es como si hubiese representación de contenidos. Cuando yo digo «el cuchillo y el tenedor», estoy refiriéndome a la posibilidad de que estas dos palabras tengan una continuidad en la realidad. El orden de la metonimia, el orden del desplazamiento en donde la rosa es bella, cualquiera de las cuatro palabras que me falten no me podría indicar por sí sola una sustitución total, sino simplemente una sugerencia de la frase. Que entre las palabras que yo puedo colocar al lado de la rosa es, hay sólo cuatro o cinco que son las más probables, linda, roja, abierta o seca. Y algunas otras que ustedes quieran nombrar que tienen que ver siempre con el contenido de la frase. Si yo en medio del Palacio de Congresos hago una columna jónica con un toque renacentista, pero me pasa como en el caso del cuchillo y el tenedor. Esa parte me recuerda un todo al cual no sustituyo. Esto es lo que posibilita el concepto de transferencia, es decir, de desplazamiento que se da en el orden del sintagma. Necesita para su interpretación de dos momentos. Mientras que la metáfora, la condensación, basta con reemplazar una palabra por otra para hallar el sentido, en el desplazamiento, en la metonimia, es necesario restablecer la integridad y luego establecer el sentido. Restablecer la totalidad y recién interpretar el sentido. Para el deseo parece que es primordial el desplazamiento, o por lo menos decir que es fundamento de la génesis del deseo. En el deseo, para poder producir efectos en la conciencia, se podía de dos maneras. En las dos maneras tenía que acontecer antes una disociación entre el afecto y la representación. En el caso normal de acceso de los procesos inconscientes a la conciencia, se disociaba el afecto de la representación y el efecto se desplazaba de una representación con lo que se conseguía pasar a la conciencia una parte, pero produciendo el efecto como si fuera el todo. Esto lleva a pensar a muchos psicoanalistas que el deseo siempre es perverso, pero perverso no en el sentido que entendemos por eso. El deseo es perverso porque, como habíamos visto, no tiene objeto, porque lo único que le interesa es expresarse. Y después, en el superyo, al que tampoco le interesa sobre qué instinto cabalga. Por eso que es posible que, si bien el desarrollo humano consiste precisamente en la alienación, en la fusión de los instintos eróticos y tanáticos, tanto que una buena relación sexual, decía Freud, es cuando Tánatos se pone al servicio de eros para liberar energía. Freud se imagina en su teoría una unión tal que uno de los instintos, el de muerte, puede ponerse al servicio del otro instinto para realizar el desarrollo de lo humano. Sin embargo, vemos que estos instintos pueden aparecer separados y que el deseo puede cabalgar en uno de ellos solamente. En el caso del sadomasoquismo normal, dice Freud, que tiene que tener toda relación adulta, es una combinación perfecta de los instintos eróticos y tanáticos. La enfermedad sadomasoquista, dice, es una disociación de los instintos, tanto que el sadismo se puede caracterizar como que solo existe Tánatos transformado en instinto de destrucción, hacia afuera, y en el masoquismo solo existe eros. Para desentrañar los mecanismos de desplazamiento y condensación es necesario un curso completo de un año. Se debe estudiar lingüística estructural, estudiar para saber lo que es la metáfora y la metonimia. Después se tiene que leer el capítulo de Freud en 187 páginas que se llama elaboración onírica, porque entender estos mecanismos es entender el mecanismo de la psiquis humana. Son mecanismos inconscientes con los cuales el deseo se disfraza para llegar a la conciencia. Se considera que el desplazamiento es más característico del deseo inconsciente, en el sentido de su perversidad, de tener que ser siempre otro de lo que es, de ser una mentira. El sueño de Irma tiene muchos desplazamientos y condensaciones. Como respuesta a la pregunta que me hicieron de por qué es el psicoanalista antes de serlo debe ser psicoanalizado, les digo, planteado ideológicamente es así. El edipo es universal, tanto como los sueños. En tanto, la interpretación de los sueños fue construida nada más que para otorgar sentido científico al sentido de los sueños. Y el sentido de los sueños es que eran realizaciones de deseos infantiles sexuales, que en el desarrollo de nuestra teoría sexual psicoanalítica vamos a determinar cómo es el complejo de edipo y sus vicisitudes. No hay enfermedad y sanidad para el complejo de edipo. Hay tránsito por el complejo de edipo que tiene que ser verificado por todas las personas porque el psicoanalisis otorga la condición de humano al sujeto biológico hombre que atraviesa las vicisitudes del edipo. Una cosa ideológica importante es que sin deseo del psicoanalista no hay psicoanálisis. Entre el síntoma que se produce de manera inconsciente, que el paciente neurótico, y vamos entrando en la clase de hoy, cree que no corresponde a su personalidad y siente que el síntoma es extraño a su vida psíquica normal, tanto como un sueño incomprensible. Entre el psicópata, que no se da cuenta que tiene un síntoma porque cree que ese síntoma forma parte de su personalidad, y el psicótico que no se da cuenta de nada, ustedes se darán cuenta que si el deseo no lo pone el psicoanalista no habría psicoanálisis para nadie. Por lo tanto nos encontramos con la resistencia del yo a todo intento de poner en contacto lo reprimido con el ello. Y esto es inconsciente, por lo tanto, después que salvamos requisitos morales, sociales y políticos, nos encontramos con el problema del psicoanálisis. Ahora el paciente no solamente va a venir porque se dio cuenta de que se va a curar, sino que va a venir y va a resistirse a la cura, porque la cura es en parte poner en contacto lo reprimido con el yo, que es lo que el yo no va a permitir. Es un tratamiento a quien no sabe que tiene exactamente una enfermedad y que por lo tanto no tiene características de gravedad, que además nos paga, es decir, que nos somete de alguna manera y que encima nos querría más si realmente cumplimos mal nuestra tarea. El paciente nos va a pagar más contento y va a ser más fácil aumentarle los honorarios. Sin embargo, al paciente que le hacemos bien nuestro trabajo es difícil tan solo cobrarle. Quiere decir que para poder ser psicoanalista no solo hay que psicoanalizarse, sino hay que psicoanalizar severamente los modelos ideológicos que maneja el psicoanalista. Porque si se es muy burgués no se puede ser psicoanalista, pero si se es muy proletario tampoco. Y si se es muy cristiano tampoco. Y si es muy marxista tampoco. Y si es muy psicoanalista tampoco puede ser un buen psicoanalista. Porque si viene un fascista a hablarnos de una sexualidad que el psicoanálisis no previó, mete a esa sexualidad en la bolsa y la interpreta como si tal cosa. Yo conozco psicoanalistas que han dado consejos hasta de comprarse una casa o no. En ese momento se ha dejado de practicar el psicoanálisis. Dijimos que no era método psicoanalítico, sino producía transformador, transformación en el operador. La interpretación era la producción de un sentido inexistente. Por lo tanto, si nosotros los neuróticos comunes nos pasamos todo el día desplazando y condensando aquellos deseos infantiles, ¿cómo hago sin un psicoanálisis de esas condensaciones y esos desplazamientos para entender no ya lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa al paciente? ¿Dónde está el límite entre mi inconsciente, dicho de manera brutal, y el inconsciente de mi paciente? Eso es el psicoanálisis del psicoanalista. Ese límite es el inconsciente del psicoanálisis del psicoanalista. Porque si fuera verdad que un psicoanalista se puede sentar delante de un paciente, a atenderlo sin tener ninguna conexión con nadie, sin su psicoanálisis, se generaría nuevamente la situación narcisística donde el paciente por fin encontraría un lugar en el mundo donde hablar, donde insultar sin que nadie le diga nada, llegar tarde, faltar, no avisar, es decir, la zona narcisística, mi madre. Además, como yo sé que me paga más cuando menos le interpreto, si estamos los dos a solas, le interpreto menos. Solamente le interpreto más, si como Freud dice, el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario. Como en la consulta no estamos solamente yo y el paciente, sino toda la comunidad psicoanalítica a la cual yo represento, estoy diciendo que si uno tuviera que trabajar totalmente para el paciente, no podría hacer psicoanálisis porque el paciente jamás terminaría de pagar a alguien que lo psicoanaliza. Digo que ahí, en el lugar donde el yo se resiste, donde el inconsciente se resiste porque tiene una forma de aparecer incomprensible, que si no colaboro desde el yo a prestar atención a mis contenidos, a no expulsar de mi conciencia los contenidos que aparecen, en tanto al ello se expresa, tiene su forma de expresión, tiene sus síntomas, tiene sus sustituciones. Si usted se quiere psicoanalizar, tiene que soportar una orden que le viene desde el psicoanalista, que es el que le va a conducir en el camino que usted tiene que recorrer y que le dice asocie libremente que nunca lo conseguirá. Y usted, que sabe que nunca va a conseguir asociar libremente, tiene que intentar, desde que llega hasta que se va, a asociar libremente. Primer conflicto que genera una paradoja. No es libre la asociación. El intento es libre, pero los contenidos conscientes están sobredeterminados por los contenidos inconscientes. Por lo tanto, no hay asociación libre. Hay asociación sobredeterminada. No preste atención a lo que dice. No suprima de su conciencia lo que se le aparece. Es, para ver funcionar en su perfección, el mecanismo, sin la tontería de la conciencia sobre el mecanismo. No porque el psicoanalista crea que si el paciente suprime su resistencia, ahora le va a decir la verdad. Porque la verdad para el psicoanálisis es que se equivoque. Que repita una palabra cuatro o cinco veces. La equivocación fundamental del cleinismo es creer que lo que ocurre en las sesiones tiene algo que ver con la vida del sujeto y no con la transferencia. Es creer que se tiene que esperar una anécdota y que ese va a ser el deseo infantil. Cuando el deseo infantil se tiene que interpretar, el paciente nunca lo va a contar. Freud ve en una vidriera un libro de monografía botánica. Empieza a asociar libremente y termina en un recuerdo infantil donde él y su hermano rompen ese libro importante que le había regalado el padre. Ese recuerdo infantil no tiene que ver con el deseo inconsciente. Para ocultar ese recuerdo es que tuvo que soñar. Pero lo que Freud descubre es que ese recuerdo que ocultaba, que estaba reprimido y por eso tuvo que soñarlo, era un recuerdo encubridor. Es decir, si yo quiero reprimir el 14 de agosto de 1944 como mínimo, tengo que reprimir toda la década. Porque cada vez que diga 1941, 1942 o 1947 se me puede aparecer aquel día. Si quiero reprimir haberme masturbado con la mano izquierda, tengo que reprimir todo lo que esté en la línea de la mano izquierda y todo lo que la sugiera paradigmáticamente. No puedo reprimir puntual. No puedo decir ahora reprimo besar a las mujeres, porque el problema mío era con los dientes de la boca y mi mamá. Sino que en el momento ese que quiero reprimir puntual para que se mantenga la represión, tengo que reprimir una gran gama de afectos. A la inversa lo vemos en la misma manera. Como no pude tener el pensamiento para resolver el conflicto edípico, en el caso de Juanito, por ejemplo, primero le tengo miedo a los caballos y con eso me alcanza para reprimir. Le tengo miedo a los caballos y no tengo el pensamiento edípico. Es decir, que mi mamá pertenece a mi papá, por ejemplo. Yo tengo algo que tiene mi papá y si lo uso con mi mamá no lo puedo tener, pero después no me alcanza. Tengo que reprimir los lugares, los establos, los corralones donde podría haber un caballo y después termino teniéndole miedo a la calle, porque por la calle se pueden ver caminando caballos. Este es el mecanismo de la enfermedad. Antes estábamos viendo el mecanismo del deseo. De todas maneras me permito una asociación. ¿Por qué el psicoanalista debe ser psicoanalizado? Yo creo que la pregunta que se quiere hacer es ¿por qué el paciente, antes de serlo, debe ser psicoanalizado? En el sentido de que parece ser que para ser psicoanalizado hay que cumplir con ciertos requisitos. Porque no alcanza que yo diga, se murió mi mamá o me lo dijo mi mujer. Parece que uno lleva eso y como eso es como soñar, usted tiene que asociar libremente acerca de eso. A mí la palabra granada primero me lleva una fruta y después me lleva a un lugar. Y esto no es para todos igual, porque algunas personas la palabra granada no los lleva ni a una fruta ni a un lugar. Ustedes lo que tienen que entender es que cada persona tiene asociada a cada palabra otra palabra. Por lo tanto, las vidas son diferentes y tener asociadas palabras diferentes depende del imaginario de cada persona. Por eso somos diferentes. Entonces, si el psicoanalista no se psicoanaliza, él cree que lo que él y el paciente hablan son dos particularidades cuando todavía son dos modelos ideológicos. Si el psicoanalista no se psicoanaliza, no sabe cuál es su discurso particular, no sabe a qué tiene asociadas las palabras, por lo tanto, lo que habla no es ni el discurso psicoanalítico, ni siquiera el discurso de su propio inconsciente, sino el discurso de los modelos ideológicos. Tengo 500 páginas escritas en un libro, que no voy a publicar por ahora, son frases sueltas, donde los psicoanalistas interrumpen el psicoanálisis del paciente. No cumplen con el contrato que hicieron con el paciente, que era mantener su propio deseo tranquilo para que aconteciera el deseo del paciente. Pero esto no le pasó nunca a un psicoanalista que se psicoanalice. Si el psicoanalista se psicoanaliza, todo error es un error epistemológico. Si el psicoanalista no se psicoanaliza, todo error es un fracaso. Freud dice en construcciones psicoanalíticas, cometo un error, interpreté y erré. Tengo dos caminos. Le comunico al paciente que me he equivocado, con lo cual concluimos el tratamiento, o psicoanalizo hasta saber por qué he cometido el error y poder devolverle al paciente una construcción, que concatene el tratamiento del paciente ese error. Aquí Freud es contundente. Si elijo el psicoanálisis, todo error es epistemológico, es decir, que una vez resuelto es un paso adelante. Si me abandona el error por creer que lo cometí yo y no que lo cometió la relación, ese error es un fracaso. Entonces, es muy interesante. Yo no sé, siempre pasa con ustedes lo mismo. En este grupo siempre voy a parar muy lejos. Es muy interesante saber que hay pacientes que pagan sesiones a las cuales el psicoanalista no concurre. Esto no es sometimiento, como se puede pensar. Esto es una comprensión de ciertos pacientes que pueden llegar a entender que esa ausencia del psicoanalista es un producto efecto de la relación que tiene con él, a menos que el psicoanalista lo convenza de que ese día faltó para todo el mundo. Y así y todo, si el paciente se animara, se llegaría a encontrar un motivo de esa relación particular para entender el motivo de la falta. Quiero decir que la realidad deja de existir, que la realidad queda sustituida por la realidad psíquica. Se transmutan todos los valores. Por eso que el psicoanálisis no es la vida, es una experiencia cuasi experimental, porque la materia prima y los instrumentos son humanos, pero experimental porque hay que respetar las invariantes. Con los neuróticos muy enfermos, los locos, es verdad que arrastrándonos con ellos por los suelos, aullando o ladrando con ellos, conseguimos por fin que nos sonrían y que establezcan un contacto después al año que los hará hablar. Pero también es verdad que eso no es psicoanálisis, que eso es nuestra experiencia clínica psiquiátrica con el instrumento psicoanalítico a cuestas. No digo que este no sea un modo especial de psicoanálisis y no solamente dudo, sino que afirmo que después de un tiempo ese paciente con el cual había que hacer tantas cosas para que a uno le sonriera, cuando las cosas se hacen bien, el paciente termina psicoanalizándose. Vamos a ver ahora la diferencia entre la locura y la neurosis. De lo que la psicosis es evidente, por ejemplo, viene el paciente de la calle con su delirio. Entonces lo coge el psicoanalista y primero tiene que administrarle la vida. El paciente loco necesita dos cosas, psicoanálisis y administración de sus energías, tanto que le puede indicar laborterapia. Esa paliza que usted le pega todos los días a su mujer a las 12 del mediodía, bueno, ahora usted agarre ese martillo y le moldea esta piedra de 9 a 12 del mediodía y después se va a su casa. Porque si le da todos los días una paliza a su mujer, no se puede psicoanalizar a nadie. La mujer llama por teléfono, viene la policía, vamos todos a la policía, interpretamos al comisario, etc. Imposible hacer psicoanálisis. Hay que administrar la vida del paciente psicótico sin internarlo. Cuando él sigue delirando, pero su vida es ya normal, entonces sí. Esto para demostrar que normalizar la vida es muy fácil. Que normalizar la vida solo se le puede ocurrir a los locos y a los perversos. Es muy fácil, tanto que al psicótico el buen psicoanalista le transforma la vida, le normaliza la vida y el paciente sigue delirando de lo más tranquilo. Ahora que tiene la vida normalizada y está delirando, empieza el tratamiento psicoanalítico. Se tumba en el diván, nos habla del delirio como si fuera un sueño. Esto que se ve tan claro en el paciente psicótico, en el neurótico pasa de la misma manera. Por eso que el grupo 0 está acusado de tratar de la misma manera a los pacientes psicóticos que a los pacientes neuróticos. Y ya he escuchado que los pacientes neuróticos muchas quejas que dicen que son maltratados porque son tratados como pacientes psicóticos. Pero yo creo que está bien. Porque también es verdad que el paciente neurótico viene a curarse y no viene a psicoanalizarse. Yo mismo me fui a curar, a pesar de que yo sabía que los psicoanalistas se tienen que psicoanalizar, me fui a curar de algo particular. Es muy importante saber que todos los aspirantes a psicoanalistas, al preguntarles por qué se psicoanalizaban, todos contestaban que quieren ser psicoanalistas para mejorar su sexualidad, es decir, para seguir curándose. Que ni siquiera en estos casos nadie venía a psicoanalizarse, sino para seguir curándose. Por lo tanto es correcto entretenerse con el paciente hasta que tenga ganas de psicoanalizarse curándolo. Por eso se dice que la cura es un beneficio extraordinario del psicoanalisis, es un de más. No que acontezca de vez en cuando como la gente entiende esa frase. Acontece siempre, pero acontece así, un de más. Freud, cuando quiere explicar esto de cómo se enferma la gente, en 1916 ya tiene la interpretación de los sueños, ya tiene la teoría sexual, los trabajos de técnica, los primeros trabajos de metapsicología, es decir, una profundización de los conceptos de inconsciente, de represión y demás. En la introducción al psicoanálisis, Freud prefiere no empezar como a él le pasó, sino empezar como nosotros decimos que le pasó. Y eso es que a él estaba jugueteando en un campo ideológico sin saber lo que hacía y que produjo por trabajar con instrumentos teóricos la interpretación de los sueños. Él dice en 1900, los síntomas tienen sentido, pero eso no me alcanza para la generalización. Entonces demuestro que los sueños tienen sentido. En 1916, como la obra teórica es la interpretación de los sueños, desarrolla toda esa obra en esas clases de introducción al psicoanálisis y demuestra que teóricamente el sentido de los sueños es una realización de deseos sexuales infantiles reprimidos. Ahora voy a demostrar realmente al revés de como a mí me pasó, dice, que yo primero descubrí los síntomas y después produje la interpretación de los sueños. Ahora explico, en la interpretación, muestro teóricamente cómo los sueños tienen sentido y después me voy a hablar de psiquiatría y de psicoanálisis. Y digo que la psiquiatría, haciendo todo eso que hace, lo que dice es que los síntomas no tienen sentido. Yo ahora voy a demostrar que los síntomas se producen exactamente igual que los sueños. Por lo tanto, después de haber desarrollado la teoría científica, demuestro que los síntomas se desarrollan igual que los sueños y concluyo que la psiquiatría está equivocada porque en realidad los síntomas tienen sentido. Y no solamente eso, sino un sentido posible de ser concatenado mediante la interpretación psicoanalítica a la vida normal del paciente. Este sentido de los síntomas, esta vida sexual de la que tanto hablamos, consigue grados de desarrollo teórico en Freud y en un discípulo de Freud, Abraham. Creo que por otra parte, que fue lo único que Freud aceptó de un discípulo de él, a los otros no los tomó en cuenta. Esta libido, esta sexualidad, tiene que ver con el propio desarrollo. Es decir, que el niño va teniendo, a partir del nacimiento, zonas erógenas diferentes. Que para decirlo groseramente, cuando el niño está en la fase en que todo lo aprende con la boca, a esto le llama fase oral. Fase oral que no le va a durar toda la vida, sino que en su propio desarrollo, el niño va a estar más atento no tanto a lo que pase con su boca, no tanto al tragar, al succionar, al masticar, a ver cómo se rompe, sino por otra parte de su cuerpo, que es el esfínter anal. Contraerse, relajarse, expulsar la materia fecal, contenerla. En esta fase, la fase oral está como reprimida, como si no estuviera, como si no fuera importante. Los niños pueden tornarse inapetentes por la falta de tensión, por la falta de deseo de comer. Pero en la fase anal siempre hay un resabio, algo que queda como un resto metonímico de la fase oral. La misma zona que inerva la zona anal, los mismos nervios, son los que van a inervar la zona genital. Es decir, que de la fase anal, por los mismos nervios, se va a pasar a la zona genital, donde la prioridad erótica estaría puesta en los órganos genitales del niño o de la niña. Es como si estuviera reprimida la fase anal y la fase oral. Estoy condensando. En la próxima clase explicaremos todo de nuevo. Pero podríamos decir que no solamente están reprimidas, en tanto la primacía la tiene la zona genital, sino que metonímicamente están también en la zona genital. Tanto están que para Freud las sexualidad normal serían todas las tendencias parciales, como succionar, es decir, todo lo que se puede hacer con la boca, chupar, besar, acariciar, succionar. Todo eso para el psicoanálisis es perversión. Un simple beso es una perversión porque es el erotismo que yo tenía con mi madre. Ahora bien, la gente puede besarse todo lo que quiera. En psicoanálisis perversión es un concepto. Pero también con la boca se mastica, se rompe el objeto. Entre succionar para incorporar y morder se producen dos enfermedades diferentes. Cuando succiono y trago, puedo llegar a ser un esquizofrénico. Cuando mastico y trago, soy claramente un melancólico. Son fases del desarrollo normal. Un niño, cuando nace, no puede hacer otra cosa que succionar y tragar. Pero si queda fijado a esa fase, si cuando tiene 30 años, en lugar de estar con el otro lo succiona y se lo traga, esto ocurre, como ven, sin que nadie se dé cuenta. O lo mastico y me lo trago para controlarlo en pedacitos, porque si me lo trago entero me hace daño. Pero si lo trago a pedacitos, tengo culpa, porque lo he roto antes de incorporarlo. Por eso que la hostia se traga sin morder, para que no genere culpa, ya que sería romper el cuerpo de Dios. Es una identificación primaria de la etapa de succión, donde yo tragándomelo al otro, sin romperlo, soy el otro. La etapa anal también tiene dos fases, una expulsiva y la otra retentiva. La expulsiva es la base material de la paranoia. Es la fijación en la fase expulsiva. Y aquí, para Freud y para Abraham, se acaba el circuito de la psicosis. Es decir, que psicosis hay si la fijación es en la fase anal expulsiva o en las dos fases orales. La próxima fijación es en la etapa retentiva, donde el niño ya puede a propósito retener sus heces o expulsarlas. Cuando ya lo decide y juega a regalar las heces o a no regalar, a controlar al otro en su aparato digestivo, donde el control, ustedes tienen que saber, es poderosísimo. El control que tengo sobre la persona que incorporo a mi aparato digestivo es el mismo control que tiene el aparato digestivo sobre la materia fecal, que la puedo hacer como si me ocurra. Chiquitita, grande, cortada en pedazos, líquida, semilíquida, pastosa, dura como una piedra, cálida como un roble, ácida, amarga. El control que tiene el obsesivo por una persona a la que incorpora en su aparato digestivo es el mismo control que tiene el aparato digestivo sobre la materia fecal. Y su poder es hacer con ella lo que se le ocurra al aparato digestivo. Es decir, hacer con la persona que incorporo lo que se le ocurre a mi aparato digestivo, no a mi mente. Me estoy relacionando con el otro con mi aparato digestivo. El pensamiento obsesional que generó este siglo no sirve porque es un pensamiento, por decirlo de alguna manera, desde el culo. Y es así. Solo puede el pensamiento contraerse y relajarse. Este pensamiento obsesional es el que generan las ciencias contemporáneas. Es decir, que poco a poco tendremos que aprenderlo todo y criticarlo todo, porque si no, ¿cómo vamos a generar un pensamiento y no un dogma? Para no generar un dogma tenemos que utilizar el mismo instrumento que estamos concibiendo como crítica de las transformaciones que produce el instrumento que utilizamos. Si yo creo que el instrumento psicoanalítico sirve, no todavía para transformar, pero sí ya para leer todas las superestructuras existentes, leas el derecho, la prensa, la religión, la educación, los contratos de trabajo, el psicoanálisis puede leer todas esas superestructuras, como entonces no va a poder leer al propio psicoanálisis. Esto es algo que el marxismo no hizo. Ese instrumento de precisión, que es el método de conocimiento que produce Marx, jamás utilizó para transformar las transformaciones que producía el instrumento. Jamás se utilizó para trabajar el propio instrumento como tal. En psicoanálisis no hay más remedio porque todo psicoanalista tiene que tener un supervisor y si no, no es psicoanalista, porque no pertenece a ninguna comunidad psicoanalítica, porque el psicoanálisis es exquisitamente comunitario. Cada psicoanalista tiene el mecánico que ajusta semana a semana al instrumento a utilizar, es decir, el imaginario del psicoanalista, la tolerancia a la represión de sus propios deseos o la anulación de sus propios deseos para jugar al muerto, que tiene que jugar cuando está con el paciente. El paciente paga para que el psicoanalista no interrumpa el fujo asociativo y para ello no tiene que desear. Para que yo venga a dar la clase y ustedes me escuchen durante hora y media, no solamente hemos suspendido nuestro deseo sexual, sino que hemos sublimado. No solamente que hemos retirado la libido del objeto, yo en lugar de desearlos amorosamente quiero enseñarles y ustedes en lugar de desearme amorosamente quieren aprender. No solamente que hemos retirado la libido del objeto, sino que además hemos transmutado esa energía en sublimación, estamos produciendo un hecho social. Para producir ese hecho social tuvo que haber represión de nuestros deseos sexuales, que no se llama represión, que se llama sublimación. Pero esa sublimación corría a costa de retirar la libido de los objetos para que el yo decidiera, para la libido, otro destino que su expresión sexual. Podría acontecer también que se produzca un deseo sexual paralelo. El deseo sexual ya se está produciendo. La sublimación es un deseo sexual transmutado. Ya aconteció. Es imposible vivir sin deseos. Además, con la particularidad del deseo, yo la miro a usted, pero no la veo a usted. Veo lo que más sobresale de usted, el pañuelo rojo. Yo la capto siempre en el imaginario. Unos abogados contemplan un accidente y ninguno de ellos cuenta la misma versión. Quiere decir que uno aprende la realidad según su imaginario. Diría más, ustedes me están escuchando y no escuchan todo lo que yo digo, escuchan aquello que les va impactando el imaginario, que no es el lugar donde están los símbolos. No es no donde está el semáforo, que rojo no se puede cruzar y verde se puede cruzar. No es desde ahí donde yo escucho al otro. Si escuchara desde ahí al otro, nos llevaríamos todos los hombres muy bien, porque sería facilísimo ponerse de acuerdo que cuando es rojo y no se pasa y cuando es verde se pasa. Lo que pasa es que rojo a mí me recuerda a la sangre y la sangre me recuerda aquella vez que me rompí la nariz, precisamente cuando me estaba masturbando y me caí contra la pileta. Entonces, cuando veo el rojo me ciego. El rojo no me detiene. Me tiro sobre el rojo, cruzo la calle como un loco, aprieto el acelerador cuando veo el rojo, porque el rojo ese del semáforo también me impacta imaginariamente. Y yo voy respetando a cambio de lo que lo respete todo el mundo. Haga la prueba. Ustedes separan y separan a nuestro lado varias personas, como si ustedes con el semáforo en rojo cruzan la calle y cruzan todos detrás de usted. El símbolo es para todo el mundo, pero es imaginario. La captación de la realidad es imaginaria. En el despacho del psicoanalista, el paciente puede no ver un escritorio de dos metros por uno treinta durante dos años, no puesto estratégicamente en un rincón, sino delante de la puerta. Y puede no verlo. Pero es así en la vida. Puedo no ver los ojos celestes de mi mujer durante quince años. Puedo no saber el segundo apellido de la persona que vive conmigo. Puedo no saber que hay una parte de su cuerpo más sensible que otra, porque las partes sensibles que yo le atribuyo son las partes sensibles que mi imaginario le atribuye, no la que el otro tiene. Que yo podría averiguar en una conversación que nunca tendré, porque creo que conversando de esas cosas se agotan. La ideología es fuerte. La ideología no solo es inconsciente, sino que es casi invencible. Que no solamente es mi imaginario libre. Tuve una buena educación infantil y amo las rosas o amo los buenos olores, pero es que además mi imaginario está formado por los modelos ideológicos. Hago un chiste sobre un tic del ojo. Si conversamos durante tres o cuatro horas, sabríamos seguramente que yo hice el tic del ojo para guiñarle el ojo a usted. Pero no vivimos así, vivimos de otra manera. Me asomo a la ventana para ver si hace frío. No abro la ventana para ver si hace frío. Miro a ver cómo va vestida la gente. Se dan cuenta de que todo es distinto. De que a veces hace mucho frío y que usted no tiene frío. Podrían salir con una blusa. Una mujer bien vestida desnuda no se constipa. En el sentido de que si ella desnuda se sintiera bien vestida, no hay constipación. Si cuando está desnuda ella se siente mal vestida, entonces se constipa. Sin embargo, no atendemos a lo que nos pasa. Atendemos a lo que le pasa al común de la gente. Porque a ver si entienden una cosa. Cuando digo que el hombre está alienado, yo no estoy alienado la hora y media que les estoy dando la clase a ustedes. Suponiendo que este fuera un trabajo mío, que lo es. Si realmente existe ese sometimiento de que yo tengo que trabajar para ustedes, yo estoy alienado todo el tiempo. El tiempo de mi ocio también está al servicio de esta clase. Ni que hablar si trabajo ocho o nueve horas en la producción de mercancías. Porque si mi ocio me lo dejaran vivir, no volvería más a trabajar. No solamente estoy alienado la hora que trabajo, sino que también estoy alienado la hora que no trabajo. Porque si no estoy alienado la hora que no trabajo, no vuelvo más a trabajar. Yo, por ejemplo, me levanto todos los días a las 7.30 de la mañana. ¿Por qué? Primero decía que era porque los niños se levantaban a las 7.30. Después dije no, porque yo de 7.30 a 10 escribo. Cuando la gente empieza a vivir, yo ya escribí 10 páginas. Después pensé que era un vicio. Me acostaba a las 4 y me levantaba a las 7.30. Me acostaba a las 12 de la mañana y me levantaba a las 7.30. Era un vicio. Después pensé que no, que todas mis actividades de ocio estaban programadas para que yo me levantara a las 7.30 de la mañana trabajando de médico, sino yo no trabajaría de médico. Porque hay 10 cosas que me gustan tanto como trabajar de médico, pero menos útiles. Me gusta pintar más que trabajar de médico. Rascarme también. Lo que pasa es que el gusto no tiene nada que ver con esas cosas. La determinación de clase es algo que ocurre inconscientemente. Yo no determino ser médico. No se puede elegir. Lo que se puede elegir es sobrecargar a ese médico que todos quieren que sea con la pintura. Pero como se dan cuenta es a costa mía, no a costa del sistema que me mantiene como médico. El amor es absolutamente imposible en los sistemas actuales de producción. ¿A ustedes les parece que un sistema de producción que no soporta el amor va a permitir que esas personas que tienen prohibido el amor hagan el amor cuando tienen el día franco? ¿Que hagan el amor el fin de semana? ¿Que hagan el amor en agosto cuando van a veranear? No. Si hacen el amor se dan cuenta lo que están reprimiendo por ir a trabajar y no van a trabajar más. El hombre actual no conoce la sexualidad. Porque conocer la sexualidad es darse cuenta que se la quitaron. Que la tiene que construir. Que no existe. Que en los sistemas de producción no se puede, pero en los sistemas de ocio tampoco. Porque cuando hablaron de liberación sexual hicieron pornografía. Que nosotros sabemos que es para reprimir el erotismo. Es decir, que es para reprimir la sexualidad. La revolución soviética, que de haberlo sido hubiese sido muy distinto sus intelectuales, grandes intelectuales, tanto que ahora nos sirven en este momento todos ellos, los que trabajaron sobre el lenguaje, los que trabajaron sobre la sexualidad, proponían dos cosas fundamentales para una revolución. La modificación del idioma ruso y la libertad sexual. Es decir, izquierdistas dentro de la revolución soviética, en tanto Stalin dice que no se puede modificar la lengua rusa. Les gana a los intelectuales en esta discusión. Los lingüistas estructuralistas mandan a leer esta discusión de Stalin y los intelectuales en el 18. Stalin dice que el lenguaje es infraestructural, que por lo tanto si le modificaban el idioma al pueblo ruso se volvían todos locos. No modificaron por tanto el idioma. Y la libertad sexual, los intelectuales consiguen de alguna manera imponerla, en el sentido de que no sólo se conservaba, sino que hay muchas historias acontecidas en esos años, bastantes años, seis u ocho años, puedo traerles la vez que viene esa información. La represión sexual que acontece en Rusia es la represión que jamás se vio nunca, porque pasan de esa libertad sexual que produce graves trastornos en la producción a una sexualidad anterior a los zares, porque la sexualidad de los zares era promiscua, a infidelidad. Era más moderna, se vuelve una sexualidad anterior a una sexualidad donde no hay fundamentalmente libertad de reproducción. Por lo tanto, la represión no cae sólo sobre la mujer, sino que cae también sobre el hombre. Es el hombre el que, en aras de la libertad sexual, estropea la producción. Por lo tanto, la represión sexual soviética acontece no sólo sobre la mujer, sino sobre la mujer y el hombre. El cambio de lenguaje no, porque se volvían todos locos. ¡Qué interesante! Y el cambio de sexualidad no, porque nos volvíamos todos pobres. Entonces entendemos por qué fracasa la revolución soviética, de la misma manera que fracasa nuestra vida la sociedad capitalista. Cambio de lenguaje, locura. En tanto dijimos que la locura en estos sistemas no es la locura que se veía antes, es una locura moral. Es decir, es la intromisión en el mundo psíquico del mundo real. Y la moral del Estado, jugando esas situaciones, y ahí el acontecimiento de la locura actual, es decir, de la locura moral. El sujeto no soporta su moral biológica del Estado que ahora es de él. No soporta sus propios deseos, sus propios acontecimientos como ser humano. Porque el fracaso de una revolución es el fracaso en la transformación de los modelos ideológicos. Si antes había que reprimir el bien y ahora hay que reprimir el mal, no cambió el modelo ideológico. Si las relaciones prematrimoniales están reprimidas, no cambió el modelo ideológico. Es muy interesante porque solamente pueden prohibir las relaciones prematrimoniales a alguien que está muy preocupado por la natalidad. Pero el sujeto que se lo prohíben, se lo prohíben por moral, no por economía. Nadie me explica que yo no tengo que tener más hijos porque eso es económicamente desventajoso. Y a mí no me explican que yo no tengo que tener relaciones sexuales con muchas personas porque eso es económicamente desventajoso. Porque al hombre no le importan esas cosas. Para que ustedes lo entiendan, no le puedo decir al sujeto humano que reprima su sexualidad económicamente porque él le diría que no le importa. Solo le puedo hacer reprimir su sexualidad si instalo en él proceso de alienación o un modelo ideológico que lo tenga todo el día para el engrandecimiento del sistema que lo somete día y noche. Cuando enciendo la televisión es a ver el mismo informativo porque no se modificó. Porque para modificar los informativos no tienen que cambiar al director como están haciendo, sino que tienen que cambiar la mentalidad con la cual se hacen los informativos. Y esa manera particular de informar a la gente es para asustarla. Para decir que si uno no va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, a la cantina, un ratito a la militancia que está permitido. Por eso es que hay muchas chicas y chicos jóvenes que militan porque no les importa nada de nada. Militan porque eso está permitido y es una manera de escaparse de las casas de los padres. Ni que hablar que las personas más maduras es una forma de escaparse del marido. Es como ir al vinco, al corte inglés. Todos estos son para el psicoanálisis problemas sexuales. Todavía no son problemas ni políticos ni económicos. Proceso de enfermarse 3. Cuando el marxismo toma el concepto de alienación hegeliano, lo toma sin la crítica de Marx. El proceso de desalienación, el proceso de curación, por haber sido proletariado en la época del desarrollo capitalista de las sociedades, cuando se toma con el concepto de alienación hegeliano, se piensa que hay que devolverle al proletariado lo que le ha sido quitado. Con lo cual, lo que se le devolvería al proletariado sería la sociedad burguesa, que es lo que está fuera de él. El concepto de alienación para Marx es un meterse dentro del sujeto, de algo que no es del sujeto, que trabaja con la energía del sujeto para otros. Esto es así porque yo lo junto, no está juntado en ningún lado. Este concepto de alienación marxista que ningún psicoanalista conoce, sin embargo, produce ciertas direcciones del psicoanálisis que lo tienen en cuenta. Es un concepto de alienación que ni siquiera tienen en cuenta los marxistas. Por lo tanto, la locura sería cuando la realidad invade el mundo psíquico. Eso sería la alienación. La desalienación, la curación de la locura, sería quitarle al sujeto aquello que está dentro de él, que trabaja con sus energías para otro. En el caso del proletariado, la burguesía. En el caso del loco, la madre. La práctica técnica es diferente resulta según una u otra concepción teórica. El marxismo y el psicoanálisis son dos disciplinas que requieren la transformación del practicante. Estas teorías corren varios riesgos de ser desviadas ideológicamente. Cada vez que se presente una resistencia en el practicante, se producirá un desvío de la teoría. Por ejemplo, no hay mito del futuro actualmente. Cuando nosotros éramos jóvenes, teníamos dos mitos del futuro, la sociedad socialista y la sociedad cristiana. Es decir, cada uno de nosotros ha salido de la adolescencia, ha luchado en su juventud, ha salido de la crisis de la adolescencia porque tenía mito de futuro, es decir, una sociedad cristiana o una sociedad socialista. Como sabemos, el siglo XX, el siglo de las herejías, ha hecho que tanto las posibilidades de la sociedad socialista como de la otra se hayan manchado con los peores vicios de la burguesía. Para que haya mito del futuro, para que nuestros jóvenes, nuestros hijos puedan pensar un futuro, eso lo tenemos que construir nosotros y nosotros no lo hemos construido. Por ejemplo, se sabe que Europa es verdaderamente la guía del pensamiento universal, pero se sabe que en Europa hace más de 30 años que nadie conversa porque no existe el espacio del futuro. La decadencia europea se ahonda a medida que la gente se queda sin cuerpo, pero el cuerpo solo tiene existencia si no hay mito del futuro. Todos estos problemas nos plantean la famosa desilusión, que en realidad quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo, y si somos jóvenes, un esfuerzo mayor aún para tener por qué luchar. En tanto, no hay ninguna frase articulada con otra frase que nos diga que existe verdaderamente una posibilidad de cambio y que además es posible que se transformen los hombres, que es lo que no ha conseguido todavía ninguna revolución. Estoy hablando de práctica técnica. Se han cometido muchos errores. Tenemos que pensar que no se pudo terminar con el imaginario que ciertos libros han terminado. Es decir, que Dios puede haber muerto en algún libro en el fin de siglo pasado, pero también es cierto que Dios aún, a pesar de estar escrito en los libros, perdura en nuestro corazón y en nuestra mente. En tanto que la idea de Dios produce casi tanta neurosis como el Edipo. Algo que se demoronó en los libros sigue viviendo en la ideología del hombre, en el imaginario del hombre, tan vivo como si nadie hubiese escrito ningún libro. A veces, cuando alguien me permite pensar un estado de verdad, pienso que tanto el psicoanálisis como la teoría del valor son ciencias para un hombre que todavía no existe. Los pacientes neuróticos son tratados por el grupo cero en cierta manera como los pacientes psicóticos. Y me parece muy bien, así como todo partido, porque eso que se ve tan claramente en la psicosis, una resistencia a dejar de estar loco, es la misma que se ve en el neurótico. Que lo que hay no es una diferencia de cualidad, sino que hay una diferencia de cantidad. Que el mismo odio que siente el paciente psicótico por aquello que lo cura, también lo siente el paciente neurótico, atenuado, pero eso no quiere decir que no sea la misma enfermedad. En los dos casos, hay que administrar la libido del paciente para que pueda conversar con el psicoanalista. Por lo tanto, es necesario un pretrabajo antes de empezar el trabajo psicoanalítico. Hasta ahí las resistencias son conscientes. El paciente dice tengo desconfianza, tengo miedo de transformarme. Para que empiece el psicoanálisis, las resistencias tienen que ser inconscientes. Cuando el paciente viene a ver contento a su psicoanalista y paga puntualmente, es cuando aparecen las resistencias inconscientes, que es de lo que estaba enfermo, de lo otro no estaba enfermo. Es decir, que no es que se trate igual al neurótico que al psicótico, sino que el pretrabajo, esa especie de psicoterapia psicoanalítica necesaria antes de que empiece el psicoanálisis propiamente dicho, es igual para los dos. Si no digo algo que me viene a la cabeza, el psicoanalista no me puede interpretar. Para que me pueda interpretar tiene que haber relato del síntoma o del sueño y la asociación libre. Cuando la censura es consciente, esto no se lo voy a contar a mi psicoanalista, desgraciadamente no hay psicoanálisis. El centenario de Marx ha hecho que se revise la teoría del valor, menos mal, pero se dicen cosas raras. Se dicen cosas como que económicamente es válida, que filosóficamente es válida y que políticamente es inapropiada. Con lo cual están diciendo, otra vez más, un montón de sandeces. Porque si filosóficamente es válida y económicamente, ¿qué quiere decir teóricamente? Porque de la economía se trata, es válida y políticamente no es válida. Es porque los sujetos que tienen que hacer la política, es decir, la práctica técnica de esa teoría, no aceptan las transformaciones que a ellos les exige esta práctica técnica. Vamos atrasados, les quiero decir. En Alemania, en este momento, hay unos 150 científicos trabajando sobre la teoría de Einstein, porque parece que el mundo no es finito y que el tiempo, si no es intersubjetivo, no existe. Y nosotros no conocemos todavía la teoría de Einstein y no nos da vergüenza. A mí me da vergüenza que vivamos en un mundo donde existe la posibilidad de la asociación socialización universal. Habíamos visto cómo el capitalismo, que ahora queríamos transformar y que a su vez había transformado otro tipo de sociedad. Habíamos dicho que ojalá pudiéramos alcanzar, antes de fin de siglo, la sexualidad que había propuesto la burguesía cuando hizo su revolución y que todavía no hemos alcanzado. La burguesía, se quiera o no, incluye a la mujer en la sexualidad. El cristianismo está anidando en la gente porque no es una tontería. El cristianismo, en oposición a la religión judía, permite que la mujer pueda hablar directamente con Dios. No me miren así, porque esas tonterías que les estoy diciendo son las que están dominando el mundo. La mujer antes no existía, ni como puta ni como madre. Eso es a partir del cristianismo. No existía porque lo que existía era lo que hablaba con Dios y lo que hablaba con Dios era el hombre. En la triangulación que se arma entre José María y Dios, el cristianismo se comporta casi como el psicoanálisis. Pone en contacto con Dios al otro con mayúscula simbólico. Con María madre y José queda relegado. Como pasa cuando nace el niño, que el padre real no existe y existe el padre simbólico que la madre tiene porque habíamos dicho que el padre es la palabra de la madre. Con el cristianismo, la mujer ingresa en la sociedad como madre. Y no se quejen porque antes ni siquiera era eso. El problema es ¿cuándo la mujer va a ingresar como mujer? Entre las magnitudes geométricas y la utilización de la física como instrumento teórico de este vacío formal, pasaron dos mil años. Es decir, entre el cristianismo y ahora pasaron dos mil años, que parece que es el tiempo en que el pueblo, el mundo, se puede apropiar de los descubrimientos. Puede ser que la mujer empiece a darse cuenta que hace dos mil años ingresó en la historia del hombre como madre. Y que si no puede hacer otra cosa es porque todavía no ha ingresado como otra cosa. Y que antes de eso tocaba la flauta, tenía hijos, pero no era considerada madre, en tanto no podía ser sujeto de nada porque no podía hablar con Dios. Esto de hablar con Dios es muy interesante porque la santidad en ella, en el cristianismo, viene si ella puede sublimar en su diálogo con Dios. Yo aporto datos para el imaginario. Las monjas de clausura las inventaron las mujeres. Abandonaron todo tipo de actividad. Lo único que hacen es hablar con Dios, rezar. A los frailes les pasa desde siempre. El hombre habló con Dios desde siempre. Se constituye como hombre hablante cuando habla con Dios. En 1895, en la teoría de la catarsis, con el método de interpretación catártico y la técnica de la hipnosis, eran las teorías con las cuales se acercaba Freud a los procesos psíquicos. Después de la interpretación de los sueños, la teoría es la teoría del inconsciente. El método es el de interpretación y la técnica es la asociación libre. En 1905, cuando concluye el libro sobre el caso Dora, la técnica es la asociación libre y la transferencia. En 1938, en uno de sus últimos escritos, Construcciones en psicoanálisis, después de haber rectificado el aparato psíquico donde ya no era consciente e inconsciente, sino yo, ello y superyo, se produce la modificación metodológica y ahora el método es de interpretación-construcción. Tenemos que suponer que en estos últimos 40 años ha habido un profundo proceso de investigación en el psicoanálisis, que este proceso de investigación todavía no ha sido expuesto. En tanto, todo el esfuerzo de los investigadores hasta ahora, después de experimentar la teoría con sus pacientes, lo único que han conseguido es que volviéramos a leer a Freud. Es decir, que era tan grande el desvío que se había producido en el campo de la investigación que tuvieron que luchar para hacer que se volviese a leer a Freud antes de comenzar el camino de la investigación. ¿Qué hay en el investigador psicoanalítico? No se sabe por qué. Una especie de soledad. Hay en el investigador marxista una gran soledad que impide todo tipo de transformación. Soledad que es la que no permite que se produzcan transformaciones ni en el método ni en la teoría. Freud dice que el psicoanálisis es un hecho exquisitamente comunitario. Esto quiere decir que no hay psicoanalistas que no puedan respetar pactos simbólicos. La asociación libre solo es posible si le pago al otro para que él no asocie libremente. Hagan la prueba. Se paran delante del familiar más próximo y comienzan a asociar libremente todo lo que se les ocurra. Lo bueno, lo malo, si lo quieren, si lo odian, si tienen deseos sexuales, si tienen deseos de matar, de vivir, de fugarse. Y van a ver que entre 10 y 20 minutos es lo que se aguanta. Después el otro irrumpe en un gran llanto, una gran cachetada, unos grandes gritos o se pone a hablar de sus cosas, que es su propia asociación libre. El trabajo del psicoanalista con el paciente es escuchar. No tiene que mezclar sus deseos con los del paciente. Casi no debe tener ideología. Es por eso que tiene que tener un supervisor, que puede ser una persona mayor, un compañero de promoción o un grupo de psicoanalistas. Mi trabajo consiste en atender no a lo que se dice, sino a lo que dice mal. No a lo que dice, sino a lo que repite. No a la historia que cuenta, sino al tono de la historia que cuenta. Es decir, que estoy trabajando en una disciplina que parte de los efectos más nimios, más tontos. El acto fallido, el sueño, el relato del síntoma. El paciente viene y dice buenos días y son las 10 de la mañana. Eso no lo escucho. Pero si me dijera buenas tardes o buenas noches, entonces escucho. No escucho el drama pasional que vivió el fin de semana. Escucho cómo me lo cuenta. Escucho cómo se equivoca cuando dice que se estaba peleando con la mujer y la llama de otra manera. Entonces le pregunto, no lo que le pasó con la mujer, sino lo que le pasó con fulana de tal. Ese nombre que acaba de pronunciar. No le pregunto cómo vive o siente. No me interesa. Él me lo va a contar. A mí me interesa recordarle que hoy está sintiendo como hace 15 días en una situación semejante. No me enojo con él cuando viene y no me paga o dice que soy un degenerado, sino que trato de mostrarle las situaciones de su vida semejantes a esa situación que está atravesando conmigo. En última instancia, todo aquello que él vino descartando es lo que le ha enfermado y que aparentemente son cosas poco importantes. Hay una enfermedad psicosomática que es el asma bronquial. No es una historia la que produce esa enfermedad, sino que es una energía. El sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso que vieron cuando un boxeador le da una trompada que casi lo mata, pero no lo matan. Eso está en coma y los diarios dicen vida neurovegetativa. La vida neurovegetativa es la vida de todo cuerpo dominada por el sistema nervioso autónomo sin cerebro. Es decir, que se produce sin asistencia del cerebro. Sin el cerebro tendría igual asma. Es muy interesante ver y se ve en la primera entrevista cómo el paciente que padece asma, cuando nos relata lo que le pasa, nos relata un montón de sucesos de su vida con la mayor dignidad. Nos relata la muerte del padre, una infancia de torturas, malas relaciones sexuales con todo el mundo. Pero todo esto en la misma tonalidad, como si me estuviera leyendo una noticia sin interés. Menos cuando habla de su asma. Cuando habla de su asma, se le inyectan los ojos de pasión como si viera una mujer hermosa. Y yo le diría hasta que le tiene un cierto cariño. Con la úlcera, una enfermedad semejante al asma por su modo de producción, hay pacientes que después de cierto tiempo la empiezan a llamar por un nombre. Juanita, Adelita, Sarita... Le ponen un nombre a la úlcera. Cuando tú le preguntas con quién te acostaste anoche, ellos contestan con Juanita. ¿Por qué? Porque se tienen que levantar a las 3 de la mañana a tomar un vaso de leche, otra vez a las 6 de la mañana. Tienen una plena conciencia de su mal. Entonces el tratamiento psicoanalítico de estas enfermedades es impedirle al paciente bajo cualquier concepto, con las argucias y la experiencia del psicoanalista, que le recomiendan no permitirle hablar ni de la úlcera ni del asma. Porque el descubrimiento de que son enfermedades producidas por el sistema nervioso autónomo es importante, por lo tanto son cantidades de energía desplazadas. El paciente habla con entusiasmo del asma porque es el único lugar donde tiene tensión, donde tiene energía. Es decir, entre los bronquios y los alveolos pulmonares que se llega a producir una mutación celular. Son muy importantes las transformaciones que los afectos pueden producir en el cuerpo. En el caso de úlcera, ustedes saben que puede llegar a perforarse el estómago, puede haber captura de sustancia. Podríamos hablar de dos tipos de úlcera. Una órgano neurótica o neurótica y otra úlcera psicótica u órgano psicótica. En la primera hay desorganización celular y en la segunda hay pérdida de sustancia. En el asma, en el pulmón, pasa que también las células se modifican en los alveolos. No lo recuerdo bien, pero creo que pierden las cilias. Entonces, tendríamos que pensar que este mismo tipo de enfermedades tendrá que ver, por lo menos, con ciertos tipos de cánceres. Aquellos que comienzan por una mutación de sus células, por ejemplo, las células cúbicas del cuello uterino. El estudio de la úlcera y del asma nos lleva a pensar que toda enfermedad que se produce mediante el desconocimiento del cuerpo de aquello que lo ataca, como en el mecanismo de la psicosis, habíamos dicho la realidad que lo invade mi mundo psíquico y que es desconocida por mi propio imaginario, eso me vuelve psicótico. Pero el cáncer se produce con unas células que se diferencian de otras células y que es vivido por el organismo como un elemento extraño a pesar de haber nacido dentro del propio organismo. Es decir, que se podría pensar el cáncer como una psicosis celular, en tanto una célula toma proporciones mayores de las normales, que se deforma hasta tal punto que es desconocida por el resto del organismo. Las enfermedades del colágeno se producen por un choque de antígenos y anticuerpos, lo que quiere decir que el anticuerpo reacciona ante una sustancia extraña, el antígeno. Lo más conocida por ustedes debe ser la fiebre reumática o la absoriasis o la artritis reumatoidea o el lupus erintematoso. La fiebre reumática, su mecanismo de desencadenamiento, es con una angina banal, una angina roja, estreptocóquica, que cura normalmente sin dejar secuelas, pero en la fiebre reumática se desencadena un proceso alérgico de choque antígeno-anticuerpo raro en el corazón y en las articulaciones, que puede matar. Todas las enfermedades del colágeno nos pueden matar, el cáncer también. El infarto de miocardio tiene que ser muy bien estudiado porque realmente los pacientes mueren por el dolor. Esto lo saben todos los médicos. La morfina, esa droga tan prohibida, es una indicación precisa del infarto de miocardio para evitar que el paciente muera de dolor. En anatomía patológica, que es el estudio de los órganos en los cadáveres y que nada tiene que ver entonces con la psicología, todo el mundo está de acuerdo, también los biólogos, que el corazón es como una caja de resonancia. Es el órgano que sufre por todos los órganos, por cualquier órgano que se lesione. Por ejemplo, funcionan mal las suprarrenales y entonces tengo bradicardia o taquicardia, según aumente la secreción de adrenalina o disminuya. Si funciona mal el aparato respiratorio, tengo problemas de oxigenación en la sangre, por lo tanto, puede haber una intoxicación. El funcionamiento muscular depende de la cantidad de sangre que llega, por lo tanto, cualquier trastorno muscular de las venas o arterias de llegado o de salida influyen en el corazón. El corazón también está inervado por el sistema nervioso autónomo, es decir, el automatismo cardíaco proviene por estar inervado por el sistema nervioso autónomo, pero sobre el corazón, como en los órganos genitales, actúan los dos sistemas nerviosos, el automatismo cardíaco es automático. Funciona sin que yo lo decida, pero puede influir sobre ese funcionamiento desde el sistema nervioso central, que además de esa carga de energía que desde cualquier órgano va a parar al corazón. El órgano, el corazón, perdón, recibe otro impacto que le puede llegar desde el sistema nervioso central. No es exactamente de la adrenalina que se desprende en el miedo lo que produce la taquicardia, sino que también el miedo puede ser motivo de la taquicardia y de la secreción de adrenalina. Hablando de lo mismo en los órganos genitales, digo que es cierto que la excitación mecánica es posible y sin representaciones y sin deseo. Quiere decir que los órganos genitales están inervados por el sistema nervioso autónomo. Son excitados y se produce la erección o la lubricación, pero lo interesante es que estos procesos pueden detenerse por el gobierno del sistema nervioso central. En la histeria estos procesos se detienen, en la neurosis obsesiva estos procesos se transforman en la fobia. Si llevamos ahora todo esto a la pediatría, el problema es mucho más grave, porque no es que el niño depende del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central, sino que el cuerpo del niño, por el gran apego que tiene al cuerpo de la madre, depende del sistema nervioso de la madre. Llevar a un niño al médico antes de hacer una entrevista con los padres es realmente una barbaridad. Si además el médico lo medica cruentamente, se puede decir que hay negligencia médica. Las relaciones anales fantaseadas del padre y de la madre dan mal resultado en todos los casos. Un supositorio antes del año, cuando nosotros habíamos estudiado que al año el niño no tiene culo, sino que tiene boca, por lo tanto le invento el culo antes de que lo tenga. Y algunos pediatras muy informados dicen que hay que dejar de molestarlos con la nariz, que el niño no se da cuenta que se traga los mocos. Los que sí se dan cuenta son el papá y la mamá. El niño hasta los 8 o 9 años no se da cuenta de que tiene nariz. Vamos a imaginarnos ahora lo que pasa con la medicina psiquiátrica, porque el niño también puede ponerse nervioso. Por ejemplo, a los tres meses al niño le sale una eczemita, que se llama eczema del lactante. No pasa nada, se le va y ya está. Los franceses, hace ya bastante tiempo de esto, intentaban una medicina estructural. Dividían a los enfermos por la posibilidad personal de enfermarse. Entonces existían los gastrópatas, que eran los que se podían enfermar del aparato digestivo, los cardiópatas, es decir, que era más probable que si a mí me clasificaban en algunos lugares, era más fácil que yo me enfermara de ese órgano y no de otro órgano. Hicieron estudios comparativos y vieron que hay una enfermedad que se da a los ocho meses que se llama bronquiolitis y que ellos llamaron muy inteligentemente asma aguda del lactante. Unos años después ven que hay una articulación, que cada vez que hay bronquiolitis hubo eczema. No todas las veces que hay ese eczema hay bronquiolitis, pero cada vez que hay bronquiolitis hizo eczema a los tres meses. Se podría, desde ese descubrimiento, haber prevenido todos los casos de bronquiolitis. Esta enfermedad es muy tonta, como un ataque de asma que además se cura en los brazos de la madre, haciéndole inhalar al chico vapor de agua que tiene oxígeno doble. Es una operación de urgencia y que muy pocos médicos conocen que se cura así. Por lo tanto, medican como si fuera un asma. Se puede curar con vapor de agua, pero el niño se puede morir de bronquiolitis. Y si les parece exótica esta enfermedad, les diré que la estenosis pilórica, una enfermedad con la que nacen todos los niños, tanto que se cree que es congénita y siempre está indicada en la cirugía, puede resolverse conversando con la madre, enseñándole a dar de mamar al niño. Porque lo que se descubre es que la madre tiene mucho miedo de tener en los brazos al niño, está muy tensa y siente que va a sentir mucho deseo cuando su hijo le chupe las tetas. Se resuelve con cirugía. Y es que el niño come la comida y la vomita. La tensión de la madre impide el relajamiento normal del esfínter pirórico, por lo tanto la comida vuelve a salir. Cuando esto pasa en psiquiatría es mucho peor. Un niño de dos años y medio tiene un pavor nocturno. Se levanta a la noche gritando. Ha escuchado la relación sexual de sus padres. Lo lleva al médico, le hacen un electroencefalograma y como habíamos visto los niños no tienen todavía mielinizado todo su sistema nervioso. Por lo tanto siempre da lesión epiléptica. El electro de un niño siempre da como si tuviera epilepsia, como si tuviera lesión cerebral. Tratados con drogas antiepilépticas, después a los 25 años se encuentra con un psicoanalista y le corta la medicación que debe ser lentamente, como cualquier droga. Es lo mismo que alguien que toma cuatro litros diario de vino hay que acostumbrarlo poco a poco con la consiguiente apoyatura social. Esto que vimos es la práctica técnica. Eso es, como con el instrumento psicoanalítico, yo voy a la medicina, a la educación, a la pediatría. Esa es la práctica técnica. La técnica psicoanalítica se mueve con dos conceptos, transferencia y asociación libre. Uno de los grandes problemas en el psicoanálisis es que parece ser que la posición del psicoanalista tiene que ver, tiene que ser una posición femenina. Más que hablar tiene que dejarse hablar. Más que indicar tiene que dejarse indicar. Más que decidir tiene que dejarse decidir. No tiene que imponer nada sino que tiene que leer el designio que el paciente se impone en sus palabras. Y para eso no sólo no hay que tener deseo sino que no hay que tener actividad, conductas activas. Me pagan para que no se me ocurra nada. El psicoanalista es como un trabajador de una fábrica de automóviles. En tanto se sabe de antemano que jamás poseerá lo que produce. Tiene que aceptar la condición de trabajador. Otro problema del psicoanálisis como hacerle aceptar a un intelectual su condición de trabajador. Para que sea posible el psicoanálisis alguien tiene que morir y si no es a sueldo no creo que nadie pueda morir. El pago no es simbólico como pretenden algunas escuelas populistas. Si quieren psicoanálisis para todo el mundo habrá que socializar la medicina porque tampoco hay operación del corazón para todo el mundo. El trabajo del psicoanalista es difícil. Habíamos dicho que de noche soñamos para no dejar de desear. Si dejáramos de desear moriríamos. Por eso se dice que su posición es la posición del muerto. Porque supuestamente durante los minutos que dura su trabajo no debe desear o debe poder interpretar lo que desea. Freud dice se puede cometer un error pero no hay que revelárselo al paciente hasta que uno comprenda por qué se equivocó. Motivo del error que hay que buscar porque los psicoanalistas no cometen siempre el mismo error. Con cada paciente es un error distinto. Exagerando contaré un caso que me pasó una vez. Un paciente me pagó una sesión a la cual yo no asistí porque al no asistir yo el paciente recordó dos años de su vida que durante 30 años había tenido reprimidos. Si yo quiero mantener mi personalidad nunca sabré cómo es el otro y no solamente no puedo tener personalidad sino que no puedo tener prejuicios. A mí la vida que estoy haciendo me puede gustar mucho. Pero si se me ocurre que sea un patrón de vida soy kleiniano. Porque acuérdense que el kleinismo interpretaba la proyección. Entonces el paciente llega, proyecta sobre la figura del psicoanalista, éste le interpreta la proyección y le indica que es no como cree que es su psicoanalista sino que tendría que ser como su psicoanalista. Por lo tanto los patrones de salud de la escuela kleiniana son la posición económica, las buenas relaciones sexuales y en algunas exageraciones del método kleiniano casarse y tener hijos. Como ven este concepto de sanidad no tiene nada que ver con el psicoanálisis, tiene que ver con los sistemas imperantes ideológicos. O el psicoanálisis de la escuela de Palo Alto, la escuela de Chicago, de Estados Unidos, las terapias del yo, las terapias conductistas y todas las terapias que a ustedes se les ocurran, donde el modelo de curación es la adaptación a la producción de mercancía. El loco es la no adaptación a los modos de producción, ya que sano es la adaptación a los modos de producción. El plan Kennedy contra la pobreza de un psicólogo norteamericano, que sería interesante que lo buscaran, proponía el psicoanálisis de todo el proletariado para proponerles un cambio de clase como curación y fue puesto en práctica. Se llamó el plan Welving. Esto es muy interesante porque se le proponía al proletariado el ser proletario como una desadaptación al modo de vida de la burguesía. Bueno, invadieron las villas miserias con televisores, porque la propuesta era que el pasaje de clase se hacía con la adquisición de los bienes de consumo. No fueron muy lejos, pero el informe es muy interesante para ver hasta dónde el psicoanálisis fue instrumento de la burguesía. Antes de separarnos, sería bueno que dijéramos que el marxismo y el psicoanálisis cometieron ambos el error de no tenerse en cuenta, con lo cual los marxistas están pensando la transformación ideológica sin la teoría que podría aportar el psicoanálisis. Y el psicoanálisis quiere inscribirse socialmente sin la teoría que bien podríamos tomar del marxismo. La realidad actual es que la práctica política del marxismo, a mi entender, fracasa porque no se pueden transformar los modelos ideológicos, la familia, el estado, la religión, el modo de casarse, el modo de educar a los hijos. En los kibbutz, que no porque están en Israel son malos, los niños tenían sus viviendas particulares y eran cuidados por una persona mayor. Podían comer con sus padres, pero de noche dormían en sus viviendas personales donde había cuatro o cinco de ellos. Desde hace años a esa parte, coincidiendo extrañamente con la eliminación de 100 trabajos para la mujer en la Unión Soviética y la idea de lanzar a una mujer embarazada al espacio conjuntamente, se produjo la vuelta al hogar familiar de los niños judíos. Esto también lo tenemos que explicar como el caso de la Unión Soviética, donde la familia, después de 50 años, vuelve a vencer al Estado, es decir, la familia ganando de nuevo la educación de los hijos, lo que es decir, la transmisión de ideología. Neurosis y psicosis. Este es un trabajo de Freud del año 1924, cuya filosofía general es demostrar que la segunda tópica es válida y ayuda a explicarnos en forma sencilla y clara toda una serie de procesos y relaciones. La segunda tópica trae al psicoanálisis la inclusión de lo histórico propiamente dicho. En tanto, en la segunda tópica va a haber representación psíquica de la realidad objetiva. Recordaremos también cuando Freud habla de las servidumbres del yo. El yo no es el superyo, no es el ello, no es la realidad objetiva, pero según dice en el texto de hoy, Neurosis y psicosis, el yo quiere quedar bien con todos sus amos. Cada vez que el yo no puede conciliar su apetito de esclavizarse a todos sus amos, aparece el conflicto. Cada vez que el yo tenga que decirle no al superyo, al ello o a la realidad objetiva, se establece el conflicto. Como si fuera un representante de otras fuerzas cuyas energías utiliza, pero a la vez como si tuviera una energía propia que es la que consume en coordinar esos pedidos o esos reclamos. Freud dice, nunca conviene confiar en la solución de un problema cuando la misma se presenta tan fácil. Y la solución tan fácil del problema era que si el yo tenía un conflicto con el ello, se presentaba la fórmula de la neurosis. Y si el yo tenía un conflicto con la realidad objetiva, se presentaba la psicosis. Si bien vamos a desconfiar, no quiere decir que descartemos dicha tesis. Y Freud empieza diciendo que no es tan descabellado pensar lo que se piensa en tanto se ve claramente los procesos neuróticos como el yo, al no aceptar una tendencia libidinosa e inconsciente del ello, tratando de expulsar, de negar, de que no se realice ese deseo inconsciente juega a favor del super yo y la realidad objetiva en contra del ello. El ello, al verse reprimido, desplazado, negado, hace pasar la energía por lugares donde el yo no puede controlarlas y aparece el síntoma. Y ahora el neurótico tiene con su síntoma el mismo problema que tenía con la tendencia sexual inconsciente, es decir, lo vive como una cosa extraña a él. Y toda su ocupación, que antes era reprimir el deseo inconsciente, ahora es expulsar de sí el síntoma parecido como transacción entre el cumplimiento del deseo y su representación, entre el deseo y su renuncia. El síntoma neurótico es una lucha que se establece entre el yo, a cargo de la ley, teniendo en cuenta la realidad y el super yo, en contra de tendencias sexuales incestuosas, inconscientes. En la psicosis el conflicto se da entre el yo y la realidad. El yo en presencia de un super yo mal constituido es tironeado desde el ello. Juega a favor del ello, de los deseos inconscientes, recupera su libido objetal puesta en la realidad, con lo cual la realidad desaparece y se forma una realidad que invade el mundo psíquico del paciente psicótico, ordenada por el principio del placer, por los deseos inconscientes, por los deseos incestuosos. Como está claro, tanto en una u otra forma, dice Freud, tienen la característica de sufrir la influencia del super yo. En la unión con un super yo fuerte genero la neurosis. Cuando reprimo un contenido inconsciente, que al tener que usar una vía fuera del poder del yo, produce como transacción del deseo y su renuncia el síntoma neurótico. Aprovechando o padeciendo la debilidad de constitución del super yo o su desorden, el yo no cae en brazos del ello, porque lo que perturba es la realidad, pero ordenada por sus principios, por los principios del ello. Se puede hacer una reflexión de que el super yo tendrá que ser considerado a partir del año 1923 en toda la psicopatología. Nos dice que hay un conflicto directamente entre el yo y el super yo, que genera una forma particular de enfermedad que está clasificada como psicosis, y que Freud califica en este trabajo como una neurosis narcisística, no psicosis. Entonces tenemos la psicosis, que es un conflicto entre el yo y la realidad. La neurosis, que es un conflicto entre el yo y el ello. Las neurosis de transferencia, que es un conflicto entre el yo y el super yo. En este trabajo se trata de mostrar cómo este nuevo aparato psíquico, fundado en el escrito del yo y el ello, es más complejo y completo a la vez para dar fundamento a las ocurrencias de lo psíquico. Es decir, cuando digo el alcance histórico de la segunda tópica, digo que cambia la concepción filosófica de la enfermedad con la segunda tópica. En tanto, toda enfermedad es social, porque toda enfermedad es el producto de una desavenencia del yo frente a la realidad. En todos los casos, ha pedido del super yo que le dice que la acepte, o ha pedido del ello que le pide que la rechace. Las defensas del yo se establecen cuando el yo ve amenazada su integridad. Y esto ocurre cada vez que no puede acudir prontamente a un reclamo del super yo, del ello o de la realidad. Freud se pregunta ¿Quién puede atravesar estas situaciones sano? Y se contesta, eso lo dejamos para otra oportunidad. Cuando se dice que el psicótico confunde la cosa con la palabra, quiere decir exactamente que su aparato psíquico, en el lugar donde corresponde estar la palabra mesa, él no tiene la palabra mesa, tiene una mesa. La confusión de la palabra con la cosa quiere decir que si el sujeto llegara a decir, a pensar, a imaginar que tiene odio, alguien moriría por ese odio. Pero digamos que una confusión de la palabra con la cosa también la puede tener la señorita o el señor que cree que cuando yo les hablo de los deseos inconscientes les estoy haciendo insinuaciones sexuales. Ese es un grado desplazado de la confusión entre la palabra y la cosa. Y eso sabemos ocurre en cualquier neurótico, en cualquier persona normal. La confusión entre categorías, la asimilación de una categoría a otra, por ejemplo, lo bueno en lo bello, lo bello en lo divino, es una producción delirante. Y el sujeto que pronuncia la frase padece una confusión entre la cosa y la palabra. No está mal, diría yo. La tendencia freudiana a equiparar las enfermedades mentales, a pesar de su confusión primera. Pero cuando Freud describe la psicosis como formación del inconsciente, tiende a equiparar estos estados del sujeto psíquico, la neurosis y la psicosis. Eso iría indicando una corriente terapéutica, a mi entender, de ir equiparando también el tratamiento psicoanalítico de las neurosis al tratamiento psicoanalítico de las psicosis. Primero por la pequeña diferencia en la vida de cada persona, por lo pequeña que es la diferencia en la producción de la psicosis y la neurosis, y fundamentalmente porque las neurosis están plagadas de cortes psicóticos, como por ejemplo confundir lo bello con lo bueno, lo bello con lo divino, o una explicación con una insinuación, una seducción con una hostilidad, o confundir al psicoanalista con la madre. Niveles de perturbación del proceso simbólico, se dice, los procesos psicóticos tienen alterado el lenguaje, pero a mi entender no se ha explicado bien qué es ese trastorno del lenguaje, porque es un verdadero trastorno del lenguaje, por ejemplo. Estás respirando tan fuerte cuando en realidad el ruido que escucho es el ruido del viento en el tejado. ¿Eso podría ser un trastorno del lenguaje? Creo que el lenguaje está trastornado cada vez que comete un acto fallido, porque trastornado el lenguaje quiere decir que en el lenguaje, donde normalmente no se ve o pasa desapercibido que hablo yo y habla el otro con mayúscula, se percibe, se ve, se hace visible que hablo yo y habla el otro con mayúscula. Bueno, pero eso es un lapsus. No hace falta delirar para darse cuenta que en el discurso donde hablo, hablo yo y habla el otro con mayúscula. Eso es un trastorno del lenguaje. Un trastorno común del lenguaje, por ejemplo, en un grupo, una paciente que le pregunta a uno de los psicoanalistas, ¿y yo qué dije la vez anterior? Y el psicoanalista le dice, usted dijo las dos cosas. Y el paciente lo mira y le dice, usted siempre queriendo quedar bien con todo el mundo. Eso es un trastorno del lenguaje. A mi entender, psicótico. Aunque se haya producido en una persona totalmente normal, que trabaja, que tiene novio, que va a la fábrica, que estudia. Estas son las situaciones psicoanalíticas. Pasen ahora la vida y se darán cuenta de cómo hay una profusión de escenas donde pierden el control de vuestro propio lenguaje. Es decir, hay alteración del lenguaje. Hay alteración psicótica. Hay ciertos trastornos funcionales que son un trastorno del lenguaje. Veo a una persona deseada y cuando la voy a abrazar me desmayo. El vaginismo es un trastorno del lenguaje porque la tendencia del sujeto con vaginismo es que siente el deseo. Es un lapsus. En el momento que tengo que tener la vagina lubricada porque tengo deseo, no está lubricada y está contraída en lugar de estar relajada. Es un destiempo, es un lapsus. Digo que es un lapsus porque la corriente del deseo es hacia la realización del acto sexual. El impotente tiene tendencias continuas, permanentes al acto sexual. Entonces comete un lapsus cuando aparece eso que desea y tiene un destiempo. En lugar de producir vasodilatación, produce vasoconstricción. Trastornos funcionales, trastornos del lenguaje. Además, como ya pasaron 60, 80 años desde este escrito de Freud, es interesante ver en la práctica clínica cómo, si se tuviera una tendencia ideológica, se podría demostrar cómo el psicótico se transforma más rápidamente en un humano a nuestro decir que un enfermo psicosomático o a veces un neurótico. Entonces aquellas enfermedades que en 1900 no se podían tratar porque no establecían la transferencia, 80 años después y una vez sometido a tratamiento psicoanalítico, se evidencian mayores progresos en el sentido que estamos hablando en una psicosis que en una enfermedad psicosomática. Nuestros profesores van a presentar una ponencia donde intentan poner como tesis a demostrar que la enfermedad renal es una enfermedad psicosomática. Estos pacientes son muy resistentes al tratamiento. Eso que ellos quieren mostrar en la enfermedad renal, que es más complejo porque es novedosa la presencia de la visión psicoanalítica en el campo. En otras enfermedades se ha demostrado. Es más fácil reducirle el delirio productivo a un chico de 18 años que reducir un episodio de úlcera aguda a los 18 años. Lo que pasa es que si me traen al psicótico con 30 años de proceso, ya no sé si está psicótico o está hospitalizado o psiquiatrizado. En las escuelas de psiquiatría dinámica todavía tratan con electroshock la melancolía, porque suponen que estos pacientes tienen mucha tendencia al suicidio y porque también hay una causa orgánica de deterioro. Bueno, el psicoanálisis puede más con estos pacientes que con el paciente canceroso, que ni siquiera es una psicosis, porque aunque digamos que es un proceso psicótico celular, aún hay que demostrarlo. Lo que está demostrado es que es una enfermedad psicosomática en el sentido que hay derivaciones de la libido que producen un cáncer, detienen un cáncer, agravan, mejoran un cáncer. La psicosis es un problema del yo con la realidad. Pero esto no quiere decir que sea más grave que un conflicto entre el yo y el superyo o un conflicto entre el yo y el ello. Eso no se desprende de la teoría freudiana. Tal vez se desprenda de la doctrina psicoanalítica. La teoría freudiana muestra los caminos posibles, como venía estudiando las neurosis narcisísticas, las neurosis transferenciales, la psicosis. Cuando se encuentra con el aparato de 1923, Freud tiene un punto de tranquilidad teórica porque en ese aparato le explica las causas, los motivos, le da indicaciones teóricas de producción. Si la enfermedad no se hace aún más patente, ello depende de que en el cuadro patológico de la psicosis quedan a veces encubiertos los fenómenos del proceso patógeno por los de una tentativa de curación o reconstrucción. Esto es interesante porque esta frase ha servido para grandes teorías, grandes derroteros clínicos, en donde se llegó a pensar que el mismo brote psicótico era un intento de reestructurar la realidad perdida. Es decir, se llegó a pensar que el brote psicótico durante el tratamiento psicoanalítico era absolutamente imprescindible. Se decía que era el momento donde el sujeto perdía el control de la situación anterior y entraba en una nueva situación y que el fenómeno de la psicosis en realidad, a otros ojos menos nocivos, sería el producto de una transmisión. Si tenemos en cuenta lo que dijimos acerca del trastorno del lenguaje que hacía la psicosis, el mismo se podría ver en variadas formas de las enfermedades normales comunes como neurosis, enfermedades psicosomáticas. Este pensamiento no está descabellado en el sentido de que planteaba que el paciente hiciese una condensación de todos esos microprocesos psicóticos. En el gran brote se llegó a llamar, Freud decía, neurosis de transferencia y los psicoanalistas del 30 en adelante psicosis de transferencia. Es decir, que todo sujeto en psicoanálisis tenía que poder atravesar un estado psicótico que dependía de la pericia del psicoanalista que se diera totalmente en el campo transferencial, en ese laboratorio psicoanalítico o en la realidad objetiva del paciente. Según esta teoría, brotarse, tener trastornos del lenguaje es algo absolutamente corriente que en realidad muestra el funcionamiento del aparato psíquico inconsciente. Hay una tendencia en Freud a mostrar que las formaciones del inconsciente se pueden generalizar. Ya sabía lo de los síntomas. Tanto sabía que el escribir resistencias contra el psicoanálisis dijo que tendría que poner a toda la humanidad en tratamiento. Sabía que los síntomas eran una cosa general. Frente a lo incrédulo en él, estudia los actos fallidos, que son una formación del inconsciente más general. Cuando estudia los sueños, no sólo aprovecha para decir que es una cosa que le pasa a todo el mundo, sino que dice que el problema de la alucinación es exactamente igual que el problema de los sueños. Por lo tanto, la alucinación también es una formación del inconsciente y también es general. La diferencia entre recordar y alucinar o reflexionar eran tres tiempos diferentes de la regresión psíquica. Si se regresaba hasta un tiempo, se reflexionaba. Hasta otro tiempo, se recordaba. Y hasta otro tiempo, se alucinaba o se soñaba. Porque reflexionar, recordar y alucinar tienen que ver con la cercanía de la regresión a las primitivas identidades de percepción. En un camino intermedio reflexiono y en punto extremo de la regresión alucino cuando casi toco la identidad de percepción. Hacer una diferencia entre neurosis y psicosis muy notable nos hace entrar en un campo estrictamente ideológico del cual el psicoanálisis siempre se quiso apartar porque Freud llegó a decir, espero que no confundan el psicoanálisis con un método terapéutico. Él escapaba a que se redujera el psicoanálisis a una terapia. Marcándose las diferencias entre neurosis y psicosis, entramos en un problema ideológico, en un problema social, en el sentido de que llamar psicótica a una forma en donde el aparato psíquico, el conflicto es entre el yo y la realidad, no me parece ni inadecuado, ni adecuado, ni armónico, no me parece nada. Me parece una denominación. Pero decir que este proceso es más grave que el proceso neurótico que se da en un conflicto entre el yo y el ello, eso es ideológico. Por lo tanto, cuando diferenciamos los procesos neuróticos y psicóticos, nos tenemos que enfrentar con la realidad social ideológica de los modelos ideológicos del Estado, que tienen una particular visión de los procesos psicóticos, que son altamente perturbadores de los modelos y de las normas de vida comunes no humanas. Y cuando se insiste en un momento no psicoanalítico del tratamiento del psicótico, en un momento administrativo de la terapéutica del paciente psicótico, lo que se intenta es poner en psicoanálisis al paciente psicótico, en tanto si lo internan o va a la cárcel, no puede psicoanalizarse. Ese fundamento no psicoanalítico en la intervención de todo caso psicótico es como transformar la realidad política actual en una realidad en donde el presidente del gobierno fuera el psicoanalista que trata al paciente. Para que esto sea posible, el sujeto tiene que entender que tiene que cumplir ciertas normas, con lo cual ha dejado de ser psicótico. Es decir, que el paciente psicótico deja de serlo cuando en transferencia con el terapeuta que se anima a hablar con él, por ejemplo, acepta que su delirio no es delirio, sino un sueño diurno. Entonces va contento al psicoanalista contarle un sueño diurno en lugar de ir a la policía de la esquina a decirle que está alucinando para que lo lleven de nuevo al hospicio. Pero en el momento que acepta esta indicación terapéutica administrativa no psicoanalítica, ha comenzado su psicoanálisis. Todo lo que se hace con el paciente psicótico al principio del tratamiento, separarlo de la familia, juntarlo con la familia, llamar a la familia, separarlo de la hermana, todas estas situaciones son para transformar esa situación social en la cual no se puede tratar psicoanalíticamente un psicótico. Entonces se le hace una microrealidad donde se piensa con los textos freudianos y el delirio o la alucinación son una formación del inconsciente que ha aparecido en la conciencia mediante desplazamientos y condensaciones sucesivas de un deseo sexual infantil reprimido de características edípicas. Igual que el sueño, igual que la neurosis, igual que la poesía. Y no digo que esté mal ser poeta en lugar de loco, digo que no es mejor... ¿para quién? Para el psicoanalista. Al psicoanalista le cuesta tanto un delirio como cuando los poetas van a psicoanalizar sus poemas al psicoanálisis. Mejor dicho, los poemas de los poetas le cuesta mucho más trabajo al psicoanálisis que el delirio del psicótico. Diferencias entre neurosis, psicosis y enfermedades psicosomáticas. En las clases anteriores intentaba poner de manifiesto qué lectura hacíamos de la obra de Freud para desarrollar nuestro campo clínico. Entonces, un poco repasando, diciendo nuevamente, habíamos visto que la segunda tópica freudiana, donde Freud formaliza un inconsciente maduro, por decirlo de alguna manera, nos iba a servir como instrumento teórico en el campo de operaciones clínicas. Habíamos dicho que esta construcción, que era una construcción de 1923, sólo había sido posible porque en 1900 se había producido el campo en el cual este objeto inconsciente iba a conseguir su madurez. Entonces, concepto de inconsciente era lo que nosotros puntuábamos, es decir, en el sentido, porque digo puntuábamos, de la obra de Freud recogíamos los instrumentos que se habían producido para comenzar un nuevo trabajo en un nuevo campo, no ya teórico, sino práctico-técnico. Entonces, teníamos la teoría del inconsciente y después teníamos la teoría del superyo. Además, habíamos dicho que el complejo de Edipo iba a ser un concepto central en todas nuestras sublocubraciones. Hasta aquí, para poder poseer estos instrumentos, teníamos que haber procesado la interpretación de los sueños y el yo y el ello. En el sentido de constreñirme, situación que ustedes van a tener que soportar, perdonarme y ayudarme con vuestra lectura, hoy a mí me gustaría hablar de algo que no tuvimos tiempo en la primera entrevista. Digamos, y que es fundamental para los desarrollos en la diferenciación de las neurosis y la psicosis. Y este concepto, por decirlo de alguna manera, es el principio de realidad. Que en realidad Freud no lo plantea de manera suelta, como lo estoy planteando yo, sino que lo plantea en los dos principios del suceder psíquico y en la dialéctica existente entre el principio de placer y el principio de realidad. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy, que sería la segunda clase. La bibliografía, después no me pidan bibliografía, presten un poco de atención, ya les estoy dando la bibliografía. Les dije, el yo y el ello. Si sienten que soy muy grande en los libros y quieren seguirme, porque ahí alguno quiere, tiene verdadero interés en seguirme, en ver qué digo, entonces pueden leer las clases de esos temas que se han dado en la escuela. Pueden comprar por muy poco dinero las clases. La escuela ha dado casi todos los temas, aunque no se van a ahorrar de leer los textos de Freud, porque después las clases esas, para ser comprendidas en su totalidad, necesitan la lectura del libro de donde partieron. Pero con las clases lo que hacen es agilizar la lectura. Las clases normalmente les dan un modo de mirar. Entonces decíamos que tienen que leer el yo y el ello, la interpretación de los sueños y también introducción al narcisismo. Para la clase de hoy yo voy a tratar de valerme de mi experiencia clínica, pero a decir verdad he leído los dos principios del suceder psíquico. Es decir, les estoy diciendo el recorte que hago de Freud para enfrentarme a la psicosis. Leí los dos principios del suceder psíquico, neurosis y psicosis, la pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis, la negación, la excisión del yo en el proceso de defensa y un artículo muy interesante que se llama Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, que les voy a leer en mitad de la clase que Freud hace de leyo. Esas son las lecturas que yo hice, además de las que había dicho anteriormente para enfrentarme a la psicosis. Para hablar del principio de realidad tenemos que imaginarnos un momento mítico a histórico, a menos que nos dispongamos a ponernos la máscara de científicos y nos interese un comino, como bien se dice, un rábano, el modo de formarse de la estructura que estudiamos, sino que como somos científicos lo único que nos interesa es el estudio de la estructura madura. En el estudio de la estructura madura Freud se da cuenta que hay dos tipos de tendencias, pero no le basta, sino que él genera una situación mítica. ¿A qué le llamo situación mítica? Generar una situación mítica es generar un mito del origen y Freud lo que hace es generar un mito del origen. El mito del origen que genera Freud, el ser humano, en un momento de su vida está sometido totalmente al principio del placer y este principio del placer es un principio tal que sólo provoca movilidad con el aumento de tensión. Es decir, que en sus ácidas no hay movimiento, no hay acción. El niño pequeño que padece del principio del placer no tiene cómo producir una acción que transforme la realidad. Que en la especulación, en la complejización mítica, Freud nos dice, hay un ser regido absolutamente por el principio del placer. Principio del placer que en su despotismo rechaza todo lo que le produce displacer y sus movimientos, sus especulaciones o sus crecimientos son solamente frente a las situaciones que le producen displacer, porque si no estaría quieto. Cuando digo especulación mítica, lo digo para que cuando ustedes vayan a Freud puedan descartar esa especulación mítica y quedarse con el pensamiento científico que anida en el mismo texto donde está la especulación mítica. Él especula míticamente para poder encontrar un origen a lo que ve en el desarrollo del aparato adulto o de la persona adulta. Es decir, es un intento no científico en el sentido de buscar un origen a la situación real que él ve. Se imagina que así como todo depende del principio del placer, llega un momento que es la especialización de este sentido, en que el principio del placer manda a veces alucinar la realidad que produce displacer y a transformarla en placentera. Y esto también es mítico, en el sentido que Freud nos dice ahora, pero la alucinación le enseña al sujeto que no le alcanza para conseguir la satisfacción. ¿No es cierto? Por lo tanto, se va generando en el pequeño sujeto infantil una instancia, una forma en que él le representa no lo agradable, como cuando estaba sometido al principio del placer, sino que le comienza a representar lo verdadero, sea agradable o desagradable. Y lo verdadero es verdadero o falso en su relación o concordancia con la realidad subjetiva. Una vez que acepto la dialectización del proceso, es decir, la existencia concreta en el sujeto de dos tendencias, una que va a llevar al sujeto a que se reinstale nuevamente aquella tiranía del principio del placer y otra tendencia a tener en cuenta en esa realización la realidad. Por lo tanto, el principio de realidad, según Freud, es decir, según nosotros, en tanto aceptamos esa forma de Freud, es decir, el principio de realidad, no sería algo impuesto por la realidad. Freud dice que es algo impuesto por el desarrollo psíquico del niño. Es el niño que, frente a la insatisfacción del proceso alucinatorio de transformación de lo real, entrega una cuota de placer para que haya una instancia en él, un vigía, si ustedes quieren, en la realidad, que muestre caminos posibles a la realización del deseo. Entonces vamos a ver las cosas que Freud desprende de esto y que ojalá pudieran desprender los psiquiatras porque ya con eso solo mejoraría la atención a los enfermos. Freud desprende de este acontecimiento, en el sujeto del principio de realidad, que la represión va a ser reemplazada por el discernimiento. Y ahora, dice Freud, este aparato, perdón por la palabra, que distierne, ya no necesita la sensación de displacer para moverse, para ejercer un movimiento transformador de la realidad. No sé exactamente en qué año estamos, pero creo que en 1914, 1913, 1915, porque es alrededor de los escritos técnicos que Freud describe los dos principios del suceder psíquico. Es decir, que estamos antes de la producción del yo y el ello, y estamos antes del escrito de neurosis y psicosis. Estamos casi diez años antes de la producción verdaderamente teórica dentro del texto freudiano. Sin embargo, Freud muestra en este escrito, bien leído, antes de leer los escritos, si ustedes se tomaran la molestia de leerlo primero, los dos principios del suceder psíquico, la posibilidades sobre este trabajo elucubrar una estrategia para la atención de la neurosis y psicosis, en tanto, sin ir más lejos, me propone que el intento de incorporarse a la ley del principio del placer es lo que provoca, según el tipo, el grado de regresión, la neurosis o la psicosis. Que la curación es interrumpir el círculo imaginario del placer. Cualquier interrupción del circuito placentero sería terapéutico tanto en la neurosis como la psicosis. Bueno, no estoy diciendo nada complicado. Estoy diciendo que cualquier interrupción en la relación que uno tiene con su mamá lo va curando. Eso quiere decir Freud. No lo dice así, lo dice de otra manera. Hago un paréntesis para decir que hay una reflexión freudiana acerca del principio de realidad que dice que la religión se ha valido de este mecanismo humano para asegurar que sacrificios en la tierra esperan o producen beneficios en la otra vida. Freud dice que ese tipo de promesa religiosa se basa o reside en el mecanismo del sujeto, en donde el principio de realidad le puede hacer parentizar un deseo para realizarlo en otra oportunidad más apropiada. Sobre este mecanismo psíquico dice él que se fundan todo tipo de promesas en donde a uno se le promete que si conserva cierto tipo de modelo moral va a obtener beneficios cuando se acabe la petitencia o cuando se acabe el martirio o cuando se acabe. Es decir, el hombre acepta gustoso estas promesas porque en estas promesas realiza el mecanismo que le viene bien a ese principio de realidad que se instala en él, donde a un mecanismo normal lo estereotipan como patológico. Entonces todo es realidad, no tengo principio de realidad. Primera equivocación, confundo el principio de realidad con la realidad o confundo el principio de realidad con la moral del psicoanalista. El principio de realidad, cada sujeto debe tener su propio principio de realidad. En tanto dijimos que en el texto freudiano se ve claramente una transformación del propio ser, del propio sujeto y no algo que le viene impuesto desde fuera. Entonces podríamos decir, para articular la comprensión de los procesos patológicos, que el principio de realidad labora, trabaja en un estado más civilizado del ser humano para el principio del placer. Es como decir que el super yo, esa instancia moral, que es un concepto teórico que normalmente se confunde con la policía o con las leyes morales religiosas, no es en realidad una instancia prohibitiva, sino que esos son los efectos de su instalación, aunque también vimos el otro día que era una postura ideal. En tanto no solamente prohibía, sino que animaba la identificación. Animaba la identificación y la prohibía. En realidad es una instancia narcisística. Es el narcisismo del sujeto lo que le impone la creencia o la constitución del super yo, en tanto el super yo adviene para proteger al sujeto su cuerpo amenazado. Podríamos decir tranquilamente, sin ningún rubor, que el super yo es una instancia narcisística porque viene a frenar el despedazamiento. Y si viene a frenar una mutilación corporal, seguramente tendremos que atribuirlo al narcisismo. Freud es un científico, en el sentido de que no le interesan mucho los contenidos de sus demostraciones. Por ejemplo, a ver si puedo explicarme, cuando en el 1923 o 24 o 25 escribe neurosis y psicosis, pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, final del complejo de dipo, esto lo escribe después del trabajo del super yo. Entonces, aparentemente nosotros podríamos unir los trabajos estos a un historial de un paciente psicótico. Podríamos tratar de unir teóricamente los escritos sobre Schreber y los escritos sobre neurosis y psicosis o pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis. Esto no es así, aunque si lo queremos hacer, lo podemos hacer. Freud escribe estos trabajos para fundamentar el yo y el ello, escrito en 1923. Escribe estos trabajos de la diferencia entre la neurosis y la psicosis para dar valor material a la formalización, a la nueva formalización del inconsciente. A su texto, el yo y el ello, tanto en la neurosis como en la psicosis, de alguna manera se produce un apartamento de la realidad. Las diferencias o las similitudes, como yo los quiero convencer a ustedes de la importancia de tener en cuenta la existencia de un aparato psíquico formado por un yo, un super yo y un ello. Le resumo 24 años de práctica psicoanalítica en una fórmula. Todo conflicto entre el yo y el ello generará una neurosis. Todo conflicto entre el yo y la realidad generará un proceso psicótico. Esto lo explico con mi nueva tópica, dice él. No lo entienden, es muy fácil. El conflicto del yo con el ello es a expensas del sometimiento del yo al super yo. Es verdad que el conflicto es entre el yo y el ello, pero no alcanza a explicar la neurosis. Para explicar la neurosis, señores, tienen que haber leído el yo y el ello, porque en realidad el yo solo puede oponerse al ello sometiéndose a las demandas y al imperativo categórico del super yo. Es fácil explicar los procesos psicóticos diciendo que el yo produce una solución de continuidad con la realidad. Es absolutamente imposible que se produzca en la articulación o en el ordenamiento que el yo debe hacer con respecto a las exigencias de la realidad, del super yo y del ello. Dice Freud, de la única manera que se puede producir una solución de continuidad del yo con la realidad, es cuando el yo está sometido a la tiranía del ello. Es decir, cuando no hay super yo, cuando el super yo es débil, cuando el super yo no está formado o cuando está rota por alguna manera las relaciones del yo con el super yo. Freud siente que esto es muy simple y nosotros también. Todos aquellos que vimos alguna vez algún paciente enfermo del alma sentimos que esto es demasiado simple para... Freud siente lo mismo que sentimos nosotros. Siente que esto es muy simple porque él dice, dicho así, la neurosis parecería un problema interno, un problema como interno al aparato entre el yo y el ello y el yo trabajando, digámoslo así, para el super yo. Mientras que en la psicosis, dice él, siempre queda modificada la realidad. Es decir, siempre queda modificado el nexo con la realidad. Estas dos frases que dije son con el razonamiento teórico que proviene de la fórmula anterior, pero que no coincide con la realidad. Porque Freud dice, no, no, porque el neurótico también se aparta de la realidad. Freud encuentra por fin algo semejante en las neurosis y en la psicosis, es el factor desencadenante. Y eso se llama en todos los idiomas privación. Y la privación no tiene nada que ver con la realidad objetiva, que después va a quedar trastocada. Es la privación de la realidad de un deseo por no poder soportar el signo del deseo o bien la dirección, es decir, o bien la persona a la que apunta el deseo. Hay dos motivos de repudio moral. Es difícil realizar deseos, dice Freud, porque cuando paso la barrera, este deseo se hace positivo. Como el deseo, habíamos visto que carecía de objeto, puede caer después sobre una persona prohibida. La explicación de una doble moral. El desarrollo transferencial en ese tipo de pacientes de una, como mínimo, doble transferencia. A mi entender, una que se psicoanaliza y la otra que produce perturbaciones en las comunidades psicoanalíticas fundamentalmente, que parece que no se psicoanaliza. En tanto vimos que el deseo va a recibir dos sanciones. Cuando la sanción cae sobre el signo del deseo, establezco una transferencia. Cuando la inhibición, cuando la represión cae sobre el objeto al cual iba destinado el deseo, establezco otro tipo de transferencia. La transferencia, que normalmente se psicoanaliza, es la equivocación del objeto, porque es la más fácil para mostrar que hay una sustitución. La privación, entonces, es el motor que desencadena tanto la neurosis como la psicosis. Ahora un chiste para resumir la genialidad de Freud, no la mía, porque Freud lo dice textualmente, ya lo van a leer. Dice que el neurótico se somete a la realidad, acepta la realidad, pero no la soporta. Esa conjunción que hace la neurosis, es decir, un primer momento y un segundo momento, una primera salida y una segunda salida, otra salida, en la primera salida que hace la neurosis, que va a ser el futuro neurótico, acepta la realidad, es decir, se somete a la realidad y trata de modificar esa situación, huyendo de esa realidad que lo sobrecoge. Neurótico es todo aquel que diga, dos más dos son cuatro, pero no lo soporto. Me someto a la realidad simbólica, la ley de los números naturales, huyendo de mi propio inconsciente. Para completar el chiste, que exactamente para que suene a chiste lo van a tener que contar al revés, el psicótico es aquel que dice, dos y dos son cinco. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto quiere decir una cosa muy importante, quiere decir que el psicótico niega la realidad y la sustituye. Transforma la realidad negada en otra realidad, la realidad delirante, la realidad alucinatoria. Freud dice, y nosotros también, en los dos principios del suceder psíquico, podríamos elaborar una especie de terapia, una especie de tratamiento de la neurosis y la psicosis, en tanto habíamos visto que con interrumpir el círculo imaginario de placer del sujeto, lo acercábamos a un nuevo tipo de realidad más beneficiosa para él. Con todo esto que dijimos, Freud da la clave de lo que debería ser la terapia psicoanalítica de la neurosis y de la psicosis, y que es muy interesante, porque es un texto a mi entender eminentemente teórico, y no como otras alternativas que aparecen en el texto freudiano de terapia psicoanalítica, que aparecen en un contexto más clínico, como más regido por la realidad. Yo me quedo con esta apertura que hace Freud en estos dos textos, en donde simplemente dice, un sano, porque la diferencia fundamental entre el neurótico y el psicótico, a ver si entendemos cuál es, que mientras el neurótico abandona la realidad que no soporta o que lo priva, el psicótico niega esta realidad, pero tiene algo que el neurótico no tiene, que es la posibilidad de transformar la realidad. Freud dice sencillamente, una persona sana es alguien que tenga como el neurótico la aceptación de la realidad, alguien que como el neurótico se someta a la existencia de la realidad objetiva, ¿y por qué? Porque Freud ya sabía en el año 1924 que someterse a la existencia material objetiva era someterse, o era haber comprendido la existencia material finita del hombre, era haber ingresado al campo de la muerte, al campo de lo humano, de lo social, de la escritura, del amor, a todos los campos que ustedes quieran. Una persona sana sería, vuelvo a insistir, aquella que se somete a la existencia de la realidad objetiva como el neurótico, diría Freud, pero que como el psicótico intenta transformarla. Un psicótico sin negación sería una persona normal y está claro que un neurótico que incorpore los mecanismos de imaginación se transforma en una persona normal. Necesitaría que se sientan con intención de hacerme una pregunta. Privación, llamamos privación a la privación del propio deseo, ¿no? Un mecanismo de censura porque privación es... Claro, la pregunta está bien hecha, porque en psicoanálisis a veces un psicoanalista puede creer que priva al paciente de algo cuando no le alcanza un vaso de agua, o cuando no le da un apretón de manos en las navidades, o cuando no acepta un regalo. Eso es la confusión de ese concepto de privación. Es una privación psíquica que tiene que ver con las palabras, es un corte, es una barrera con la cual se encuentra el deseo, es una frase contra la cual el deseo no puede pasar, es una frase escrita, es una ley moral que no tiene que ver con la realidad. En la psicosis y en la neurosis, el superyo interviene en ambos casos. Quiere decir que en ambas enfermedades está presente el estadio que refiere a la génesis de la estructura superyoica, que rozaría o estaría, llegaría al estado, al estadio edípico. Claro, esto es muy interesante, porque pensar una psicosis sin superyo es pensar que la psicosis se instala fuera del edipo, como si hubiese alguna enfermedad mental que pudiera instalarse fuera de la constelación edípica. No habría enfermedades mentales sin edipo. La psicosis se genera también en el edipo. Si hay superyo, sí hay superyo. Lo que pasa es que con una particular posición, porque si no hay superyo no hablaríamos, no se podría articular y el psicótico articula muy bien. Aún en ciertos tipos de demencia, donde está totalmente abolida la realidad, tanto la realidad que me viene dada por las sensaciones como la realidad que me viene dada por la memoria, está abolido todo tipo de realidad. La realidad irrumpe en nuestro psiquismo de dos maneras, o con la percepción, o por esa captación interna que la trae a la memoria, el recuerdo de las percepciones que yo ya tuve con la realidad. Hay ciertos tipos de demencia donde están abolidas las dos entradas de la realidad en el psiquismo, pero esa gente tiene demencias, tiene delirios. Freud dice que estos delirios, como la fuga del neurótico, son sus síntomas, porque instala el síntoma para escaparse del deseo, pero ahora lo persigue el síntoma, dice Freud. Niego la realidad, en el caso del psicótico, y la transformo deliriantemente, pero la realidad me acosa. Si la realidad no me acosara, todavía no estaría loco, sería una persona con fantasías. Estoy loco porque la realidad negada me acosa, quiere volver a instararse. El síntoma del neurótico no es exactamente una sustitución de la realización del deseo. Es una transacción. El síntoma es una combinación del deseo y el modo de renunciar a él. No solamente el modo de renunciar a él, o no solamente el deseo. La complicación es que todo esto no se puede entender, ya lo habíamos visto en la primera clase, sin el concepto de represión. Cada vez que definimos el ello, vamos a hacer un intento. Sin leer, yo hoy venía con el libro marcado para leerles el texto de Freud, donde para mí es donde mejor lo describe. Cuando describimos el ello, tenemos que decir, es feo, es malo, caca, puta, carajo, hace lo que quiere, no tiene conciencia, no tiene límites, no tiene tiempo, es irregular, no tiene contradicciones. Entonces yo digo una cosa, es complejo reprimir esta circunstancia humana. No que el texto freudiano sea complejo, sino que es complejo lo que él describe. Él describe que en una fuerza ignota, desconocida, subversiva, para cualquier conciencia, para cualquier espíritu, se tienen que encontrar las puntuaciones, diría él, en esa escritura del deseo, para que sea posible la convivencia. Es como un estado de animalidad. Así lo plantea Freud. Es un estado de animalidad que el hombre nunca pierde, y no se pierde. Es decir, que no pierde montado en una veneración, porque el resto de animalidad luego queda en la ligazón que el sujeto tiene con su madre. Montado sobre algo venerable, el hombre sigue siendo un animal, un pequeño animal. Sobre esto que dijimos, podríamos hacer algunas delimitaciones. En el sentido de que esa realidad negada en el psicótico debe buscarse en su mundo psíquico. Para poder negar la realidad objetiva, debo retirar de esa realidad objetiva mi libido, mis cargas de afecto. Para que desaparezca la realidad, primero tengo que retirar la libido puesta sobre esa realidad que le hacía existir. En tanto demuestro que retirando la libido, esa realidad queda negada. No es que no exista la realidad, sino que la realidad no existe para el sujeto psíquico. En tanto, la realidad objetiva que existe para el sujeto psíquico es aquella que el sujeto reviste de libido. Estas frasecitas son las que llevaron a muchas personas a confundir los procesos de creación con los procesos de la locura. Hay una descripción de Freud del mecanismo de sublimación donde se supone un sujeto capaz de retirar la libido de la realidad objetiva y destinarla a otros fines. Bueno, en la pura abstracción es lo mismo, porque cuando me psicotizo, retiro la libido de los objetos para destinarla a otros fines. Así que en los frontales, en los formales, exactamente igual. Por eso que a mi entender, el mecanismo de sublimación no alcanza para explicar la producción artística o científica. Y el mecanismo por el cual el psicótico niega la realidad también es pobre para explicar los procesos psicóticos, o por lo menos para diferenciarlos definitivamente de los procesos neuróticos. Para Freud había una causa originaria que producía etiológicamente los dos procesos, la privación psíquica o la privación del deseo. En los dos hay un apartamiento de la realidad, uno porque no la soporta y huye y otro porque la niega y la transforma. Lo más interesante de todo esto, en el segundo intento, tanto en el neurótico como en el psicótico, y acá Freud también habla otra vez más de la unidad de esas entidades, el segundo intento, es decir, la alucinación o el delirio o la huida o el rechazo de la realidad en el neurótico, son intentos de curación. Si ustedes me permiten intercalar esa frase en una palabra, yo diría, son intentos fallidos de curación. Vuelvo a insistir, el deseo reprimido en el síntoma sigue persiguiendo al neurótico, ahora en forma de síntoma, y la realidad negada por el psicótico continúa imponiéndosele o tratando de imponérsele. Por lo tanto, son intentos fallidos de curación. Las enfermedades psicosomáticas, ese borde delirante de la disciplina psicoanalítica, forma a mi entender, y espero ser entendido, parte de la escenografía, en tanto el cuerpo es para Freud el escenario de los acontecimientos. No cabe ninguna duda que aunque el niño en el fenómeno del espejo se sienta fundamentalmente impactado por la anticipación, en el doble sentido de que es anticipado porque le muestra un futuro, pero es anticipado porque a pesar, y es de lo que nadie duda, que desde el cuerpo del niño fue el lugar donde surgió la posibilidad de la imagen. Al niño, sin embargo, la imagen lo anticipa como si viniera de la imagen la señal, pero nadie duda que es el cuerpo del niño el que produce ese fenómeno. Si el niño desemboca de alguna manera en el desfiladero de la palabra, si el niño va a desembocar en esa transparencia, podríamos decir, es porque su cuerpo fue en ese origen mítico de la situación, opaco, capaz de ser captado como imagen. El capítulo de las enfermedades psicosomáticas es un capítulo tan delicado como el de la sexualidad femenina. En tanto más que un super yo débil en la mujer, podríamos hablar de un yo decepcionado, es decir, un yo débil. Cuando yo estoy en presencia de un enfermo psicosomático, antes de ver dónde voy a posicionarme para leer la enfermedad psicosomática, lo que el enfermo me plantea, no voy a decir cómo lo soluciono, es un diálogo sin palabras. Y hubo un diálogo sin palabras, hubo una vez un diálogo sin palabras. Cuando el niño está sujeto a sus primeros procesos de identificación, ahí se establece un diálogo sin palabras. Además, a mi entender, es un diálogo sin palabras porque no tiene todavía nada que ver con la palabra. La que sufre la histérica. Sus ataques de angustia, que además nunca comprende. Ella no asocia el ataque de histeria a su represión sexual. No asocia. Yo, por ejemplo, interpreto. Mire, usted ha hecho sensible su pecho inflamándolo, pero ella todavía no está para asociar. Es histérica. Todavía no está para asociar. Sí, doctor, tiene razón. Me inflamé el pecho porque hace dos semanas tuve ganas que me lo acariciaran. Todavía no puede eso. No puede esa asociación. Es histérica. Está disociada. Entiende la interpretación, la entiende. Como el pecho es sensible, y yo no tenía pecho sensible, lo hago sensible inflamándolo. Entiende que se valió de una enfermedad para ser como todas las mujeres. Pero no entiende que fue porque reprimió algo sexual en sus pechos. No entiende, no llega, ni se le ocurre. Y a una mala pregunta del psicoanalista, de un psicoanalista joven que le llegara después de hacerle a ella la interpretación, mire cómo usted hace sensible sus pechos por medio del dolor o en medio de la enfermedad. Y todavía, si yo quisiera más, un psicoanalista quisiera más y le dice, usted no habrá tenido ganas de que le acaliciaran los pechos. La paciente dice, no doctora, a mí eso no me pasa nunca. Recibiría esa respuesta. Entonces, no hay que hacer la pregunta. Pero uno sabe que fue porque ella sintió en sus pechos que el dolor fue represivo, que el dolor fue la transacción. En lugar de hacerme acariciar los pechos, me hago acariciar los pechos porque tengo que ir al médico a que me acaricien los pechos. Y encima tengo pechos sensibles porque cada vez que me los tocan me duelen, todo desviado. Porque no me hago acariciar los pechos por un hombre, sino que por un médico. Soy sensible a los pechos, no porque me den placer, sino porque me dan dolor. Pero ella consigue que la frase sea verdadera. Tener los pechos sensibles como todas las mujeres, pero de esa manera. Y la otra cosa, la del deseo insatisfecho, es muy interesante. Porque yo dije que ella transformaba al otro en Dios y eso parecía neurótico o obsesivo. No, el neurótico obsesivo sabe que Dios es inalcanzable, imposible. Por lo tanto, claro que me transforma en Dios. Pero no cuando se identifica conmigo, sino cuando se identifica con Él. Que Él es el que regula, que controla desde el punto más alto de todas las relaciones. Él me hace Dios, pero me hace imposible. En cambio, ella, la histérica, me hace Dios, no para hacerme imposible. Me transforma verdaderamente en Dios. Soy Dios. Y ahora ella va a poder ser insatisfecha por Dios. No satisfecha, sino insatisfecha por Dios. No que Dios es imposible, como el neurótico obsesivo. No que me doy cuenta de que es imposible. Entonces hago rituales porque me estoy dando cuenta de que es imposible. No. Para la histérica es una cosa posible hacer el amor con Dios. Santa Teresa lo hacía todos los días. Es posible, es posible. Entonces, no es que quiero que sea imposible. Quiero que sea insatisfecho. Quiero que ni Dios me satisfaga. Esto realmente es muy verdadero, porque en ella se produce la psicosis frente al deseo satisfecho. Así como el esquizofrénico puede desencadenar un brote esquizofrénico por un deseo insatisfecho, ella, la histérica, puede desencadenar una crisis por un deseo que la realidad, de casualidad, le satisface en contra de ella misma. Es la aspiración del arquetipo, de la religión, la Virgen María. Sería más o menos así. La Virgen María es una histérica, sí. Es un clivaje. Ella tiene un clivaje porque concibe. No en el sentido religioso, no en el sentido humano que lo presentas. Ella concibe sin relación. Entonces no es sin relación. Ella no siente haber tenido relación. Es otra cosa distinta. Bueno, así hay un montón de madres. Todos los problemas de psicosis puerperales, que aquí tenemos a varios expertos, se producen en esa disociación. No me di cuenta que tuve el coito y ahora tengo el hijo. Bueno, tampoco es muy fácil darse cuenta que uno tiene relaciones sexuales. Y menos que menos con una persona, con una mujer, con un hombre. Es decir, vivimos como en un nirvana, como en un limbo. Somos adultos, pero nos pasamos más de la mitad de la vida jugando con nuestros padres, nuestros primos, nuestros vecinitos de la infancia, nuestra manera, nuestra maestra de primer grado. Tiene esa tontería el hombre. Después tiene otras grandezas. Pero esa tontería la tiene. Y no termina nunca solo con eso. Los grandes políticos fracasan en sus carreras políticas por el sexo. Los grandes dictadores fracasan en sus grandes dictaduras por el sexo. Las grandes revoluciones fracasan en sus objetivos por el sexo infantil. Porque el sexo adulto no tiene por qué hacer fracasar. Si cuando estoy haciendo la revolución me estoy follando al mismo tiempo a mi madre, fracasa la revolución. Si me está follando a una mujer no tiene por qué fracasar. Es decir, no es la sexualidad lo que hace fracasar los procesos. La sexualidad infantil es la que no tiene nada que ver con los proyectos sociales. Y sexualidad infantil no es gatear como los chicos, sino a veces tener relaciones adultas y esas son infantiles. Hay que ver cómo vino la relación. Con respecto a la belleza, en ella todo fenomenológico, todo muy diario, muy cotidiano. Ella solamente es bella antes del coito. En el límite, si alguna vez tocara gozar, preferiría no ser vista. Después del coito, ella siempre tiene algún inconveniente que le ensombrece el rostro. Después del coito, siempre tiene una actitud crítica. Sobre todo cuando el goce fue mayor del que ella se proponía tener. El partener de la histérica es el eyaculador precoz. Es el que mejor le va. El tipo cuando ella coquetea, eyacula. Nunca llegan a tener relaciones sexuales. Él tiene sus relaciones sexuales porque su relación sexual es eyacular antes. Entonces, en el coqueteo de ella, él eyacula. Y cuando ya están por fornicar, ya no hay más. Ella preserva su virtud, pero tiene relaciones sexuales. Entonces, ahí se ve la insatisfacción sexual claramente. Todo el mundo queda insatisfecho. Él que hubiese querido penetrarla y ella que hubiera preferido que la penetraran. Pero mejor era que no la penetraran. Entonces se cumple todo. Yo sé que soy eyaculador precoz y lo llevo bien. A veces hasta pienso que no es ninguna enfermedad. Porque ella termina amándome porque soy eyaculador precoz. ¿Por qué? Se queja todo el día que no la satisfago. Pero como no satisfacerse es su deseo, por tanto me termina amando porque la eyaculación precoz termina siendo vivida por ella como un acto de amor para no molestarla, para no penetrarla. Y bueno, cuando el hombre tiene la primera relación sexual sin eyaculación precoz, es con otra mujer, se separa de esa mujer. Y en ese acto sin tratamiento psicoanalítico en ella comienza la transformación. Pero como habíamos dicho, ficticia. Porque ella cuando él se va, le promete que va a hacer lo que él quiere que haga, si él la sigue queriendo. Entonces si ahora uno se va y le pregunta a esa pareja, el hombre diría que desde que él se fue de la casa la mujer se curó. Él no tiene eyaculación precoz y además la mujer goza. Lo que nosotros sabemos es que esa mujer va a ir al psicoanalista a decirle que ha arreglado su situación matrimonial de manera perfecta y que el marido la ama como cuando se conocieron, pero que ella no goza. Cuando vimos el desarrollo de la libido, si bien está cuestionado, pero para que tenga una noción, habíamos dicho que la esquizofrenia nacía en la etapa oral y que la paranoia, la neurosis obsesiva, el anal. Bueno, la histeria se establece en una etapa teórica de la libido, la etapa fálica. No hay una referencia orgánica concreta en la etapa fálica, porque el clítoris y el pene estarían en la etapa genital. Cuando digo etapa teórica, digo la etapa fálica que es una creación del psicoanálisis. Habla de otra cosa que la sumisión del deseo a la corriente de la necesidad, como pasaba con la boca o con el ano. El falo desliga al sujeto psíquico de lo que le ocurre en su cuerpo biológicamente. Ciertos reparos anales, la cultura me los da. Ciertos reparos orales, yo puedo ser canibalista, pero en el diván de mi psicoanalista. Pero no me ando comiendo a la gente por la calle, a ver si me entienden. La cultura va modelando mi oralidad y mi analidad. No me puedo andar cagando por la calle, pero puedo sustituir irme cagando por la calle, como cuando era niño, cagando a varias personas. La cultura me civiliza el culo y la boca. Pero el falo no, porque no existe. La etapa fálica no está civilizada. Es más fácil ser loco sin que nadie se dé cuenta, como histérico, que como neurótico obsesivo o como paranoico o como esquizofrénico. Es más fácil ser psicótico sin que nadie se dé cuenta, porque el sistema, la etapa o la fase fálica de la libido, no está civilizada. Hasta un paranoico, una paranoica, puede pensar que el veneno sale del pene del hombre. Pero jamás se le ocurriría llegar hasta un hotel y hasta la cama del hotel con él o hasta la habitación o casarse con la persona de la cual siente que el pene le trae veneno. Y cuando da la casualidad de que este brote paranoico lo tiene cuando ya está casado con una persona y le viene con otra persona, deja de tener, de mantener relaciones sexuales. No es el caso de la histérica. La histérica lleva hasta sus últimas consecuencias su deseo fálico. Es capaz de preguntarle a un hombre con el pene adentro de su vagina desde hace media hora si él cree que ella es inteligente. A una neurótica obsesiva jamás se le ocurriría la pregunta, porque antes de hacer la pregunta pensaría que el otro va a pensar que es una tonta. A histérica puede llegar a pensar que el otro va a pensar que ella es una tonta si ella le pregunta, pero no puede dejar de preguntarle. Tiene que hablar para ver si a alguno se le ocurre decir que es inteligente, porque automáticamente si ella es inteligente uno no la ama, porque se transforma en un rival, porque la inteligencia en ella es un atributo del hombre. ¿Por qué cuando el otro me dice que soy inteligente me pongo como una loca? Porque cuando me dice inteligente me transforma en su rival y entonces no me va a amar. Yo necesito que me ame, necesito que él me ame, entonces tampoco me gusta que me diga que soy inteligente. Ella nació para ser psicoanalizada, a ver si entendemos. Si el amante de la histérica tomara una conducta psicoanalítica, ella hasta gozaría. Si en los vaivenes de ella él contestara siempre, lo que pasa es que no contesta eso. Cuando contesta le dice, hija de puta, ¿qué me estás haciendo? No me vuelvas loco, te mato. Cosas parecidas. Pero ella nació para ser psicoanalizada, es decir, para hablar de esa manera de su síntoma, para hablar de esa manera tan clara como habla la histérica. Ella es clarísima, porque no tiene ningún pudor. El neurótico obsesivo tiene pudor, hasta el paranoico tiene pudor. Yo me acuerdo de gente muy loca, que hacían desastres, rompían todo y al otro día me veían y agachaban la cabeza y tenían como una vergüenza. La histérica, la única vergüenza que tiene es sexual. Por su crueldad sobre el partener sexual, ella no tiene vergüenza. Sobre los deseos en la vida del otro, ella no tiene vergüenza. Ella tiene vergüenza sexual. Cuando lo sexual que pasa coincide con aquel lugar donde la vergüenza, donde con la vergüenza ella ocultó las diferencias sexuales, entonces tiene vergüenza. Y no es tanto. En la neurosis obsesiva o en la paranoia de una mujer, donde se ve la importancia del superyo materno, es decir, superyo arcaico, que le dicen, en el sentido de que en las histéricas se ve claro que lo que está prohibido para ella son las relaciones heterosexuales, pero no las relaciones homosexuales. Y si para una persona normal, y ya hablamos de la clínica moderna, si para una persona más o menos normal, haber descubierto ciertas tensiones homosexuales, pudiéndoselas permitir con la presencia de un hombre, en la histérica, es exactamente al revés. Son las relaciones homosexuales las que le permiten llegar al hombre. Porque el hombre es buscado nada más que para que encuentra a la mujer que le corresponde. A la mujer en la cual ella puede mirar, el hombre es utilizado como instrumento de la relación homosexual. Y no que la relación heterosexual que mantengo con el mundo me sirva de excusa, que es una cosa diferente. En un caso hay enfermedad y en el otro caso hay una decisión sexual, vivir esa sexualidad. En el caso de la histérica, es una enfermedad que me lleva a la utilización del hombre como un buffer, como una sustancia buffer. El hombre es el buffer que produce la relación que deseo y que es la relación homosexual. Y luego la regla de abstinencia en el sentido de la abstinencia técnica, de la abstinencia del psicoanalista, no del paciente. En el sentido de mantener una cierta distancia con el paciente. Evidentemente estamos hablando del paciente histérico, porque nosotros sabemos, los que hemos trabajado con otro tipo de pacientes, que con el esquizofrénico, eso no se puede. Con el neurótico obsesivo, nos ve como neurótico obsesivo, por lo tanto no puede tratarse con nosotros. El paranoico dudaría de nuestra estabilidad. En cambio la histérica necesita que seamos siempre iguales a nosotros mismos. Eso es lo que no se puede. La histérica es la única que necesita que el encuadre no se modifique, pues es con la histérica con la única que no se puede modificar el encuadre. A mi entender, se ha fracasado en el estudio de la histeria, que está detenido. Está detenido el estudio de la mujer, a mi entender. Es como lo dije, al obsesivo le conviene que vos le altere el encuadre, que le llegues tarde. ¿Por qué? Porque el tipo en eso ve una humanidad en el psicoanalista que le permite asociar libremente. Lo ve humano el psicoanalista, lo puede criticar. Un paranoico haría lo mismo. Desconfiaría de que el otro no se equivoque nunca. ¿Qué plan ha trazado sobre mí ese sujeto que no se equivoca nunca? ¿Es un ser humano? La histérica no. Lo que pasa es que al neurótico obsesivo es muy difícil que se le ocurra, antes de llegar a la sesión, tratar de modificar el encuadre. Le puede pasar estando dentro de un lugar con el psicoanalista de casualidad y proyectar la oportunidad de conversar con el psicoanalista en el bar. No, no. Ella puede venir de la calle con la idea de ver cómo se las arregla para transformar, aunque solo sea un milímetro, el encuadre propuesto. Por eso es que a ella, que es capaz de proponérselo en la casa, a ella no hay que modificarle el encuadre bajo ningún concepto. A los otros, que no les interesa que se modifique o no el encuadre, el encuadre va según la relación. Si quiere venir dos horas, que venga dos horas, acuéstese o estés sentado. Pero con ella no. Si yo le dije acostado y ella resulta que después me aparece sentada y yo no puedo volverla a tumbar en el diván, se acabó el psicoanalista. Con ella no, porque se acaba el psicoanalista. Ella ya está con otra persona, no quiere ver más a su médico y, por lo tanto, si no viene a ver a su médico, no se psicoanaliza. Ella no solamente le presenta dificultades a su partener sexual, sino que también a su médico. Estamos viendo cómo lo interesante es producir las dificultades para que al otro no se le ocurra nunca satisfacerlas. También hay algunos muchachos de barrio y algunos intelectuales y algunos artistas que dicen que la mujer histérica es histérica porque al hombre realmente les deja ahí. Que si el hombre se lo propusiera, ella gozaría siempre. Hay gente que dice eso. Ella no goza porque él es moral. Porque cuando ella le pregunta ¿me crees? Él a veces le dice que no o no se lo demuestra. Pero un inmoral haría gozar a una histérica siempre. Ella necesita que la amen siempre. Usted la encuentra y le dice te amo. La encuentra el otro día y le dice te amo. Y si no es la misma, usted le dice te amo. El error es decirle a ella que uno realmente ama a más de una persona. Es una verdad que ella no soporta. Si ella es una niña, ¿cómo una niña va a soportar que la madre, que es uno, ame a otras personas que a ella? Pero ven que eso es una cosa moral del amante de la histérica. Lo increíble es que esto se transforme con el psicoanálisis. Que esta vida de penuria, porque es una vida de penuria realmente, se transforme con el psicoanálisis. Que la histérica, a pesar de todo, sea capaz de psicoanalizarse. Me quieren hacer algunas preguntas más complicadas. ¿Cómo serían las relaciones de una histérica con los hijos? Bueno, los hijos normalmente, como todo objeto es recubierto por ella con los brillos de su falta, los hijos normalmente son el falo y el pene de la madre de una histérica. Es muy difícil. Un hijo de 30, 40 años que no puede nada, porque al lado de ella él es Dios, él es el rey, pero solo al lado de ella, porque como ella, lo que fue empobreciendo de tanto tenerlo al lado de ella, cada vez que sale a la calle tiene un fracaso. Entonces vuelve a ella. Normalmente tienen casa. Los padres le compran una casa y le compran lo que necesita. Pero el hijo de la histérica vuelve a ella. Hacen una crisis de envidia normalmente, donde se quieren comer o cortar el pene del marido y de los hijos y por qué y qué sé yo. Y después valorizan ese objeto y se lo guardan para ella prácticamente. El chico termina no saliendo a la calle, encerrándose en su casa. Sin darse cuenta, claro. La madre gritando por la calle. Mi hijo era psicótico, está psicótico, está encerrado en la casa. Y cuando uno se mete en la familia ve que la que no la deja salir de la pieza es ella. Es una madre histérica. No desea al marido. Todo su deseo es para sus hijos. Es una pasión milenaria frente a un niño recién nacido. Hace estragos. Así como una madre escrizofénica produce un psicótico, una madre histérica produce un inhibido. Eso es seguro. Un individuo inhibido en sus funciones. Inhibiciones sexuales, hipocondría, porque además se mezcla, porque ella para tenerlo a su lado lo enferma. Una manera de mantener al hijo a su lado es enfermándolo. No hay otra manera. En cada vuelta el chico es enfermo. Cada vez que él vuelve a la madre vuelve enfermo. Por lo tanto la enfermedad es parte de la personalidad. Él no puede dejar de estar enfermo. Enferma de tanto en tanto porque de tanto en tanto la madre lo retiene enfermándolo. A mi entender eso lo produce la posición fálica. En los otros enfermos se ve claramente cómo se huye hasta caer en la posición inversa de la madre. Al histérico eso no le interesa. Está todo permitido. Para que lo entiendan, quiero explicarles que aunque mi enfermedad esté en el culo, el culo está regulado socialmente. Por lo tanto mi enfermedad no puede tener todos los límites de mi deseo. Aunque mi enfermedad esté todo mi deseo, no está todo mi deseo. Porque ese órgano que me enferma, ese lugar, esa moral que me enferma, está regulada socialmente. Que una madre cuide a su hijo por estar enfermo es ilimitado. No tiene límites. Tanto no tiene límites que contar el dinero es una cosa anal solamente para los intelectuales o para la gente que estudia psicoanálisis. En cambio que uno se enferma para hacerse cuidar es una cosa que todo el mundo sabe. Uno es enfermo, la mayoría de las veces, para hacerse cuidar. Lo sabe todo el mundo. Eso que sabe todo el mundo es la vuelta del histérico al gasa. Es lo que mi madre consigue conmigo para que yo me quede al lado de ella. Con lo cual consigue varios deseos. No solamente consigue que su hijo se quede al lado de ella, sino que se quede un pene al lado de ella que le pertenece. Porque no se basta solo, se basta con ella. Por este simple mecanismo, en donde ese pene no se basta solo, sino que se basta por ella, le pasa a pertenecer. Con lo cual ella soluciona aquel primer pedido al padre. Papá, dame eso, por lo cual mamá, que me amaba a mí, te ama a vos. El padre le dice, eso no te lo puedo dar. Y cuando ella le dice, pero dame algo a cambio, entonces se le dice, algún día tendrás un hijo con otro hombre. Ese es el diálogo que se establece en todos los padres con todas las hijas. Aunque nunca se establezca. Es el diálogo que lee el psicoanálisis. Realmente cumple, sustituye. Porque sustituye simbólicamente, se va a sanar. Entonces ella, teniendo un hijo, sustituye simbólicamente. Transforma lo que no tiene en algo que tiene. Transforma al hijo en el pene que no tiene. Cuando nosotros decimos, acepta la sustitución simbólica. Eso es una persona sana. Acepto reprimir el narcisismo para escribir un poema. Y es un hecho tan narcisístico como retiro toda mi libido de la sociedad y me quedo en mi casa haciéndome la paja. Pero en uno con el mecanismo de sublimación y en otro sin el mecanismo de sublimación. Habíamos visto que lo que se sublima para la producción social artística era una corriente narcisística. Una corriente que yo le arrebataba al objeto y desde el yo decidía sublimarlo. Era una energía narcisística. Una energía que había sido robada al objeto, que estaba depositada en el yo. Esa energía depositada en el yo puede tener esa elección de amarse a sí mismo o de producir social. Es decir, de producir humano, cultura, de producir humano, social. Impotencia y frigidez. Un cálculo mal hecho. Freud llega a decir que no hay persona, no hay hombre ni mujer que no hayan atravesado por un momento de impotencia o por un momento de frigidez. Como la fiebre, ¿no? Entonces, si es como la fiebre, la primera reflexión que quiero hacer es, la fiebre es síntoma de muchas enfermedades, no es ninguna enfermedad. Podemos pensar que por su frecuencia de aparición, la impotencia, la frigidez, cuando no se caracterizan como enfermedades, pueden ser síntomas de otras enfermedades. Eso es lo que quiero decir. Que el otro modo de aparecer, la frecuencia de aparición, a veces aparece como una enfermedad estructurada en la frigidez o en la impotencia, pero también las viejas neurosis actuales. Es decir, cualquier trastorno en la vida de un hombre, una mujer o cualquier situación engorrosa, sorpresiva o intensa, puede provocar impotencia, eyaculación precoz o frigidez. La impotencia puede caracterizarse desde la carencia de erección hasta la carencia de sentimientos, de sensaciones, con respecto a lo que ocurre genitalmente. Es decir, que la impotencia puede ir desde la ausencia de erección hasta otras formas, pero una forma de impotencia es desafectivización. Si ustedes me dejaran dudar, yo frente a un impotente no aseguraría tan rápidamente que es un histérico. También pensaría en una esquizofrenia, es decir, en una desafectivización, y me guardaría la palabra impotente para aquel en el que se desencadenan los procesos de erección mentales, imaginativos, deseantes. Si no, no lo llamo impotente. El impotente, el eyaculador precoz, quisiera tener una relación sexual. Hay algunos autores que dicen que se produce en gente con mucha lascividad sexual. Eso quiere decir con mucha excitabilidad. Gente fácilmente excitable por escenas eróticas, o por humores eróticos, o por sugerencias eróticas. Después tiene impotencia o eyaculación precoz. La eyaculación precoz no es vivida en todos los casos como una enfermedad por el sujeto que le apadece. Esto es muy interesante. Sino a veces hasta como virilidad. El hecho de que pueda tener dos o tres relaciones sexuales limpias en 5, 10 o 15 minutos es vivido como virilidad. Es un síntoma. Cuando está estructurado como enfermedad, a mi entender, histérico. Y esto habla, como ya vimos en la histeria, de un proceso de malformación en la identidad sexual. Para poder llegar a la brutal fórmula psiquiátrica que dice que ella es una mujer con cabeza de hombre y que él es un hombre con cabeza de mujer y en ambos dos los genitales funcionan como los genitales de los niños. Lo que nos tiene que llamar la atención en la cosa clínica, a mí me llamó la atención cuando era joven. Era la coincidencia de estas parejas. Es decir, que una frígida alimenta ciertas pasiones esotéricas y perversas por los eyaculadores precoces, por los impotentes. Y es que los impotentes, los eyaculadores precoces, mantienen un amor perverso y secreto, fuerte y potente con las histéricas frígidas. En el decir de Freud, esta mala sexualidad impuesta, cumple un deseo infantil y cumple además el castigo por el cumplimiento. Y vamos a ver si podemos delimitar esto en estas enfermedades. Habíamos visto en una clase de eyaculación precoz que el eyaculador precoz en realidad no es el hijo castrado, el hijo homosexual, sino que es la hija mujer de la madre. Y que su aparato genital es el infantil. Y eso se ve claro en él. Bueno, el impotente lo mismo, porque no tiene erección. Su pene queda infantilizado, deteriorado para la función. Eyacula como antes meaba. En tanto en la eyaculación precoz, al chico le pasa como le pasaba con la orina. Pero como cuando era pequeño, cuando no tenía el poder de controlar la emisión de orina. Es un acto solitario. Necesita de la histérica, pero es un acto solitario. Él no busca a una mujer en la relación sexual, sino que busca ser aquella mujer. Y como ser aquella mujer y hombre tiene que ver con las diferencias sexuales anatómicas, es ahí donde al eyaculador precoz y al impotente le viene de perilla la histérica. Porque ella tampoco busca a un hombre. Ella está identificada con un hombre para buscar una mujer. Para buscarse a ella. Cuando dimos la clase de diferencias entre psicosis y subnormalidad, dijimos que estaban decretados como subnormales en realidad chicos psicóticos, es decir, transformables. Con la frigidez pasa más o menos lo mismo. Se diagnostica como frigidez algo que se tendría que diagnosticar de otra manera, como una no entrada en la sexualidad, que no sé cómo se definiría eso. Una preeminencia de lo genital, donde no hay frigidez, sino que la sensación está puesta en otro lugar. Eso no es histérico. Eso es perverso. Es otra cosa. Es otra enfermedad. No es que solamente que no siento la vagina, sino que tengo asco en la boca cuando beso. Y que además cuando me ponen el brazo para abrazarme, siento ahogos. La histeria es la histeria. Lo otro no es histeria. Lo otro es un desplazamiento libidinal. Siento con la boca. Me gusta chupar. Tengo ganas cuando chupo con la boca. Tengo un desarrollo clitoridiano. Tengo un desarrollo de la mucosa anal, etcétera. La frigidez es como la impotencia, con toda la disponibilidad a tener la relación, sintiendo que a esa persona la amo y quiero que me bese. Pero cuando se acerca para besarme, siento ahogos. Si no es impotencia, impotencia es con todo el deseo de fornicar a esa mujer por la vagina, con el pene y no tener dirección. Tengo los deseos. La histérica tiene los deseos. Ella un instante antes del vaginismo, antes de la contracción vaginal, deseaba. El deseo le produce el síntoma. Es decir, que llega a desear. El impotente desea. Esto es muy interesante. Por eso se dice que la histérica, el histérico, nacieron para el psicoanálisis. Porque como tienen deseo, entonces viven fácilmente la situación como síntoma. Algo extraño a ellos, porque no quieren que les pase. No hay una racionalidad. Ahora cuando venga mi marido lo seduzco y entonces, cuando venga a meter mano, no, no. Ella tiene totalmente otros pensamientos. Hoy te estuve esperando toda la tarde. ¿Qué es lo que te pasó? El síntoma la sorprende. El síntoma al impotente lo sorprende. Sacando toda la cosa moral que hay alrededor de esto, considerando de que hay impotencias, de que si la amante o el partener se deciden a hablar, por ejemplo, mira, estoy impotente y no sé lo que me pasa, no sé. Entonces la impotencia desaparece, como la frigidez. Pero a pesar de estos casos que se curan, están los casos irreductibles, que son de los cuales nos vamos a ocupar. Es como un diagnóstico de más de estas enfermedades. Porque también teniendo unas interpretaciones que no se refieren exactamente a mi eyaculación precoz, sino a mis inhibiciones morales, sexuales, que yo puedo levantar de esa manera, puede mejorar mi eyaculación precoz. Una frigidez en una mujer con un poco de cultura sexual u otra cultura sexual u otro tipo de relaciones sexuales con otra persona, puede mejorar su frigidez y empezar a gozar. Bueno, sacando estos casos que son los que se solucionarían con la vida, parece, están los casos irreductibles. En los casos de la histeria que no se puede reducir la frigidez, se va sobrecargando esta enfermedad. Deja de ser pura y se va sobrecargando con un sentimiento de culpabilidad. La aparición de este sentimiento de culpabilidad, a veces, a mi entender, hace finalizar de man a malera el psicoanálisis del histérico o de la histérica. En tanto, para evitar el sentimiento de culpa que proviene de la insatisfacción de su amante, acontece una nueva represión como si se volviera a un estado anterior a la enfermedad, porque la enfermedad acontece cuando ella no puede reprimir. Ya que antes ella no tenía sexualidad, no podía estar enferma de nada, entonces ella vuelve a un estado anterior. Abandona el psicoanálisis, deja de tener relaciones sexuales, entra en la menopausia y es una persona normal. Cuando sí es interpretado el sentimiento de culpa, se pueden conseguir verdaderas transformaciones en la sexualidad de los histéricos. En todos los casos, es la resolución de una identidad sexual. Y tanto la frigidez como la impotencia son los lugares o los síntomas o las estructuras donde más claramente se ve qué es lo que produce la enfermedad mental. En la mujer claramente es la frigidez, la envidia, el pene. Y en el hombre claramente la amenaza de castración. Nunca tan claro como en la impotencia o en la frigidez, donde se llega a verdaderas alteraciones del órgano que se tiene que poner en función tanto de la vagina como del pene para negar su existencia. En tanto como saben, es la mujer la que le da el pene al hombre y es el hombre el que le da la vagina a la mujer. Una vagina frígida no puede dar ningún pene y un pene flácido no puede dar ninguna vagina. Después de la famosa controversia que se desestabilizaría todo el poder, es que tanto frígidas como impotentes dejan de serlo cuando mantienen relaciones sexuales con más de una persona. Si siguen manteniendo la relación incestuosa con la persona que no gozan o con la que son frígidas o impotentes y al mantener relaciones con otras personas con otras personas que no sean esas, recuperan en apariencia una sexualidad normal. La admonición de Freud para la mujer en la moral sexual cultural es o reprimida o histérica o infiel. Histérica que tiene todas las sensaciones, que tiene todo el deseo y no puede. o reprimida, que no tiene ningún deseo sexual, no tiene sexualidad, vive como si no tuviera sexo y tiene enfermedades. Y si se quiere, sana. Es decir, si no quiere, reprimida o histérica, infiel. Como ustedes ven, esto plantea severos problemas sociales, ya que el psicoanálisis dice que la única fidelidad posible, y estos pacientes tienen ese problema, es la fidelidad de la madre. Por lo tanto, el sentimiento de traición que anidan todos los amantes, cuando el partener tiene otras relaciones, es un sentimiento que proviene de aquella primera relación, de aquella relación que exigía fidelidad. Y que exigía fidelidad porque, acuérdense, que todo se lo debía, ya que él no podía. Pero no es el caso de los amantes. Sin embargo, se vuelve a reproducir la escena. Aunque el hombre tiene una doble moral sexual cultural, también es impotente. Yo le estoy mostrando con cierta amplitud un modo de razonar. La mujer, según Freud, tiene estos tres caminos. Infiel, neurótica o reprimida. El hombre, que tiene una doble moral sexual cultural, en tanto le está permitido ser infiel, no consigue por eso superar la impotencia. El hombre también es impotente. La moral cultural es una cosa impuesta por los hombres, mostrando el poder social que tienen sobre las mujeres. Tanto ellas tienen una sola moral y ellos tienen dos. Echar a la revolución femenina, modificada esta moral sexual cultural, no se va a terminar con el problema de la frigidez. Porque la frigidez no está concatenada con lo que el hombre me hace, sino con lo que me hizo mi madre. Yo conozco una cura de un caso de histeria magistral. El asunto de las histéricas y el padre muerto. Esa cosa de la teoría, ¿no? Y la cosa prohibida en donde la histérica gozaba hasta el día del matrimonio. A mí, él me amaba cuando él me abrazaba en el zaguán y yo acababa cuatro veces y me besaba. Hasta el día del casamiento. Después del casamiento, como entonces es legal, ella no goza más. Es muy interesante. Esa chica se curó cuando engañó a su marido con un sacerdote, al cual no llamaba sacerdote como yo le llamo. Ella le llamaba padre. Interesante como en algunos casos se lleva todo el experimento psíquico a la realidad. Eso fue así y curó. Curó porque ahora goza y es una mujer normal. Ahora tiene que soportar esa vivencia y el sacerdote evidentemente es un hombre tímido sexualmente y tiene sus problemas. Es interesante. Esto es para mostrar cómo lo prohibido, lo misterioso, la pone a la histérica fuera de sí y a los eyaculadores precoces y a los impotentes ni hablar. Como les gusta lo furtivo, lo rápido. Son personas que tienen cierta dificultad en amar. Es decir, no cumplen o cumplen mal con uno de los requisitos de la especie, ya que amar es un requisito propio de la especie humana. Sin amor sería imposible la reproducción. Por lo tanto, amar no es una determinación del individuo, sino que es una determinación de la especie. Para que sobreviva la especie es que amamos. Quiere decir que estas personas que tienen una capacidad alterada de amar son personas que no cumplen con uno de los requisitos de la especie. Esa también es una sanción que pesa sobre ellos. ¿Qué parte de su enfermedad es la sanción con la que la especie paga las alteraciones de su supervivencia? ¿A quién le interesarían los homosexuales si no existiera el problema de la supervivencia de la especie? Una vez descubierto que sensaciones se tienen en todo el cuerpo, que no se temen y no se critican las relaciones homosexuales. Se critica el pensamiento homosexual porque altera una de las condiciones de supervivencia de la especie, el amor heterosexual. El impotente y la frígida, al vivir en ese mundo de las no diferencias sexuales, está claro que no entra en la cabeza de ellos la reproducción y además por una particularidad. Es como si todo, toda la energía estuviera puesta al servicio de ser amado. Fairbain, que no es un autor que tengamos que descartar, así porque sí, él llega a decir que la histérica llega a acostarse con el padre, después de la decepción fálica. Que una histérica es capaz de acostarse con el padre, dice este autor, nada más que para recuperar el amor perdido de la madre, nada más que para ser querida. No porque ella es seductora y coqueta y entonces, no, no, al revés. Frente a una exigencia de amor que ella le hace al padre y el padre rechaza, es cuando entonces lo seduce. A veces hasta consigue que el padre la violente. Pero Fairbain dice, no tanto por el hecho perverso de la consumación del incesto, sino porque ella cree que de esa manera la van a querer. Bueno, esto que está escrito en los libros es algo que se escucha en la consulta diariamente en los casos de histeria. Ella termina diciéndonos, en todos los casos, que ella hace el amor porque a él le gusta, porque a él le hace bien para tenerlo contento. Ella no participa nunca activamente de sus deseos. Sartre comentaba que la histérica solo se da cuenta de lo que dice cuando se lo repetimos. Ella cuando habla desea, como cualquier otra persona normal, pero no se da cuenta. Y a eso Sartre le llamaba Ana Lagón. Es decir, ella decía, lo quiero mucho, doctor, y reaccionaba cuando él le decía a usted, me quiere mucho. Y entonces ella contestaba, de ninguna manera, doctor, eso a mí no me pasa. Si uno lleva esto a la vida práctica, pasa eso. Porque cuando ella establece la comunicación para seducirme, porque yo soy lo bello que está fuera de ella, es de una manera erótica que me llama la atención. No me llama la atención de manera intelectual y después me reprocha que ahora yo esté en el lecho con ella. No. Ella me llama la atención de manera erótica. Tanto que fuimos a parar al lecho y entonces ahora en el lecho, ella, que tiene un problema interesante con los genitales, y ya veremos por qué, ve perturbado el amor que pidió. Va en busca del amor, pero lo pide de manera genital, erótica. Cuando recibe eso, dice que no estaba por eso, que estaba por otra cosa. Es porque la entrada de lo genital en la relación ha ensuciado la relación. Porque los genitales en el histérico, tanto en el impotente como en la frígida, están asociados. Vienen asociados a los órganos de excreción. Y cuando el histérico o la histérica dicen ahí abajo, no hacen referencia a su tratogenital, hacen referencia a un estado embrionario del sujeto donde a esa zona se la llama cloaca primitiva. Y era tanto zona excretora como zona sexual. Son problemas de indeterminación sexual. ¿Y qué ventajas tiene para el histérico que sus genitales estén asociados con la cloaca primitiva? Bueno, los genitales están asociados con la cloaca primitiva porque ahí, en ese momento del embrión, todavía no se sabe si va a haber hombre o va a haber mujer. El fayus en el embrión es la parte del embrión que contiene los órganos genitales femeninos y los órganos genitales masculinos. Volvemos a caer de nuevo en el problema de la indeterminación de la identidad sexual. Claro está que lo que quiero explicar, aunque aparezca en una parte del cuerpo, no se trata de una parte del cuerpo, ni la impotencia, ni la frigidez. Eso es lo que quería explicar. Eso de que se trata de una parte del cuerpo puede ser síntoma de cualquier cosa. Como son órganos tan sensibles, cualquier cosa psicológica o biológica o un accidente puede perturbar esa función tan sensible. Estamos hablando de que a pesar de que se dan en el pene o en la vagina, la impotencia o la frigidez es una estructura, es un modo de relacionarse. Está disociada la sexualidad del sujeto. Las escenas se dramatizan. Son amantes de la exclusión, es decir, de los celos. Ningún histérico es puro de paranoia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, por su amor a la exclusión, termina inventando historias de celos. Para excluirme, tengo que ver que hay dos juntos. Si no, no puedo excluirme. Para quedarme solo, la visión es la primitiva visión. Mis padres juntos y yo, solo, mirando a mis padres. Lo más interesante es que la frigidez y la impotencia no son la única histeria, porque lo que en sí, lo que sí es verdad, que tanto en el impotente como en la frígida, como en el eyaculador precoz, hay como una mutilación de la fantasía. Parece que el estado convertido, porque es una conversión, al final no hay erección porque no hay vasodilatación, ves que hay una conversión, es un afecto que ha transmutado al neuroeje, al sistema nervioso. Para que haya vasodilatación se tienen que poner en funcionamiento ciertos nervios, los nervios que vasodilatan, los vasodilatadores, si no, no hay erección. Para que haya frigidez, acartonamiento y falta de sensibilidad en la vagina, tiene que detenerse el procesamiento y el corrimiento, el flujo. Es decir, tienen que anularse la glándula de Bartolino. Tiene que anularse el tercer par sacro, para que la superficie esté acartonada. Y por último, anularse los filetes sensitivos que llegan a la zona, para que en lugar de estar caliente, esté fría. El proceso es de vasoconstricción. Al haber vasoconstricción no hay sangre en esas cavidades y entonces hay frialdad en lugar de calentura. Son mecanismos psicosomáticos que dependen de la segregación de ciertas sustancias hormonales, como se da en el estrés, que uno se asusta y de golpe tiene taquicardia. Eso es porque se ha segregado una sustancia que se llama adrenalina. El hecho es de que todas esas formaciones, la vasodilatación, la vasoconstricción, la pérdida de sensibilidad de los pares sensitivos, es altamente susceptible de ser modificado con la palabra. Son enfermedades psíquicas, son trastornos funcionales. Después, ¿se acuerdan de la clase de la histeria? Paso a esta clase el asunto de la posición en la cual se curan estas enfermedades. Ninguno de los dos es capaz de escuchar al hombre. Él, cuando se impotentiza, trata de ser la hija de la madre. Por lo tanto, la partener es la madre. Y ella está identificada con un hombre para buscar una mujer, que es la madre. Está claro que el histérico, la histérica, sólo pueden hablar cuando su interlocutor esté colocado en posición femenina. Después, claro está que la vida para la aflígida es más fácil que la vida para un impotente, por varios motivos. Uno es social, un poco para concluir. En tanto, la actividad reprimida y no elaborada homosexual de los hombres produjo la construcción del universo y la destrucción del universo. ¿Qué pasa con la homosexualidad de la histérica reprimida? Pues no se sabe. No se sabe si la sublimación de la homosexualidad femenina produce social o sólo produce familiar. Se sabe que el mundo fue construido en la represión de la homosexualidad masculina. Para él es más difícil y tiene cómo salvarse, a ver si entienden. Si puede una empresa social, le está permitido ser homosexual, porque si bien no cumple con el mandato de la especie, cumple con aquello por lo cual se reprimía la homosexualidad. Por lo tanto, puede no reprimirla. El problema planteado con la mujer es que yo no sé si puede haber una mujer sin varias mujeres, en el sentido del procesamiento histórico de la mujer. Procesamiento teórico histórico de la mujer. No sé hasta qué punto, más allá de que ella la tiene permitida. Esto del superyo primitivo, que recién nombré, es que la madre, cuando tiene relación con el hijo varón, le prohíbe al padre. Cuando tiene la relación con la hija mujer, le prohíbe al padre. Por lo tanto, a la hija le queda prohibida la heterosexualidad y permitida la homosexualidad. Y al hombre le queda por el superyo primitivo prohibida la homosexualidad y permitida la heterosexualidad. Este también es un drama psicológico que interviene en la frigidez y en la impotencia. Cuando hablamos del sentimiento de culpa, para mí es una cosa agregada que viene cuando se empieza a dar cuenta que el partener no goza con esos estragos que se le hacen. Porque es la madre del partener, no el novio al cual frustra. El sentimiento de culpa viene porque eso es una venganza. Es una venganza edípica. Son los histéricos los que menos soportan, en el sentido de que el neurótico obsesivo tampoco soporta. Pero sí estabiliza un ritual. En cambio, la enfermedad del histérico es como una llaga. Porque es cierto que está disociado y que no sabe, pero está en continua perturbación. Al histérico los principales tabúes de la humanidad, por los cuales convivimos, que no son matar, no comerse a los vecinos y no acostarse con los padres, que normalmente eso viene estabilizado. Eso es como hereditario, ya porque ya está pautado en el totemismo y en las culturas. Bueno, para el histérico es una cosa actual. Un hombre normal no gasta nada de energía en reprimir sus ganas de matar. Con dos o tres sueños anuales ya elabora sus ganas de matar. Un hombre normal, para elaborar su canibalismo, su deseo de comerse a la gente, lo elabora comiéndose un lechoncito en las navidades. El histérico gasta toda su energía para no acostarse con los familiares, para no matar, para no comerse a la gente. En ese sentido no está mal que de vez en cuando asociemos la histeria a la esquizofrenia. Porque donde se ve claro que en toda la energía queda anulado el sujeto para no matar, para no comerse al otro, para no acostarse con los familiares, es en el esquizofrénico. Cosa que no se ve tanto en el neurótico obsesivo que se ven otras cosas y aún en el melancólico por la atribución de la existencia de una pérdida real o fantástica. El histérico sufre cuando pierde y cuando gana. En tanto cuando realiza un deseo, porque su deseo es tener un deseo insatisfecho, se le rompe como la estructura cuando se lo hace gozar, cuando se lo satisface en su deseo. Hay algo que se quiebra en él, aparece la angustia. Mientras la histérica tiene la frigidez, no tiene angustia. La angustia es una cosa sobreagregada, es social. Después vuelvo a insistir que en estas personas acontece como una anulación de la imaginación, porque pierden la capacidad imaginativa. Todo el campo imaginativo está obturado por la próxima vez. La próxima vez que voy a volver a ser impotente, la próxima vez que voy a ser frígida, todo su campo imaginativo está alterado, ocupado por esa realidad. Es como un caso de psicosis donde la realidad exterior invade, el mundo psíquico. El mundo psíquico del histérico está totalmente ocupado por su síntoma. Uno es impotente, no solamente en la cama. Uno es frígido, no solamente en la cama. Después uno maneja el coche y es impotente manejando el coche. Y es impotente en la educación de sus hijos. Y es impotente para alcanzar tareas. Y es impotente para ganar dinero. Hay una personalidad inhibida. Esto quiere decir impotente. Toda una máquina funcionando poquito por temor a la aparición de la angustia. En el tratamiento es muy interesante ver cómo la curación del síntoma no mejora exactamente la actitud del paciente. Esto muestra que es una cosa más general y más estructural. Parecería ser que un paciente que cura de impotencia tendría que ser un paciente eternamente agradecido por el psicoanálisis. Sin embargo esto no ocurre. El paciente cura su impotencia y sigue quejándose. Comparado con la impotencia se queja de tonterías. Pero que hablan de que era una estructura, de que eso era otro síntoma más de la estructura histérica, la impotencia. Lo mismo la frigidez. Esta se puede curar sin que se cure la capacidad de amar a esa mujer. Está curada la frigidez, pero no está curada su capacidad de amar. No está curada su estructura histérica. La otra cosa, para terminar, es que son objetos muy idealizados. Ahí cuando el eyaculador precoz o el impotente denigran un poco el objeto ya pueden más. No pueden con la mujer, pero pueden con la sirvienta muy bien, o con una prostituta de la calle. A ella le ocurre lo mismo. Ella es frígida con un objeto muy idealizado, pero si el lechero viene un día y está simpático, ella con el lechero detrás de la puerta goza perfectamente. No vieron la película esa que el tipo ahí, el viejito que se casó con ella y que la cuida, y ella es frígida total. Goza cuando se masturba con un idiota que está en el parque. Vieron la película, se llama Tristana, y después David y Elisa, ella es una psicosis histérica. Esta es otra cosa que Pichón Rivier dividía, el carácter histérico en neurosis histérica y además en psicosis histérica. Después, es antiguo ser frígido o tener eyaculación precoz. Antiguo en el sentido de que es muy controvertido, que los desmayos eran típicamente histéricos, pero también quedaba bien desmayarse. No sé si se entiende. Había como una cosa, un valor del cuerpo que se daba. La histeria actual es más sutil. Realmente ser impotente es una histeria como burda, fuera de moda. No solamente que tiene una sexualidad infantil, sino que tiene una sexualidad antigua. Un muchacho de 20 años hoy tendría otras maneras de ser histérico. Ser impotente es una impotencia que corresponde a otra generación. Hoy una mujer puede ser histérica sin que nadie diga que es histérica. Amando fuera de ella los brillos del falo, para decirlo psicoanalíticamente, sin necesidad de ser frígida. Puede mantener su estructura histérica y tener una inscripción social. Mantenerse frígida es una sobrecarga de la enfermedad. Es la enfermedad más todo un legajo de antigüedad, de enfermarse como se enfermaban los padres, porque ya soy un histérico. Tendría que enfermarse de otra manera. El imaginario universal ya está preparado para que el histérico enferme de otra manera, para que no sea necesario que llegue a la impotencia o a la frigidez y ya nos demos cuenta de que es histérico. Aproximación a lo psicosomático. Úlcera gástrica. A través de este tema que hoy nos convoca, úlcera gastroduodenal, vamos a ver qué pensamos de las enfermedades psicosomáticas. Podríamos decir que se abre un campo mágico, porque aún para nosotros es mágico que las palabras produzcan deformaciones, formaciones o hasta nuevas formaciones en el cuerpo. Si ya es difícil entender un delirio como una formación del inconsciente, me imagino que para el pensamiento común, muy difícil ha de ser entender que las enfermedades corporales son un proceso producto-efecto del procesamiento inconsciente. En este tema soy un especialista, en el sentido de que lo vengo estudiando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estoy asombrado de la cantidad de tonterías que se dicen al respecto. Estoy un poco confundido. Estuve leyendo, como hago siempre, para venir a la clase preparado y no dejarme engañar ni sorprender. La verdad es que esta vez leí un montón de porquerías en el sentido de que es como un lugar, el estómago, vaya a saber por qué, que los estudiosos no pueden creer los datos que obtienen. Por ahí pasa eso con toda la medicina, pero en el estómago está claro que ellos no pueden de ninguna manera creer o hacerse cargo de los descubrimientos que van haciendo. Escuchen las palabras. Para que no haya úlcera, el equilibrio entre las fuerzas agresivas y las fuerzas de defensa tiene que estar inclinado hacia las fuerzas de defensa. Estas son las palabras que utilizan los libros de medicina. Las famosas defensas de las cuales hablan tienen dos organizaciones, una hormonal y otra nerviosa. Cuando veo una cierta propuesta, por ejemplo, en ginecología, de hacer psíquicos los procesos que acontecen por desvío o desequilibrios hormonales, en el sentido de que la experiencia muestra cómo estas complejas redes hormonales para el normal funcionamiento fisiológico de la mujer son alteradas por cualquier motivo, fundamentalmente por fantasías sexuales reprimidas. Sin embargo, esta aceptación para los problemas de la mujer no es tal para el mismo descubrimiento en el estómago. No es aceptada por el sector médico, no entre nosotros psicoanalistas. Será porque vivimos en países capitalistas porque aún habiendo detectado precisamente que los mecanismos de defensa se organizan en el sistema hormonal, modificables por cualquier cosa, fundamentalmente por las fantasías sexuales reprimidas y un factor nervioso que además es central, no son aceptadas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando se dice que la úlcera es una enfermedad psicosomática, se está diciendo que es una enfermedad producida en el territorio de lo neurovegetativo. Y es relativamente verdad. Pero una vez vencidas las defensas que dependen del sistema nervioso central en los dos casos, cuando la organización es nerviosa y cuando la organización es hormonal. Estas no son las cosas que yo pienso de la úlcera gástrica, son las cosas que estuve leyendo y estoy tratando de explicar lo que he leído. Una vez fracasadas las defensas, que fracasan como cualquier otra inhibición neurótica, dependiendo del sistema nervioso central, dependiendo de la historia o si ustedes quieren del desarrollo de una cadena significante, entonces si por inhibición central no disminuye por vía nerviosa la motilidad del estómago y no se decretó secretina para que se secrete la sustancia pancreática alcalina, entonces el estómago queda en manos del sistema neurovegetativo. Es ahí donde se puede decir que la úlcera es una enfermedad del sistema nervioso neurovegetativo, que hay una inhibición del dominio central de defensa y ahí queda el órgano al dominio de este sistema neurovegetativo. Hay una experiencia diagnóstica muy interesante en el caso de la úlcera gastroduodenal. En el momento actual, los trabajadores del campo están tratando de rechazar la nomenclatura inglesa que habla de úlcera péptica, debido a que no creen que la pepsina sea el elemento principal, como se creía cuando se le llamó úlcera péptica. Entonces prefiero llamarle gastroduodenal, para darle una localización topológica, simplemente sin hablar del hecho productor de la etiología que queda en un interrogante. Estamos tratando de mostrar una salida a un interrogante del campo. La experiencia interesante es que en 1811, experiencia referida siempre a la fase esa que dice que en otros órganos parece que se aceptara más fácilmente lo que se descubre y que en el estómago es más difícil, en esa fecha ya se dan cuenta que la úlcera se produce a distancia. Realizaron unas investigaciones donde aparece úlcera en traumatismos craneanos y en encefalitis de los niños. Aparecen úlceras producidas por traumatismos craneanos o infecciones del encéfalo. Más modernamente, tres médicos organicistas, así se definen ellos, digo para ver cómo se debaten dentro del agujero que produce la ulceración. Descartan la posibilidad, por ser ellos mismos organistas, de que pueda ser producida la úlcera en el estómago desde el cerebro, oponiéndose así a la teoría psicogénica. La escuela de Chicago investiga minuciosamente 570 casos y la conclusión a la que arriban es que el 85% de las úlceras son psicosociológicas. Este es un ejemplo interesante porque el resultado es en contra de la ideología de los que hicieron el experimento. A pesar de todo, el 10% de todas las poblaciones mundiales padece úlcera. Todas las úlceras son recidivantes, muere un alto porcentaje de personas por úlcera y los tratamientos llegan hasta la resección total del estómago, a veces duodeno y a veces grandes cantidades de centímetros del intestino delgado. Últimamente, la resección del vago, la bajotomía, es decir, el supuesto nervio productor de estas acciones. Los regímenes sirven para un cierto tipo de úlcera que no tiene nada que ver con el régimen, sino que tiene que ver con el ritmo del régimen, mientras que para las úlceras verdaderamente gástricas, el régimen no sirve. Su ritmo no es el de comida, dolor, comida. Después, lo interesante es que hay un porcentaje de úlceras indefinidas. Los médicos le llaman de esta forma y pueden ser benignas, como estas de las que hablamos nosotros, o malignas o cancerosas. Este porcentaje de transición o este porcentaje sugestivo de indefinición celular, cuando se deja progresar, y normalmente se deja progresar, algunas de estas úlceras son cancerosas y otras no, con lo cual se vuelve a plantear el mismo problema que nos planteábamos antes para la úlcera. Lo que destruye da un paso más. Se habían cortado los circuitos de defensa. El órgano estaba a las órdenes bajo el dominio del sistema neurovegetativo, es decir, sin palabras. Estaba en manos de un rey mudo. Tuve una interceptación acerca de una polémica que se ha dado en una de las facciones de la escuela francesa, hace un año y medio, acerca de una investigación sobre el cáncer. La discusión es si es psicoanalítico o no el tratamiento psicoanalítico del cáncer. Lo que está en discusión, a mi entender, es que si para el tratamiento de las enfermedades psicosomáticas, el instrumento a utilizar, aun siendo psicoanalítico, permanece psicoanalítico, o si las situaciones a las cuales lleva el mismo instrumento fuerzan la situación y lo ponen fuera de la capacidad del instrumento. Con el loco y con el paciente psicótico, está claro que las sesiones que yo cuento y escribo después, las escribo cuando tengo reducido al paciente en la consulta y el paciente tiene sus sesiones, de la manera que sea, traído por el padre, la policía o por sus propios medios. La pregunta es si es psicoanalítico o no, a lo que me lleva el instrumento para que el paciente concurra a sus sesiones. La pregunta que también me tengo que hacer con un enfermo psicosomántico, es esa también. ¿Es otro el tratamiento de la psicosis? De golpe, vi otras enfermedades. Vi a los renales, por ejemplo. La internación sistémica del paciente renal durante el transcurso de la enfermedad, evidentemente, si se trata de psicoanálisis puro, es una ruptura del encuadre. Ruptura del encuadre, en lugar de llamarme el paciente, me llama la mujer o la madre diciéndome que el paciente, en lugar de venir a sesión, se fue al hospital porque está por morir. Entonces, ¿hay pocos ulcerados que van a tratamiento para psicoanalizarse? ¿Por la úlcera? Si es una persona que está muy enferma y lo menos grave que tiene es la úlcera, puede ser que vaya, pero es muy difícil. La úlcera es como una psicosis maníaco-depresiva. No como la melancolía, sino como la psicosis maníaco-depresiva. Es exactamente igual. Tiene periodos de manía gástrica. La úlcera tiene silencios y en el silencio lo que hace el paciente es tener manía. Vuelve a beber alcohol, bebe café, come piedras, come cualquier cosa, la salsa que no tomaba. Una manía gástrica. Ahí abandonan todos los tratamientos. Igual que en la psicosis maníaco-depresiva o el depresivo que empieza a estar contento. Se pone contento y manda a la mierda el tratamiento. No tiene más sentido curarse. Yo siempre cuento lo que hicieron con la tuberculosis en Inglaterra y no sé si se trata de una legislación. Al tuberculoso que no se trataba lo iba a buscar la policía. Al menos cuando yo era estudiante de medicina existía esa legislación. Era así porque era un daño contra la comunidad. Entonces si no ibas a recibir las sulfas y a tomar la terramicina te iba a buscar la policía. Tomabas esa medicina durante un año y medio y te curabas. Pero tenías que asistir. Evidentemente para las enfermedades psicosomáticas no puede ser así. Porque éstas se sobrellevan. Una úlcera puede ser la compañera inseparable de un hombre durante toda su vida. Tienen nombre propio las úlceras. Cristinita, Josefina, Estelita, Dulcinea, Chucho. Nunca deja de tener nombre propio una úlcera crónica. El sujeto que la lleva con él la humaniza. Al poner un nombre de mujer humaniza esa falta dolorosa de sustancia. La humaniza. La hace una mujer. El asunto es complejo. Por ejemplo, las diferencias entre la escuela norteamericana y la escuela psicoanalítica argentina de hace 15 años era que unos y otros veían lo mismo. Solo que los norteamericanos lo veían en la esfera del trabajo y los otros lo veían en la esfera sexual. Coinciden ambos. Es la fenomenología del ulceroso. Una gran actividad social que coincide normalmente con una gran timidez. Es la persona que llegó y triunfó, pero que en verdad ambiciona fracasar y someterse. Por otro lado, es una persona que tiene intensas relaciones genitales en apariencias satisfactorias y que además no quiere dejar de tener. Pero que al poco tiempo de psicoanalizarse va mostrando que estas relaciones, las personas con las que tienen estas relaciones genitales son insatisfactorias en realidad y a ellos les cuesta el sometimiento, un gran sometimiento al partener sexual. Detrás de esa actividad, tanto la escuela norteamericana como la argentina ven que hay una pasividad estructural de estos pacientes. Los más arriesgados de estos autores llegan a decir que la cuota de feminidad en el hombre ulceroso es tal que la úlcera es el acontecimiento de ver amenazada su masculinidad. Llegan a pensar que la úlcera es el acontecimiento que supera lo insoportable. Lo insoportable es el encuentro con un aspecto femenino tan importante que amenaza su virilidad. Las diferencias, en este momento estamos ya todos dentro del campo, estamos entre personas y libros que le dan a la úlcera un sentido psíquico. Estamos viendo lo que dicen unos y otros. No es difícil, dentro de la teoría kleiniana, que si el niño es capaz de tener fantasías acerca de una bondad y de una maldad, va a tener que padecer de las fantasías de devorar y de ser devorado. Está claro que una mala digestión de la madre es la que produce mediante un mordisco el proceso ulceroso. Digo que está claro, no es que yo esté de acuerdo. Lo que está claro es que si yo tengo una teoría kleiniana donde el proceso es de introyección y de proyección o de proyección e introyección, donde yo voy a padecer de las fantasías de devorar y ser devorado, está claro que yo en este devorarme puedo devorarme a mi madre, pero puedo devorarme a la madre que considero mala. Porque como la tengo partida en buena y mala, en uno de los tragos me traigo a mi madre mala y entonces esa madre mala es la que me va a hacer lo que yo le hice. No es complejo, es increíble, pero no es complejo. Otra de las teorías de las enfermedades psicosomáticas, inclusive la úlcera, es ampliar el concepto de conversión. El mecanismo histérico por excelencia, que no es ni por excelencia ni histérico. El mecanismo de conversión es un mecanismo psíquico puesto en juego en determinadas situaciones estructurales y por lo tanto podrá haber conversión en diferentes desarrollos. Ustedes se dan cuenta que para pensar así tengo que pensar un desarrollo libidinal. De otra manera no puedo pensar así. Si pienso un desarrollo libidinal, puedo decir que si hay parálisis de un músculo voluntario, ese nivel es histérico y la conversión es histérica. Pero por ejemplo, un tic puede ser visto y estos autores lo ven así, como una conversión para una neurosis obsesiva. Y por último, van más allá. Una catatonía esquizofrénica es considerada por estos doctores una conversión en el nivel esquizofrénico, es decir, en el nivel oral. Esta generalización de las conversiones de los procesos de conversión hablaría a favor de una teoría que dijera que toda corriente pulsional reprimida, inhibida o negada deriva de inervaciones somáticas. Lo que quedaría por resolver sería por qué algunas veces esa resolución es una vía somática gobernada por el sistema nervioso central y por qué a veces esa derivación es una vía somática regulada por el sistema nervioso autónomo. Recuerdo una frase de una conversación con Pichón Rivier, una frase interesante porque la estoy trabajando hace más de 20 años. Me dijo simplemente que la enfermedad psicosomática era la expresión de un afecto y no de una frase. De ahí parten todas mis elucubraciones acerca de que el psicoanálisis no puede tratar las enfermedades psicosomáticas o tiene que incluir la variable del tratamiento específico de estas enfermedades. Cuando vimos en las primeras clases la fase del espejo, era simplemente para que ustedes se dieran cuenta que había pensamientos acerca de una constitución del niño antes que la palabra. Vimos que el niño no es un niño cuando nace, se va formando. Entonces parecería ser que la manera que tenemos de estudiar hasta ahora, esa manera mítica de resolver, porque cuando ya está formado el aparato psíquico el asunto es otro. Pero en esa manera metafísica de investigar, de ver cómo fueron los orígenes, he llegado a la conclusión de que hay un desarrollo del animalito que nace y que se va transformando en hombre poco a poco en su desarrollo. Es como si yo quisiera decirles, como si se formara primero el cuerpo humano, me van a tener que perdonar por las palabras, y sobre ese cuerpo después va a acontecer la humanidad. Ese cuerpo humano es el cuerpo capaz de cobijar las relaciones intersubjetivas. Habíamos dicho que ahí se fijaba el modelo sobre el cual el sujeto después se iba a identificar. En ese momento, en la regulación del cuerpo del niño con el cuerpo de la madre, antes de las palabras, antes de que la madre pronuncie palabras, cuando la madre todavía hace gestos y carantoñas, cuando las palabras son como caricias, cuando la madre le hace du-du-da-da y el niño le sonríe, ahí se forja el modelo del yo quiero ser eso, es decir, de la identificación. Pero no es el Edipo, no lo es porque lo que se refleja es un cuerpo, no es ninguna palabra. El Edipo va a ser cuando lo que se refleje sean palabras. Volvamos a la descripción fenomenológica del ulceroso y del psicosomático. Son personas sin imaginación, personas con tendencia a la concreción real e inhibición, yo diría que total, de las fantasías. En tanto que para un enfermo ulceroso o psicosomático, decirle que tiene fantasías es como un insulto. Si a alguien se le ocurre preguntarle a un paciente psicosomático, ¿usted tiene fantasías? Es vivido por el paciente como un insulto. ¿Yo fantasías? Entonces no tiene fantasías, vive. Tiene fantasías que actúan en él inconscientemente, pero que no arriban a la conciencia. Este hecho es posible, lo que no sabíamos es que fuera posible siempre. Habíamos visto que las fantasías podían ser reprimidas antes de surgir, podían permanecer inconscientes. Veíamos que había un mecanismo de detención de tal fantasías, que éstas podían ser reprimidas. Que normalmente las fantasías aparecían en la conciencia y después uno las reprimía, pero que también podían ser reprimidas antes de su acontecimiento en la conciencia, antes de su percepción consciente, la fantasía quedaba reprimida y actuaba como fantasía reprimida. La ausencia de fantasías, la ausencia de imaginación, la necesidad de la realidad concreta, nos hablan del no acontecimiento o del acontecimiento de una manera rara, imperfecta o ambigua del complejo de dipo, donde con la aparición del tercero existe lo imaginario, porque lo imaginario adquiere materialidad. Además las fantasías son una perturbación permanente, porque el acontecimiento de la represión en el edipo no es solo la represión. El concepto no es solo la represión, sino que es la represión y el retorno de lo reprimido. Por lo tanto las fantasías en el neurótico, en el psicótico y en el perverso son permanentes. El trabajo que cansa tanto a estas personas es precisamente volver a reprimir las fantasías que van apareciendo en el transcurso de su vida cotidiana. No es descabellado pensar que la enfermedad psicosomática necesita de un sujeto no constituido como tal o en vías de constitución. Se nos van haciendo claro que si lo que tiene que expresar no es una frase sino un sentimiento, un afecto, tenemos que pensar un error en la formación de la matriz de identificación, una incapacidad del sujeto en formular su superyo, en tanto habíamos visto que el superyo se generaba por un proceso de identificación. La ausencia, la incompletud o la mala formación del superyo, así formado con mecanismos deficientes de identificación, porque si no tengo superyo o si está el mal formado, ¿a quién tengo que engañar con los procesos de consensación y desplazamiento? Empiezo a ver que esa intención de lo concreto es porque nada puedo concretar. En tanto, para concretar, para accionar sobre la realidad, tengo que tener el proceso de discriminación, porque sin discriminación no puedo la acción. Cuán dificultosa es la discriminación sin el principio de realidad. Pero el principio de realidad, si con algo tiene que ver, en tanto que vimos que no era algo impuesto por la realidad, sino que era algo que trabajaba para el deseo inconsciente, tendrá que ver con la instancia narcisística por excelencia que es el superyo y quien se instala para evitar una mutilación del sujeto. Si su producción es en beneficio de evitar una mutilación, su no producción, su débil producción o su producción defectuosa, producirá una mutilación. Mutilación que no será del pene o los genitales, de casualidad, aunque a veces o en la mayoría de los casos es la genitalidad la que enferma. Si no son los genitales, es cualquier órgano. Su no instalación produce una mutilación. Esto está en los libros de medicina, no hace falta que busquen en los libros de psicoanálisis. El ritmo impuesto por el ulceroso no es un ritmo edípico, es un ritmo oral. Es el ritmo del lactante. El hambre dolorosa se llama hambre dolorosa en el ulceroso y hambre dolorosa en el lactante. El psicosomático es al fin y al cabo, cuando es hombre, un cuerpo de hombre y un psiquismo de mujer. Y cuando es una mujer es un cuerpo de mujer y un psiquismo de un niño. Las circunstancias actuales son para el psicoanálisis de la mayor importancia, el factor desencadenante, porque el factor desencadenante es el que abrocha la historia. El órgano que enferma nunca es un órgano descuidado por el sujeto que enferma. No enferma el órgano más débil, como se puede llegar a pensar, sino que enferma el órgano más fuerte. Enferma el órgano donde el yo del sujeto está atrincherado. Si enferma el estómago, el estómago era el órgano más apropiado para manejar la realidad. Esa persona ya estaba manejando la realidad con su estómago desde hacía mucho tiempo. De lo contrario hubiese enfermado de otra cosa. ¿Ven que en lo que digo está esa cosa de la identificación? ¿Ven como yo digo palabras que corresponden como a una insinuación intersubjetiva? Resulta que le pasó en el cuerpo. El yo está atrincherado en un órgano en lugar de estarlo en una identificación. El yo del neurótico se parte, ¿sí? Pero las dos partes del sujeto tienen yo, en tanto el yo se divide y una parte del sujeto tiene yo y la otra. Parece que en las enfermedades psicosomáticas es el yo entero el que se disocia. Es una metáfora. Es como si el yo abandonara su residencia en el aparato psíquico y radicara su residencia en un órgano. En esta humildad con la que planteamos hoy el problema a nuestro favor, podríamos decir que en la historia de los enfermos psicosomáticos hay como un dejo de herencia. Como hace años que venimos trabajando, ya tenemos jurisprudencia sentada de que esta herencia aparentemente genética o familiar no lo es tal porque se pueden producir cortes dentro de esta herencia. Nosotros pensamos esta herencia desde el punto de vista estructural. Lo que se hereda son formas de defensa, en tanto que desear deseamos todos los hombres y todas las mujeres de la misma manera. La diferencia entre unos y otros es la forma en la que nos defendemos de nuestros deseos. Por lo tanto, lo que se hereda en las familias es la forma de defenderse de los deseos sexuales reprimidos. Las enfermedades se caracterizan por su forma de rechazar el deseo, no por su forma de desear. La diferencia entre las neurosis, la psicosis y las perversiones no es que los perversos deseen perverso y los psicóticos deseen psicótico. Desean todos de la misma manera. Claro que la forma de rechazo en el psicótico es la negación, en el neurótico la huida y en el perverso el repudio. El psicótico no llega a percibir la realidad, es decir, la ley. El perverso conoce la realidad, reconoce la ley y luego la repudia. El neurótico reconoce la ley, reconoce la realidad y huye de ella. La psicopatología no está organizada alrededor de lo que se desea, sino alrededor del modo en que uno se va defendiendo de ese deseo y que es común a todos. Común en su mecanismo. Se desea lo que tuvo que reprimirse definitivamente para ser eso, sujeto psíquico. Aquello que nunca va a estar en el sistema porque de estarlo sería otro sistema. Eso es lo que deseo. Los médicos aconsejan el tratamiento psicoterapéutico de la úlcera en los momentos de silencio, que habíamos dicho que coincidían con los momentos de manía gástrica. Aconsejan el tratamiento psicoterapéutico en el momento en que el ulceroso no quiere tratarse, ni loco, porque está sano. ¿Cómo se va a tratar? En ese momento come más que las personas normales de su familia. Bebe más, fuma más, está sanísimo. Ahí es donde los médicos recomiendan la psicoterapia. Yo planteo este problema para que veamos las dificultades que plantea. Llegan a decir que la psicoterapia puede provocar una crisis de la úlcera, una perforación o cualquier agravamiento de las crisis dolorosas. Confían plenamente para oponerse a la psicoterapia que la palabra pueda modificar lo orgánico para mal, pero les cuesta pensar que de cualquier manera podía modificar lo orgánico para bien. Cuando ustedes saben que mal y bien son dos signos y que lo que se muestra ahí es que el instrumento, la palabra, transforma. Volvemos a insistir en el sentido de que el cuerpo humano ha perdido la gracia de ser un cuerpo biológico. Ser un cuerpo biológico, como el de los animales, tiene la gracia, la virtud de depender de las leyes biológicas. El cuerpo humano, por ser cuerpo humano, ha perdido la gracia de depender de las leyes biológicas, en tanto, el equilibrio fisiológico casi perfecto puede ser alterado por una gran catástrofe psíquica y además, se lo digo para que no se les olvide nunca, por cualquier tontería de amor, celos, envidia, odio, rabia, desprecio o ambición. La ambición, una gran ambición mezclada con poca capacidad productiva para la realización de las inhibiciones, produce el 70% de las enfermedades psicosomáticas. Al menos en Estados Unidos, Alemania e Inglaterra, donde se hicieron investigaciones antes de la guerra de 1914, el número de mujeres y hombres ulcerosos era el mismo, con la característica de que en las mujeres se daba entre los 17 y 27 años, después en la segunda guerra mundial, la proporción es de 1 a 4, 1 a 6 y de 1 a 8, según los autores a favor del hombre, y además había cambiado la edad de la mujer. En este momento, cuando la mujer tiene úlcera, tiene más edad. La explicación sociopsicológica sería que la liberalidad alcanzada por la mujer después de la segunda guerra mundial, la saca de aquel lugar de competitividad en el cual se encontraba, al ser su único destino, casarse y además casarse entre los 17 y los 27 años. El aumento de la cantidad de úlcera en los hombres se refiere a que éste, con la liberalidad alcanzada por la mujer, ya no encuentra el reposo que encontraba en la casa, en tanto la mujer ahora está luchando por su liberación. Como ustedes ven, estos investigadores tienen en cuenta todos los factores que tenemos en cuenta nosotros. Piensan que los factores sociales inhiben sentimientos psicológicos y que la psiquis produce formaciones. Sin embargo, vean qué interesante es la conclusión a la que llegan. La liberación de la mujer produce úlceras en los hombres. Como ven, es un campo controvertido. Si quieren que les dé un secreto de cómo se cura una úlcera, psicoanalíticamente hablando, es haciendo que el paciente deje de hablar de su úlcera. Para que deje de hablar de su úlcera ha que hacer que el paciente hable de otras cosas. En cuanto a la intervención psicoanalítica, pienso que una vez establecida la relación con cualquier paciente psicosomático, no hay que permitir, en la medida de lo humano, que se interrumpa la relación, porque el paciente psicosomático es un especialista en interrumpir funciones. Si con su psicoanalista y con su psicoanálisis va a hacer lo mismo que hace con su cuerpo, no se curará. Si es ulceroso y perfora la úlcera a propósito para interrumpir el tratamiento, hay que acompañarlo al hospital para que le hagan lo que le tienen que hacer para detener la hemorragia. Y mientras el médico lo opera, uno está detrás interpretándole, mostrándoles cómo su envidia y su ambición hicieron intervenir a otro médico por no poder soportar que yo lo curara. Una vez que contrato con un paciente de esta categoría, tengo que saber que ese es un compromiso tal que si no lo tomo no transformo la situación estructural de la enfermedad. Es interesante ver, por ejemplo, en la psicoprofilaxis, cómo si no tengo convencida a toda la maternidad de que la psicoprofilaxis es buena, el resultado es que a veces la psicoprofilaxis no es tan buena. Si yo le estuve analizando a la paciente su miedo a tener el hijo sola, como lo tuvo su madre y su abuela, y le hablo de qué interesante que es esta vez el marido y ella juntos y no sé qué cosas más. Y después el director de la maternidad no deja entrar al padre a las AD de partos, entonces la psicoprofilaxis no es buena, ¿entienden? Es verdad que cuando en muchos momentos, más allá de causas orgánicas, que son muy raras, hay un trastorno en el desarrollo normal del parto, está claro que si todos los que intervienen en la operación, en ese drama, no están de acuerdo en que unas palabras pueden transformar esa situación, seguramente frente a cualquier trastorno del parto, intervendrán instrumentando las posibilidades reales que se tienen y que son muy pobres, cesáreas o forceps. La familia del paciente psicosomático nos plantea los mismos problemas que la familia del psicótico, ayudado en este caso por el exacerbado narcisismo de los pacientes psicosomáticos. A pesar de que eso lo dicen siempre los locos, en los locos siempre hay, en el delirio lo es, una producción social, es decir, un buscar fuera de sí un objeto. La familia hace lo mismo con el paciente psicótico. El enfermo es el paciente. Además, esa situación familiar se exacerba por el narcisismo del psicosomático que quiere que la enfermedad sea solamente de él. A mi entender, la enfermedad psicosomática debe tratarse como una enfermedad familiar. Sin decidirnos todavía a qué es esto, yo he podido captar de los grandes maestros el tema que esa demanda voraz de ese estómago que se come a sí mismo es simplemente y en definitiva una demanda amorosa. Detrás de todo ulceroso, más allá de las máscaras con las que fue montando su vida, hay un niño o niña abandonado o desenamorado. Tanto que son capaces de transformar una lesión de su propio cuerpo en una persona y ponerle a la úlcera un nombre propio. Es alguien, también dicen, que dispara veneno contra sí mismo. Hay un infantilismo en todos los pacientes psicóticos. Vieron cómo el hipocondríaco es un paciente del que se dice que va de médico en médico y que molestan y que, bueno, tienen razón los hipocondríacos. No solamente tenemos que leer en ese recorrer todas las consultas médicas y de hospitales una manía del paciente en hacer fracasar al médico. Yo creo que hay que leer una propuesta de estos pacientes a los que realmente se les puede creer y que ellos mismos están enfermos. No se les puede creer, pero ellos están enfermos. Realmente la medicina no tiene remedio para esto. No conoce remedio para la hipocondría. El paciente hace bien en seguir molestando en las consultas hasta que los médicos se enteren, nos enteremos, de que no tenemos remedio contra la hipocondría. Que por eso el paciente recorre todos los hospitales y va con una enfermedad y va con otra, con el hígado y después con el estómago, el corazón. ¿Por qué? Para ver si alguien se decide a estudiarlo seriamente, porque están enfermos. Una persona que va diciendo que está enfermo, está enfermo. Hay que pesquisarlos como enfermos y hasta ahora no se ha hecho eso con el hipocondríaco. Decir hipocondríaco es como decir que es un loco, un loco que viene a molestar. Cuando también en su búsqueda hay una protesta. Señores, no han descubierto de qué padezco. Hace generaciones y generaciones que venimos padeciendo de eso y nadie ha tenido en cuenta que eso es una enfermedad. Vamos a terminar leyendo dos páginas de una conferencia dada en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. No es que rescate solamente esas dos páginas, sino que es como un final y está bien escrito. Las voy a leer. Si Van Gogh es un loco porque se cortó la oreja, un ulceroso, que también se ha cortado un pedacito de materia viva, debe por las mismas razones aceptar que está atacado de una locura. Locura del ulceroso que aparentemente se nota menos. Es más interior, autoerótica. Pero si nos atenemos a los efectos perturbadores de las funciones en juego, la audición en el caso de Van Gogh y la digestión en el caso del ulceroso, en la primera no advertimos perturbación alguna, sino sólo impacto estético contra la armonía y la simetría. En el ulceroso, es el ulceroso quien tiene y tiende a mantener una función perturbadora. Un área vegetativa se autonomiza de la regulación que el sistema nervioso central le impone. En este proceso, ese trozo no conserva funcionamiento actual, sino que el precio de la independencia es funcionar como ya lo hizo cuando era todo páramo vegetativo y una tibieza líquida contra el paladar, mientras los dientes asoman su mordedura, que luego será un estómago dispuesto con mayor frecuencia a ser alimentado. Y si no hay comida, come lo que encuentra más fácil de morder el nudo isquémico de un espasmo. Una herida siempre a punto de tragárselo, de imponerle sus peculiares ritmos alimenticios. Hay una locura en ir haciendo con mi estómago lo que mi estómago debe hacer con la comida. Si un ulceroso es alguien siempre a punto de comer, podemos suponer que fuera de las comidas, mastica la alucinación de una comida en la vía láctea con su madre. El ácido saldrá, en esas circunstancias, convenientemente pertrechado para hacer frente a semejante más alimentaria. Mientras la mordidura duele y el mordido sufre, hay unos dientes de lactante, hay unos dientes invisibles y enciernes, filosas aspas, que no dejan de sonreír. Como decimos, el ulceroso acelera la frecuencia de la segregación de ácido. Quiere decir, lo segrega en horas en las que no está comiendo, como si estuviera siempre a punto de comer. También puede ocurrir que segregue más ácido del necesario o bien que las células epiteliales de su estómago no produzcan la moquina necesaria. En cualquier caso, se trata de una cantidad de ácido que sobrepasa las necesidades destructivas de conservación. Una cantidad sobrante y, sin embargo, no precisamente una ganancia. A veces incluso la sutileza de ser ese plus una extrema acidez del ácido. Un hombre que dispara veneno contra sí mismo a traición. Un hombre tan próximo a saborear su propio líquido letal como los señores de la guerra de apretar el botón. Una persona peligrosa. Trajinando por un recuerdo imborrable, impulsado a la paradoja de conseguir el triunfo social de redimir con su sometimiento a la buena madre frígida. La úlcera es como un amor a primera vista. Un flechazo. Estaba enamorado tímidamente de una mujer que no lo sabía. Cuando la veía, sentía como una sacudida eléctrica en el estómago. Ese fue su primer síntoma. Generalmente, ella lleva nombre de mujer y es, como esa mujer, tan difícil de abandonar que hasta le impone su presencia y el tiempo de los encuentros. Es decir, su ritmo. Asma bronquial. Este es un poema que publicaron en Buenos Aires y que escribí frente a la noticia en los periódicos de la muerte de Óscar Masota. Atrapo en mi boca la luz de un pequeño misterio. Soy un caballo muerto. Una yegua partida en dos por la mañana. Llanura de verdad. Ojos de piel y amianto. Llama embravecida en tus ojos, anfibio mar. Entre la tierra y el universo vuelvo mi sonrisa para que me recojas. Echo trizas entre tus brazos. Vertiente y simiente desesperada. Pequeña muralla contra el hambriento cáncer silencioso. Te nombro y te nombro dura piedra innombrable. Te vigilo. Te espero agazapado con la boca y el culo abiertos. Porque todo lo que entrará en mí saldrá de mí. Palabras para las primitivas cloacas y sus misterios. Suelta una bocanada de humo caliente contra tu deformidad. Pequeño cáncer. Estrangulado entre mis palabras. Antes de nacer. Detengo tu locura. Tu fama de matar. Sería interesante conversar acerca del tema de hoy. El asma. Hay muy poca bibliografía al respecto. Yo particularmente tuve cuatro o cinco casos de asma y particularmente recuerdo uno de ellos. Ese, en especial, fue un tratamiento bastante prolongado. Y la idea mía era versar la historieta de hoy en una conversación sobre ese caso. Traje un libro de medicina interna para que fuéramos haciendo una entrada porque es como si hubiéramos descuidado la generalidad de la medicina psicosomática. Como ahora viene el asma, después viene todo el asunto de renales, entonces sería mejor que nos ubicáramos en qué este tipo de enfermedades. ¿En qué es este tipo de enfermedades? Vamos a hacer una definición tomada de la medicina para ver contra qué hablamos. ¿De qué hablamos? El asma es una enfermedad de las vías respiratorias que se caracteriza por un incremento de capacidad de respuesta del árbol ráqueo bronquial. Esto que dice es interesante. Es decir, que normalmente el árbol ráqueo bronquial respondería, por ejemplo, en el nivel 4. Bueno, cuando va a haber asma, el aparato responde a nivel 2. Es decir, con un estímulo mucho más bajo, responde con tos y broncoespasmos. La tráquea y los bronquios se hacen más sensibles hay una sensibilización, con lo cual nosotros ya podemos pensar en la difunción. ¿Se acuerdan todas las veces que vimos que cuando había un hiper o una hiposensibilidad, un aumento de sensibilidad o una disminución de la misma, se podía pensar en la difunción? Y que las difunciones tenían que ver con las fantasías sexuales, las difunciones en la mujer, pero que después notamos que era algo que les ocurría a todos. El asma se manifiesta fisiológicamente por estrechamiento general de las vías respiratorias, el cual puede curar en forma espontánea o por la medicación apropiada. Es muy importante eso que dice, que puede curar en forma espontánea. Si somos nosotros los que leemos en los cuatro primeros lengrones, ya tenemos tres o cuatro oportunidades para registrar esa enfermedad entre las enfermedades psicosomáticas. Hago un paréntesis. Recuerdo que la investigación psicológica del cáncer se inicia cuando algunos investigadores del campo, entre ellos el doctor Slabenson, un cirujano que operaba el cáncer, se dan cuenta que hay curaciones espontáneas. El famoso cáncer que mata irremediablemente y otras patologías más, empiezan a descubrir curaciones espontáneas o detenciones espontáneas de la enfermedad. Entonces parecería tener que ver que frente al error de la enfermedad como tal interviene el psicoanálisis. ¿Se acuerdan de la histérica? En ella habíamos visto que traía una parálisis. ¿Por qué descubríamos que era una parálisis? Parálisis. Porque era una parálisis con error. A ella no le interesaba cuando paralizaba la mano que también tenía que paralizar el antebrazo. Ella podía paralizar la mano sin paralizar el antebrazo, es decir, se olvidaba, cometía el error en el sistema nervioso. Una hemiplegia es una hemiplegia. Brazo paralizado, pierna paralizada. Entonces cuando se comete un error desde el punto de vista fisiológico, ahí es donde claramente interviene el psicoanálisis. Donde claramente la regulación de la estructura que se presenta, en este caso el asma, no depende de variables bioquímicas o fisiológicas, sino que estas variables son producto efecto de la expresión de un deseo inconsciente. ¿Y qué siente el asmático? ¿Qué sensación tiene? La sensación es la de un coito a gran escala. Empieza con ahogo. Estrechamiento, ¿se acuerdan? En el estrechamiento vaginal se producía el vaginismo. Un estrechamiento. Se ocluyen los lugares por donde pasa el aire. Entonces hay menos cantidad de aire. Se produce un broncoespasmo. Hay espectoración. Hay secreción. Hay achacamiento de las células cilíndricas. Pero eso también ocurre en el cáncer. En el cáncer de cuero de útero, el primer desnivel, antes de que aparezca el papanicolau, que las mujeres están acostumbradas a hacérselo por lo menos, deberían estarlo, porque es muy conveniente como ayuda diagnóstica precoz y por lo tanto de curación posible, fundamentalmente en el cáncer de cuello de útero. Entonces lo que pasa aquí es un achatamiento de las células. Las células pulmonares pierden sus cilias, pierde unos aparatos que tienen y se achatan. Son células cúbicas o cilíndricas y se vuelven planas. Sobre esa primera deformación se instala después, en un caso, la célula cancerosa y en el otro la insuficiencia respiratoria. Esta última trae, en la mayoría de los casos, una insuficiencia cardíaca, por lo menos en el momento del ataque. Se puede morir de un ataque del corazón. Habíamos visto cura espontáneamente. Problema funcional. El asma se manifiesta clínicamente por episodios paroxísticos de disnea, tos y broncoespasmo con sibilancias. Es una enfermedad que se presenta por episodios, como habíamos visto, de la úlcera gástrica, alternándose periodos de exacerbación agudos con periodos asintomáticos. Ya pudimos encuadrar la úlcera dentro de las enfermedades o dentro de la psicosis maníaco-depresivas. Había un estómago deprimido que no soportaba nada, ni un vasito de alcohol, ni una comida fuerte, ni pimienta en la tortilla. Pasado el ataque de úlcera, pasa el momento de exacerbación. Entonces tiene un periodo de silencio ulceroso, periodo del que los estudiosos dicen que es un momento de verdadera manía gástrica. Para ir comenzando vamos a ver el ejemplo del caso que yo pensaba traer. Viene el paciente y se presenta como un asmático y dice que viene a curarse del asma. A pesar de que yo era médico y de que había visto asmáticos en el hospital, me extrañó la contextura física del paciente. En el sentido de que era un atleta, era un karateka importante, un cinturón negro. Cuando no tenía asma, su aparato respiratorio era un aparato tan maníaco como el estómago del silencio ulceroso. En tanto, no solamente podía respirar, sino que bien y que podía respirar para llegar a ser un atleta de ese rango. El ejemplo que traje es nada más que para mostrar cómo existen los periodos de melancolía, de depresión del órgano de la función y cómo hay una especie de manía donde el yo del sujeto triunfa sobre el objeto perdido. En ese momento come piedras, toma vino y no le sucede nada. O bien practica deportes violentos sin que aparezca el ataque o la insuficiencia porque se trata de una insuficiencia respiratoria. Otro signo que sería interesante para catalogarlo como psicosomático es que el paciente recupera sus funciones como si estuviera normal. A la larga, la enfermedad asmática produce alteraciones definitivas del aparato respiratorio. Puede haber un desenquedanamiento mortal. Pero tomada tiempo, la enfermedad es una enfermedad que cura sin secuelas. Porque en los intervalos de silencio respiratorio no hay alteraciones físico-químicas, aunque hay trastornos químicos. Ahora vamos a ver las dos teorías que hablan del asma, pero no hay alteraciones ni anatómicas ni físico-químicas. Las vías bronquiales respiratorias, cuando termina el ataque de asma, alcanzan su responsabilidad y todo su poder y vuelven a ser las que eran antes del ataque. Es otro motivo más para pensar que el asma puede ser tratado como un problema funcional. Aquellos problemas funcionales que se producían por la represión de las fantasías sexuales. Una vez reprimida la fantasía, sube el virus y puede provocarla. El otro elemento fundamental del asma es la presencia de histamina en sus procesos. Hay dos tipos de asma o hay una clasificación que divide el asma en dos. Una sería idiosincrática, porque no saben de dónde viene, y otra alérgica o inmunológica, que tampoco saben de dónde viene. En la inmunológica, la presencia de histamina y la presencia del factor reactivador plaquetario. La presencia de histamina nos hace recordar a todas las alergias, es decir, a las enfermedades de la piel. Si la presencia de histamina no hay alergias o no hay un gran porcentaje de alergias. Por lo tanto, estos investigadores hablan de un asma alérgico, inmunológico y es interesante a lo que lo asocian rinitis, urticaria y eczema. Vamos a ver ahora cómo de lo que se trata es de juntar las historias, en el sentido de que la historia ya está hecha. Ya se escribió que el asma es una enfermedad psicosomática, pero hay que ir a juntar los eslabones. Hay una enfermedad en el niño que se llama asma agudo del lactante a los ocho meses de edad, entre los seis meses y los diez meses. Esa es la terminología francesa, en castellano se llama bronquiolitis. No todos los niños que tienen eczema a los tres meses tienen asma aguda del lactante a los ocho, pero sí todos los niños que tienen asma aguda del lactante a los ocho meses han tenido eczema. ¿Entienden? No todos los niños que han tenido eczema a los tres meses tienen asma o bronquiolitis a los ocho, pero sí todos los que tienen bronquiolitis habían tenido eczema a los tres meses. Cuando son adultos, es probable que primero puedan tener eczema y luego asma bronquial pueden volver a repetir aquella fase de crecimiento y antes del asma tener como dice en este libro rinitis urticaria y eczema reacción positiva de roncha y eritema a inyecciones intradérmicas de extractos de antígenos aéreos lo que es decir sensible lo que diagnostica es que es sensible a eso no que el bicho te lo produce y el antígeno es el que te lo produce cuando te inyectan el antígeno y te sale la reacción no quiere decir que ese antígeno que te da la reacción te produjo la alergia o el asma en este caso sino que eres sensible a ese antígeno todavía no se ha demostrado nada después pueden vacunarte o no por eso que las vacunaciones son a tiro de escopeta te vacunan contra 140 150 polenes diferentes que me imagino que con el masoquismo concomitante en ese tipo de personalidades después de ser vacunada 130 140 veces tranquilizado el masoquismo me imagino que también se tranquilizará su asma el tratamiento que utilizan es un tratamiento sintomático eso es muy importante eso es otra cosa que tenemos que aprender en medicina cuando el tratamiento es sintomático porque no se sabe nada de la enfermedad hay broncoespasmo entonces se ayudan con broncodilatadores hay secreción dan algo para que no haya secreción hay disneas algo para recurrir la respiración es todo tratamiento sintomático lo que es un mal tratamiento es una consecuencia lógica de no comprender la etiología de la enfermedad porque si no el tratamiento no sería asintomático por ejemplo tomemos una encefalitis digo para entender por qué cuando un tratamiento es sintomático el psicólogo social el psicoanalista se tienen que preguntar qué pasa con esa enfermedad cuál es el orden de esa enfermedad porque la medicina no hace tratamientos sintomáticos en una meningitis decíamos en los niños hay dolor de cabeza fiebre y constipación pero constipación de vientre dificultad para evacuar entonces está claro que si el tratamiento es sintomático lo matas le das antipiréticos para la fiebre la fiespirina para el dolor de cabeza y un laxante para la constipación y lo matas en realidad lo que tienes que dar es antibiótico porque el niño tiene todos esos síntomas porque hay una inflamación de las meninges es la capa que recubre el sistema nervioso central por eso que la medicina sintomática es mala de lo que se trata es que la medicina más moderna ya no cura los síntomas sino que trata de curar la estructura de la enfermedad a veces no puede porque porque desconoce la etiología de la enfermedad entonces sólo le queda el tratamiento sintomático a nosotros no nos tiene que asustar la movilización de hormonas del factor antiplaquetario de la histamina porque nosotros estudiamos en los trastornos funcionales como ciertas relaciones intersubjetivas podían modificar la menstruación hacerla venir cada 15 días detenerla por dos meses hacer que una vagina fuera pequeña que después fuera grande que tuviera lubricación que no la tuviera la repetición muestra su mecanismo tuve vómitos tuve náuseas y puede ser hasta por causa física pero después cuando ya no estoy embarazada cada vez que vuelvo a repetir la situación de embarazo sin estar embarazada vuelvo a tener sensación de náusea de mareos el asma aguda del lactante es la que nos va a dar la explicación de todas las otras acontece en un momento especial es muy particular la bronquiolitis es muy particular el sujeto infantil muere por bronquiolitis y la manera de curarlo es tonta se le cura con vapor de agua con agua oxigenada agua más oxigenada el vapor de agua que tiene el oxígeno móvil entonces es como si se le diera oxígeno en el vapor de agua el hidrógeno y el oxígeno están más lábiles y ahí se le hace respirar al niño ya después de este método no funciona con el asma del adulto bueno acontece que la escuela freudiana la lacaniana la alemana hablan de la división del sujeto la espalto la fase del espejo la instalación del super yo donde hay una coincidencia en que este acontecimiento respiratorio del niño es una desorganización corporal con el acontecimiento del tercero no es complicado es así la comprobación del eczema los tres meses y el asma los ocho meses el eczema los tres meses coincide con muchas cosas por ejemplo con la etapa esquizo paranoide de melanie klein pero además el niño a los tres meses ya tiene intento de lo que después va a ser la formación de su cuerpo en la fase del espejo que a los tres meses levanta la cabeza sostiene la mirada y hace ajo a los requerimientos de la madre para que más o menos se vea el niño está relacionado con su imagen o con la madre desde el primer momento de su vida entonces los tres meses corresponderían al momento en que nosotros en un diagrama podríamos empezar a entender la imagen del niño con la madre que va formando al niño que va formando su cuerpo es decir que a los tres meses que si a los ocho meses que es cuando ocurre esto después nosotros llamaremos la barra de la castración pero que es simplemente la aparición del tercero la aparición del padre en la relación el niño hace el asma aguda aquí a los tres meses el eczema corresponde al mismo efecto que luego se va a producir a los ocho meses y que produce el asma pero en un nivel distinto de formación lo que quiero explicar es que dentro de todo el eczema es como lo más primitivo el asma a mi entender el asma a pesar de que tiene todas las características de las enfermedades psicosomáticas tiene algo diferente el sistema que inerva los pulmones es el sistema neurovegetativo ya hemos dicho que las enfermedades psicosomáticas eran diferentes de la histeria y aunque también se producía en el cuerpo la histeria estaba regulada por el sistema nervioso somático mientras que las enfermedades psicosomáticas estaban reguladas por el sistema neurovegetativo el sistema autónomo autónomo de que autónomo del sistema nervioso central un dato clínico donde yo percibo que el paciente que me está hablando es un enfermo psicosomático es la ausencia en la coincidencia de la diferencia existente entre un síntoma y una sola noticia del periódico aunque viene la conciencia en el caso de la histérica la histérica sabe que su síntoma es diferente una noticia en el periódico su síntoma es más importante ella aumenta la tonalidad de su voz cuando habla de su síntoma o de los amores que provocaron el síntoma bueno el enfermo psicosomático no tiene esa percepción volvamos a la primera entrevista con el paciente que vino a la sesión y dijo yo me vengo a curar de las más muy bien cuéntame comienza a contar y me relata la primera sesión en la primera sesión la muerte del padre la relación con una mujer como había comenzado a practicar deporte a los 12 años llevado por el asma todo en el mismo tono afectivo la muerte del padre los dolores de la infancia sus malestares crónicos la vez que le atacó el asma cuando estaba haciendo el amor con una chica y creyó que se moría todo relatado en el mismo tono como si realmente no hubiese intervención de la conciencia como si no hubiese en el sentido de que no se marcan las diferencias afectivas acerca de las situaciones que nos relata en el ulceroso habíamos visto cómo le llega a poner nombre a su úlcera yo también me enteré de esto en la calle un cónsul en milán era las tres de la mañana y le digo que me tengo que ir a dormir mi mujer me espera y me contesta sí yo me voy a dormir con anita yo al otro día le pregunté quién era anita anita no existía entonces ofendido le dijo qué relación había hecho a que yo me iba a dormir con mi mujer diciéndome que él se iba a dormir con una mujer que no existía y me dijo no anita es mi úlcera por supuesto yo era muy joven y no averigué por qué le llamaba anita ahora hubiese averiguado después me encontré con un segundo caso en el hospital cuando ya era médico y me enteré por qué le llamaban de esa manera con un nombre a su úlcera ese es el estilo propio de la melancolía se me muere una persona una persona querida y yo en lugar de abandonarla porque se murió y amar a otra persona me identifico es como si cogiera la otra persona muerta o desaparecida y me la metiera adentro mío lo que pasa es que ese lugar donde la pierdo mete una parte de mi yo una parte de mi cuerpo una parte de mi función en vez de dar por perdida la relación con el objeto perdido puede relacionarse no sólo con personas sino con lugares con objetos lo que pasa es que el melancólico tiene una particularidad la diferencia entre la tristeza y la melancolía es que en la tristeza se sabe cuál es el objeto que se perdió y qué es lo que se perdió con el objeto lo lloro a juan porque era mi amigo y yo lo perdí y cuando lo perdí ya no había la amistad que tenía con él y ya eso lo tengo que tener con otra persona o no lo tengo que tener y ahí me pongo triste en la melancolía en cambio se sabe que pierdo algo pero no sé lo que pierdo y cuando sé lo que pierdo no sé lo que pierdo con lo que pierdo me puedo volver melancólico siempre doy el mismo ejemplo porque yo tuve un caso así si pierdo un escapulario con la foto de mi madre 20 años después de que se murió mi madre cuando murió mi madre a mí no me pasó nada pero cuando perdí el escapulario con su foto entonces yo voy al médico y digo perdí el escapulario y me volví loco doctor en la averiguación él no perdió el escapulario cuando perdió el escapulario recién se dio cuenta de que la madre había muerto hace 20 años la melancolía causa la causa el motivo la pérdida permanece inconsciente esa es una diferencia en cambio la tristeza la causa el motivo de la tristeza aparece en la conciencia pregunta es normal que un niño en esa relación con la madre en la evolución infantil que tenga eczema luego se sea proclive al asma y a otras enfermedades psicosomáticas respuesta que tenga eczema no es normal el eczema es el síntoma más leve digo primitivo porque es una cosa de la piel una cosa como animal se le descama la piel pero es como el síntoma más leve de la desorganización de la pareja él y su madre como mínimo lo que pasa es que no se atienden estos síntomas con el debido respeto es como si ahí se perdiera un carácter de la medicina que tiene con las enfermedades biológicas hubo una época en que no se podía diagnosticar la tuberculosis hace muchos años y entonces lo que le llamaba la atención a los investigadores era la pequeña febrícula de la tarde en la tuberculosis hay una fiebre pequeña de 4 o 5 líneas no llega al grado medio grado 8 décimas a la tarde a las 6 o 7 de la tarde y los tipos investigaban la enfermedad por eso en cambio las enfermedades que nosotros llamamos psicosomáticas se les resta importancia habíamos visto en los trastornos funcionales que no se les daba la debida importancia que no le pueden dar la dimensión que tienen en el asma aguda y así porque en el asma aguda de lactantes yo he tenido muchas consultas en cambio la consulta por eczema se la diagnostica el médico y le manda una cremita no sé pero en el asma aguda el niño aunque no muera parece que va a morir el tiempo se ahoga te pegas un susto entonces ahí vas a averiguar ahí donde la escuela descardó mandaba a las madres a psicoanalizarse sí porque ya lo venimos viendo hace tiempo vimos que el niño no se enferma por sus deseos sino por los deseos de la madre yo estoy explicando esto del niño porque para después entender lo del adulto nos va a pasar lo mismo cuando yo digo que es como una etapa como después pasa en el asma es como si realmente el asma reprodujera a mi entender la vivencia brutal del niño frente al coito de los padres es un hecho masturbatorio el asma hay una masturbación infantil que no es parecida a la masturbación que nosotros recordamos como adultos o como adolescentes es muy narcisística más narcisística que el autoerotismo que representa en tanto es la masturbación que el niño realiza frente al coito de los padres de manera omnipotente donde yo donde siente no importarle que el padre y la madre estén relacionándose y él puede sin la madre y sin el padre el asma reproduce exageradamente igual que el ataque histérico las vivencias de un coito imaginario que el niño puede tener con respecto a los padres el asma normalmente coincide con una personalidad infantil a mi entender tiene algo que ver con el miedo con el terror porque también el ulceroso tiene una personalidad infantil pero pueden tener conductas reactivas es activo es ejecutivo tiene personalidad el ulceroso en el lo más terrible de todo eso es lo que pasa con la curación en tanto el paciente puede llegar a decir durante el tratamiento por favor doctor no me hable de curarme la úlcera o no me hable de curarme el asma porque me vuelvo loco hay una verdadera psicosis en el asma igual que en la úlcera la úlcera si la dejo libre a su desarrollo es probable que cure espontáneamente pero la locura también si no cura espontáneamente produce daño celular entonces cuando produce daño celular decimos que esa enfermedad orgánica lo que está escondiendo es una transformación psicótica de la personalidad la gastritis es neurótica la úlcera perforada sangrante no es neurótica es psicótica hay una desintegración celular y una pérdida de sustancia en el asma hay una deformación celular y una alteración que con el tiempo ya es una alteración permanente después el otro motivo que llama la atención en el asma es la forma en la aparición de los accesos los mismos motivos que el dolor de cabeza o el dolor de estómago o la opresión precordial la opresión precordial la vez tengamos ocasión de verlo alguna vez lo mismo que hemos dicho hoy podemos decirlo de la opresión precordial que después da infarto la forma de aparición tiene que ver con peleas con decepciones cuando las cosas no salen como ellos quieren lo que pasa es que a estos pacientes no le salen nunca las cosas como ellos quieren todos los días tienen motivos para expresar sus síntomas son personalidades infantiles por lo tanto la concepción del mundo es mágico animista ya cuando hace ese ataque de asma ese ataque del mafroditismo que estoy explicando que hace ustedes se darán cuenta cómo él resuelve o quiere resolver con un ataque de asma lo que tiene que resolver con otra persona a esto se refiere la concepción mágico animista es una cosa mágica él piensa que las situaciones de la vida se van a resolver mágicamente en los tratamientos cuando no se habló más del asma el asma desapareció cuando el paciente empezaba a decir o cuando el psicoanalista le recordaba en los momentos que él decía que había progresado sí pero la semana pasada tuvo usted un ataque el paciente exclamaba no me hable usted de eso y en esa contestación consideramos que el paciente ya ingresa en una situación de curación al principio aunque parezca mentira el paciente teme que se terminen los accesos de asma porque que teme la locura al reemplazo le llaman locura a cualquier trastorno de la personalidad porque vieron que las personas cuando dicen que me vuelvo loco no piensan como yo la locura se vuelven locos quiere decir un trastorno de la personalidad los cambios que se van a operar en su vida si no tienen un ataque de asma son insoportables eso es la locura lo que se le hace insoportable es que se va a modificar es como si esa monocordia del principio donde todo el cúmulo afectivo tenía la misma intensidad era para ocultar que lo único que le interesaba al paciente era su asma no era que todo tenía el mismo tono todo tenía el mismo tono de su asma el paciente inicia su curación cuando puede reemplazar cuando empieza sus primeras discriminaciones le gusta eso que está contando y no le gusta que el psicoanalista le recuerde que es un asmático antes no le interesaba todo tenía el mismo color de su asma después la otra diferencia totalmente de mi experiencia clínica entre el ulceroso y el asmático es que el ulceroso corresponde más a la melancolía en tanto existe un autorreproche en los momentos de depresión en los momentos de úlcera que normalmente como en el caso del melancólico corresponden a las personas amadas del ulceroso es decir a las que lo abandonaron en el asmático no existe ese corte no lo he visto a mi entender porque para él autorreprocharse sería hablar del asma si lo explicáramos rápidamente sería en la úlcera hay un objeto perdido en el asma hay una realización o la consumación del incesto el ulceroso se autorreprocha porque tiene de qué quejarse el asmático no se autorreprocha porque tiene que ocultar el delito cometido un ulceroso jamás se avergüenza de su dolor de úlcera como el melancólico que jamás se avergonzaba de decir que era una mierda el ulceroso no se avergüenza nunca el otro día fui a hacer una entrevista en la radio y lo primero que dijo el locutor tengo una úlcera que me mata y me duele el estómago no le importaba nada como un melancólico que llega a un lugar y me dice soy una porquería estoy en ruinas todo me va mal soy un inútil y está diciendo que todos los otros son unos inútiles no tiene vergüenza porque se reprocha en cambio en el caso del asmático yo siento que no tiene autorreproche porque no ha sido abandonado sino que el tipo ha cometido un delito contrariamente a lo que se piensa la sexualidad de esa persona es muy aséptica muy pura muy virginal y muy transparente toda la perversión no es el síntoma no toda la perversidad es el síntoma esa es la perversión del sujeto después mantiene relaciones como puras cosa que también es la diferencia con el ulceroso donde el ulceroso mantiene cierta impurenza en los momentos de silencio de su estómago digamos promiscua o perversa ha sido abandonado por lo tanto triunfa sobre el objeto entra en un periodo de manía la manía se refiere a que puedo con la libido depositada en el objeto ponerla en otro objeto esa es la manía bueno esto no tiene el asmático el asmático queda con culpa después del ataque después del ataque no entra en un periodo de manía sino que queda con culpa estos son todos datos clínicos que sirven a todo para tener una idea al respecto como todo paciente de psicoanálisis el asmático y el ulceroso son pacientes que necesitan una educación en tanto es muy difícil hacerle creer que eso que casi lo mata puede transformar en una relación lo que tenemos que pensar nosotros es que hay parte de ese cuerpo que no está ganado a la civilización en este caso las vías respiratorias y en el caso del ulceroso su estómago en el sentido de que ellos se niegan a que eso pueda transformarse en una relación humana fue tanto lo que hubo que ocultar que hubo que borrar cualquier sugerencia de lo que fuese psíquico eso es también enfermedad orgánica ustedes se dan cuenta de lo que es un cáncer si las investigaciones que se están llevando a cabo no muestran que realmente es intersubjetivo lo que tenemos que pensar es qué barbaridad se está negando o se que se prefiere tener cáncer porque no nos vamos a preguntar con el asma qué barbaridad se está negando que la persona prefiere sentir que puede llegar a morirse por falta de aire y el sobrefuerzo a mi entender y digo a mi entender porque al ser interpretado de esa manera en el discurso del paciente hizo sus efectos psicoanalíticos y terapéuticos también el sobrefuerzo del ataque de asma puede ser el sobrefuerzo que ese niño realmente realiza para ser él el padre y la madre y consumar esa relación en su propio cuerpo es decir en sus vías respiratorias una vez psicoanalizado el paciente o la madre se corta la cadena hereditaria esto es lo que he visto clínicamente la diferencia se genera en el núcleo familiar es como si en el chico psicótico es hereditario claro que es hereditario si para que el chico sea psicótico no se trata de que el chico tenga o no tenga padre sino de que la madre tenga o no tenga padre en el sentido imaginario no en el sentido real entonces claro que es hereditario porque para que haya un niño loco tiene que haber una madre loca sino no hay niño loco miren por dónde viene a ser hereditaria con una madre que no esté loca no hay niño loco es imposible puede haber un niño con problemas de conducta problemas culturales problemas de adolescente pero loco no lo que se reproduce es la estructura son homológicas son homologías son estructuras que se reproducen porque para hablar de herencia tendríamos que hablar de herencia genética no no hay no se encuentra eso no se encuentra nada de eso diferencias entre psicosis infantiles y subnormalidad en una lectura psicoanalítica de los problemas que vamos a comentar podemos decir que tanto la psicosis infantiles como la subnormalidad corresponden al campo de la psicroprofilapsis ostética y del recién nacido en el trabajo que hicimos en el hospital maternidad después de tres años se realizó una muestra en la que pudimos ver que habían disminuido los índices de riesgo antes de la intervención por cada 10 partos había 6 cesáreas o forceps y en la muestra posterior la cifra pasó a ser 1 cada 10 lo que trajo aparejada una disminución de la subnormalidad si muchos de los traumatismos del parto se pueden suprimir con psicoprofilaxis y si las psicosis puerperales manifiestas o latentes que son las que producen niños psicóticos se curan y transforman con psicoanálisis podemos por un lado pensar que las psicosis infantiles no existen y la subnormalidad tampoco y también podemos preguntar a las instituciones por su insistencia en seguir hablando de subnormalidad y psicosis infantiles como ejemplo podemos ver que en el trabajo que se hace en los colegios y equipos psicopedagógicos en los diagnósticos de subnormalidad comprobamos que estando con el niño se lo puede sacar de esa categoría que es una invariante porque según como se mire ser surnormal es decir que es para toda la vida mientras que al pasarlo al rango de psicosis infantil podría ser curable o incurable según la lente con que se mire si se mira desde el psicoanálisis el modo de operar es reunir a los familiares sin los cuales es absolutamente imposible la terapia de la psicosis infantil se trata a la madre al padre y se cura la familia curará de alguna manera el niño si el niño psicótico una institución o un psicólogo le ofrecen un campo propicio le generan un padre pero mi experiencia en los casos en los que no se actúa sobre la familia el niño regresa a encontrarse con el psicoanalista el psicólogo o el psiquiatra a los 17 o 18 años con una esquizofrenia simple en mis investigaciones sobre la subnormalidad puedo citar un caso de parálisis cerebral un paciente que vivió en extremo hasta 44 años normalmente mueren antes la experiencia de este sujeto es que el mismo estudió el mongolismo y la parálisis cerebral y prolongó en 15 años la cifra torpe que da la medicina para la parálisis cerebral a mi entender lo consiguió con la escritura escribiendo esos libros en otro libro leía acerca de la inteligencia en los mongólicos el que el autor proponía una mirada diferente al proceso de la inteligencia y señalaba que un alto número de niños considerados subnormales son en realidad hijos de familias psicóticas o sea no son subnormales el trato que se da a los subnormales en los colegios donde aparentemente se los adapta al escribirlo con los subnormales se lo considera como un maltrato ya que los señalan como subnormales como me doy cuenta por cómo lo mira el profesor en la clase en el sentido de la asignación de tareas para asignarle una tarea tiene en cuenta la tara del subnormal sin embargo esa misma maestra para darle una tarea a un niño que no está catalogado de subnormal no tiene en cuenta las subnormalidades de ese niño que tal vez no controla esfínteres no tiene en cuenta que es caprichoso para comer y quiere el vaso azul sino que le enseña a comer con el vaso blanco cuando al subnormal se le asigna tarea teniendo en cuenta la tara la intención que veo en lo que hacen en los colegios normales con ellos es mantenerlos como tales para conseguir la integración tendría que estar la maestra tan psicoanalizada como para que cuando le asigna una tarea al subnormal pudiera hacerlo sin tener en cuenta la supuesta minusvalía hay que tener cuidado con quedarse en la apariencia a la hora de considerar estas problemáticas no sé muy bien aún cómo explicar lo que ocurrió con un niño que conocí hace un año porque no ha empezado ningún tratamiento y sin embargo se ha transformado cuando lo conocí era grande como yo y no decía nada no reía no sonreía habían ido a vivir al edificio donde él vive seis o siete psicólogos que no hicieron especialmente nada le daban algunas palmadas en la escalera cuando lo veían le tocaba en la cabeza no no sé pero el caso es que ahora el chico es otra cosa parece como los otros chicos y hasta juega con ellos cuando yo llegué a la casa el chico era subnormal en cambio ahora está jugando con otros chicos y ya no lo distingo lo tengo que buscar y lo busco porque estoy estudiándolo para ver cómo ese proceso social actúa sobre él si el campo de la psicosis infantiles es el de la salud mental podríamos pensar que si prestamos atención desde el momento en el que la pareja se reúne y decide conversando que va a tener un hijo habría una posibilidad teórica de disminuir la psicosis infantiles y la mayoría de las subnormalidades en el síndrome de dan hay una alteración cromosómica el nivel de transmisión de la programación cromosómica es el lenguaje o como un lenguaje igual que el inconsciente por lo tanto la transmisión puede ser alterada por las mismas leyes que transforman el lenguaje con respecto al autismo 33 médicos israelíes encontraron una sustancia en todos los casos de autismo esta sustancia estaba provocada porque de repente células macrófagas digamos capaces de comer partículas grandes comenzaban a comer ciertas partículas y las hacían desaparecer del sistema lo que supuestamente daba lugar al autismo lo que no se explica es por qué se produce esta actividad en las células macrófagas esa es la interrogación nadie se anima a decir que la situación es inmodificable con lo que ahorraría mucho dinero todos los estados del mundo la rubeola los primeros cuatro meses de embarazo produce malformaciones en un alto porcentaje sin embargo no está claro indicar el aborto terapéutico en los casos de rubeola antes del cuarto mes de embarazo el inconveniente con el niño psicótico es la ansiedad que se despierta en los terapeutas que es la misma ansiedad que nos presenta cualquier paciente psicótico en la transferencia que se establece cuando estoy con el niño en el grupo en mi consulta el niño se me muestra como un niño totipotente como todos los niños a veces caigo en la ilusión de que con breves interpretaciones haría de ese chico un chico normal y a veces se consigue con algunas interpretaciones el niño recupera una función perdida lo que pasa es que esto es confundir la etiología con la enfermedad es curar en el hígado lo que realmente se produce en el bazo creer que al chico lo voy a curar de esa manera sin tener en cuenta que lo que le pasa también en la familia en tanto el niño no desea exactamente sino el deseo de la madre para liberarse de esto hay que crecer y en algunos casos como en el nuestro psicoanalizarse durante varios años tomamos al castor por ejemplo para decir que es lo más parecido a un ser humano porque este bichito cuando nace no sabe nadar y si no sabe nadar el castor se muere tampoco sabe construir sus casas es algo que le enseñan cuando nace nadar y construir las casas dos funciones vitales para el castor eso es similar a lo que le pasa al ser humano que tiene esa desgracia esa carencia fundamental todo le tiene que ser dado no trae nada ni su cuerpo porque su cuerpo sin el auxilio de la función madre deja de ser su cuerpo muere pierde sus funciones vitales la atención del niño psicótico es revolucionaria por eso no prospera lo revolucionario es que para atender a un niño psicótico hay que atender a 10 o 15 personas el padre y la madre por lo menos luego la tía que tiene una influencia nefasta sobre la nena el amante de la madre revolucionario también quiere decir revulsivo y por eso hay una una fuerte oposición a hacerse cargo en el sentido que dice el psicoanálisis que hay que hacerse cargo de la subnormalidad y de la psicosis tomando el cuerpo familiar como un solo cuerpo sería el cuerpo familiar subnormal o el cuerpo familiar psicótico eso es lo que no quiere aceptar la familia la familia prefiere tener un hijo psicótico a tener un aspecto de su cuerpo psicótico he observado en el tratamiento de niños psicóticos que suelen tener una madre frígida frígida total o sea que ni siquiera en el parto han sentido nada se me ocurrió eso en relación al cuerpo psicótico del que usted habla la frígida es decir la falta de deseo por el padre dificulta la entrada del padre en la relación materno infantil porque el padre entra por el deseo de la madre y si no no entra no es un problema de padre fuerte pues por más severo que sea con el hijo si la mujer por medio de su deseo no hace intervenir al hombre en la relación que tiene con su hijo este vive toda la vida con su madre lo que hace de él un psicótico el deseo de ella por un hombre produciría una interrupción en la célula narcisística ella no tiene deseo por lo tanto no hay interrupción pero qué pasa en la célula narcisística al niño le pasa lo mismo que le pasa a la madre y por eso se encuentra como psicótico el niño siente los mismos deseos que la madre que en realidad es frígida porque teme la erotomanía este modo tan sugestivo de la madre provocan el niño una gran energía sexual cuyo modo de expresión dado por la madre es la frigidez es decir la represión la disociación si la madre es un poco más perversa menos frígida no da un psicótico sino un perverso que es otra cosa es interesante señalar de estas madres frígidas que como la conciencia ellas no sienten el tocamiento del cuerpo del niño siempre adquiere niveles de promiscuidad a la mirada de cualquier otra madre sensible una madre sensible cuando da la teta tiene que hablarlo con alguien porque lo que siente son deseos sexuales y fantasías a veces también excitación hay que acostumbramiento pero por momentos acontece en un ser sensible esa sensación esa zona erógena la madre frígida no siente esas cosas no siente nada no presta atención a la sensibilidad del niño mientras que una madre sensible tiene un cuidado por el cuerpo del niño es decir supone el cuerpo del niño sensible si la llegada de un tercero no sólo no hay interrupción sino que hay negación de la existencia del niño como otra cosa diferente de ella y lo que hay es un niño como ella un niño que es ella para no asustar ni a los niños ni a los padres yo diría que en toda psicosis infantil la resolución está en la identidad sexual y en la psicosis de los padres de cualquier manera lo que plantea la subnormalidad es más problemático que lo que le plantea la psicosis infantil los niños diagnosticados como subnormales y que en realidad son psicóticos hijos de familias psicóticas con el tiempo van a ser salvados cuando se siga construyendo dentro de la salud el psicoanálisis estos niños condenados a ser subnormales van a pasar a ser psicóticos infantiles se exigirá en algún momento el tratamiento a la familia se logrará recuperarlos el problema es cómo pensar la subnormalidad mandó a un especialista y me dice estos cuatro son subnormales es que lo que le hace pensar un especialista avanzado psicoanalista moderno que en ese grupo hay nada más que cuatro psicóticos y no ocho abusándonos del poder médico y sabiendo los resultados del tratamiento familiar yo podría decir que son ocho psicóticos y que no hay ningún subnormal por lo tanto toda la familia al tratamiento esto que parece un corto de laurel y hardy produciría transformaciones espectaculares la pregunta es sólo una cuáles son las circunstancias donde una interpretación transforma el soma voy a poner el ejemplo de una persona de 75 años lo veo hace 20 días hace dos años esta persona veía con los dos ojos ahora tiene un proceso de cataratas en los dos ojos le operan un ojo y queda con el 20 por ciento de la visión de ese ojo y en el otro sin visión es un escritor estuvimos conversando me dijo que hacía dos años que no escribía y hoy me dice estoy escribiendo día y noche que habrá sido será madrid el clima de madrid vino a madrid hace 20 días habrá sido la conversación desde el lugar de la escritura él se hace la misma pregunta que nosotros qué fue lo que hizo efectiva la conversación porque fue la conversación pero lo que se nos escapó es que la hizo efectiva el lugar el modo el tono la articulación de las palabras que fue la disposición que traía el señor de volver a escribir en madrid después de encontrarse conmigo estábamos hablando de la vida y de la muerte es un hombre de 75 años dos años sin escribir estaba a punto de morirse ahora todo empieza a girar nuevamente él mismo se preguntaba sin tener la capacidad psicoanalítica que fue lo que hizo efectivo todo esto bueno yo creo que hay que plantearse el tratamiento psicoanalítico de los subnormales en ese nivel para investigar la situación temporoespacial donde una interpretación es capaz de transformar el soma hasta ahora a la psiquis a la palabra se le atribuye la capacidad de deformar hasta aquí estamos de acuerdo pero parece que no le damos a la psiquis la capacidad de reconstruir o de construir una cosa nueva de hacer crecer algo que encogió de unir algo que se fragmentó si lo fragmentó la palabra si lo inutilizó la palabra porque la palabra no va a tener el poder de transformarlo en otro sentido yo que soy una persona que funciona con el 50% de mi materia nerviosa quiero decir que la parte que se le lesiona al subnormal que yo miro con mis ojos la miro con el 50% de mi sistema cerebral funcionando y el otro 50% quieto esperando que lo haga funcionar toda la historia de casi 50.000 años para enseñarnos a usar la mitad de nuestro sistema volviendo a los niños observamos que es en la boca de los padres y de los tíos donde se produce la alteración del electrocefalograma cuando el niño tiene cuatro años yo he visto como una pareja que estaba un subnormal como ven el tema es fantástico una pareja tenía miedo de tener un hijo subnormal y hablaban de eso ella consultaba averiguaba insistió tanto que tuvieron un hijo subnormal no me dieron ese caso pero seguro que hubiese podido mostrarse como esa pareja gestó un subnormal todo niño tiene una deficiencia yo veo cómo crecen los niños crecen heterodoxamente por más severos que sean los padres por lo tanto hay funciones que desarrollan más que otras siempre en alguna mirada muy crítica el niño es un poco subnormal en algún aspecto hasta que alcanza su estado adolescente a la edad que llamamos del pavo si soy muy organicista meto a todos los chicos en el manicomio porque son todos como tontos pero aunque a algunos les dure hasta los 50 años la tontería es parte de esa etapa hay una gran energía sexual que tiene que ser reprimida porque no tiene cauce es la época en que sale todo para adelante y los chicos tienen que guardarlo todo porque tienen que estudiar matemáticas cuatro más cuatro son ocho justo en ese momento se les exige una simbolización y ellos lo que quieren es cagar mear follar cortar todos los infinitivos que se les ocurran hasta aquí hemos visto epilépticos maltratados pueden aparecer como subnormales familia muy psicótica pueden hacer aparecer a sus hijos como subnormales aún los subnormales esos que quedan descartados yo pienso que si cambia la actitud de los psicólogos y de los maestros se conseguiría un aumento de la eficacia de esos chicos y ese cambio de actitud sería un cambio imaginario tal que conseguiría ordenar al subnormal sin tener en cuenta su subnormalidad para que el niño se me aparezca como niño psicótico la desaveniencia de ese matrimonio tiene que ser muy grande si me la imagino lo primero que veo no es que ella está loca sino como a él como él la esclaviza si me detengo en eso primero de todo cometo una contravención que quién sabe si me será perdonada y me pierdo la posibilidad de encontrarme con la etiología de la enfermedad del niño que es por lo cual yo fui llamado la madre psicótica ahora se me plantea un problema ideológico el sometimiento de la mujer lo visualizo en el 99% de los hogares que corresponden a los niños que luego van al hospicio no digo que no me puedo ocupar de eso otro sino que no me puedo pasar es como si entrara en una institución me se me cierran las puertas si hago lo que no se debe si hago más de lo que dije que iba a hacer se me cierran las puertas de la familia y ya no la tengo a ella ni al niño ni a nadie y como mi objetivo era tener acceso a la familia porque la familia estaba la causa que producía la enfermedad del niño tengo que encontrar el modo de permanecer en relación con la familia y lo voy a conseguir si no altero ninguna de las leyes que constituyen materialmente a esa familia lo mismo pasa cuando viene la gente con problemas sexuales si yo sea que a la larga voy a producir una separación porque sé que la histérica está con el impotente con el eyaculador precoz porque porque es histérica y si hago que deje de ser histérica no va a querer más a un eyaculador precoz un eyaculador precoz está con una histérica porque es eyaculador precoz pero si le curo la eyaculación precoz no le va a gustar más una histérica claro que también es imponerle a una persona que resuelva con el otro o sea otra vez se plantean problemas filosóficos ideológicos por todas partes cosa que no acontece cuando se cumple con todos los requisitos psicoanalíticos y se dice esto es psicoanálisis el paciente entra en un laboratorio y no es que no sea importante lo social lo artístico lo vivencial si son importantes pero no los vamos a tener en cuenta es un laboratorio cuando tratamos parejas familias lo del laboratorio no es tan claro a un paciente le puedo explicar que eso es un laboratorio y que de ninguna manera puede hablar ni vivir fuera de la sesión como lo hace en sesión en la familia voy a intervenir para que viva decir que eso es el laboratorio porque ahí es donde se trataría de ver si soy capaz de que transformen la manera de comunicarse conmigo con el hijo enfermo la terapia familiar es claramente la vida en psicoanálisis se recomienda insistirle al paciente sobre la diferencia entre su tratamiento y su propia vida cuando se está al frente de un paciente se le puede decir esto es como un taller mecánico no es la carretera el paciente lo va a entender estamos probando vamos a saltar una cuesta saltamos una cuesta después en la carretera no hay cuestas es todo recta a una familia en cambio no se le puede decir eso porque es mentira porque es en esa transformación donde lo que se transforma es toda la vida familiar por eso es tan difícil podemos volver a preguntarnos qué es lo que hace eficaz la intervención no se puede generalizar pues cada caso tiene que ser estudiado cuando se dice ayuda a los subnormales hay que dudar el especialista tiene que dudar por lo que le están haciendo creer es que normalice la subnormalidad pero no haciendo normales a los chicos sino que normalice que de norma de lo que es un normal es tal cosa o tal otra para empezar a empaquetar a gente y meterla en el saco de los subnormales yo creo que a eso no se tienen que prestar es un normal bueno quiero verlo quiero ver a la familia el chico habla de una tía rosa a ver quién es la tía rosa donde vive que venga la tía porque tal vez es la única que habla que la mamá no habla en los subnormales pasa mucho de eso porque hay un problema de negación de la diferencia sexual y a veces se le atribuye a los subnormales la carencia y a los normales la tenencia en lugar de atribuirle la carencia a los hombres y a las mujeres con la intención de negar la castración materna se atribuye esta ausencia a los no normales a los subnormales en un hombre se puede interpretar a un niño subnormal o a un adolescente subnormal se le puede interpretar que él es subnormal porque no quiere darse cuenta que es un hombre diferente a las mujeres porque eso sería aceptar la castración de la madre la castración de la madre es aceptar que no puede ser el otro que al otro no lo voy a tener y que precisamente la interrupción que produce la diferencia es lo único que lo hace gozar pero goza porque va a morir porque la misma reproducción le está diciendo que es mortal y entonces negar la castración de la madre es negar el goce y negar la existencia material finita del ser humano no es que uno quiere una mamá grande y poderosa sino que mientras la madre es grande y poderosa él es inmortal y los sexos no existen y aquí terminamos la lectura de este libro freud y lacan 6 clínica psicoanalítica de miguel oscar menaza publicado en la editorial grupo cero y aquí terminamos la lectura de este libro freud y lacan 6 clínica psicoanalítica de miguel oscargaba le dieron el goce y